La prisa, también para mostrar que en casa ha sido el equipo sólido, que es un contendor a la lucha abierta por el liderato y también por el título y quizás dependiendo de lo que pueda pasar en el futuro, hasta un mensaje para más adelante en instancias donde hayan ida y vuelta en estos enfrentamientos definitivos que nos ofrecerá la segunda ronda. El Clásico tiene muchos ingredientes y tiene un día espectacular en San Juan de Tibás y una transmisión que gustaba disfrutar desde muchos ángulos aquí en su Teletica Canal 7. Empezamos con la previa del Clásico entre Zaprisa y la Liga Deportiva Rajoy. Amigos, ¿qué tal? Buenos días, amigas, bienvenidos. Aquí estamos en Teletica Deportes. Antes tendremos un segmento informativo para que ustedes se enteren de algunas cosas que han pasado en el mundo y después ya nos meteremos de lleno al Clásico con todos nuestros compañeros desde el Estadio Ricardo Zaprisa. Como ustedes ven, es una mañana maravillosa, un día espectacular aquí en San José, particularmente en Tibás, donde, como ustedes se dan cuenta, la atmósfera está creada para que disfrutemos de un gran partido, con una cancha del Zaprisa que luce impecable y con un estadio que no dudamos se va a llenar a mando poder para ver cómo se citan los dos equipos más protagonistas de nuestro fútbol y que de paso están disfrutando de buenos momentos cada quien llega con rachas distintas a este partido. Pero hay un acontecimiento antes que creo que es importante que tenemos que visualizar y tenerlo claro. Y es Andrea Vargas, porque las cosas importantes hay que darle la importancia del caso. Andrea Vargas ayer volvió a sorprender a todos, volvió a lucirse, lo hace con un nuevo récord nacional, nuevo récord centroamericano. Andrea, la verdad, sigue dando de qué hablar. Andrea Vargas llega a segunda en su hit semifinal y con esto, pues, la ilusión de una costarricense que sigue haciendo enormes cosas y que cada vez que compite sorprende, sorprende y sorprende. No hay otra cosa más con Andrea. Hoy tiene un hit semifinal muy complicado. Tendrá como protagonista dentro del hit a Tommy Amundsen, que es la número 4 del mundo, y a Yannick Brown, la número 2 a nivel mundial de la temporada. En su hit semifinal, hoy clasifican solo 2 de manera directa y las demás serán por tiempo. Serán 3 hits eliminatorios. Andrea estará compitiendo cerca de la 10-18. Aquí está la muestra de esa técnica impecable de la costarricense que ayer, pues, sigue demostrando que tiene para seguir dando, para seguir sorprendiendo, para seguir mejorando sus tiempos. Estaremos muy pendientes. A las 10-18 estará compitiendo. Andrea, vamos a intentar tener para ustedes la imagen de esta competencia porque estamos todos muy pendientes de lo que está haciendo allá en Doha, Catar. Bueno, la fecha del fútbol nacional, como ya lo anunciábamos, ha arrancado desde anoche. Aquí está el detalle de este partido entre Pérez Celedón y Santos. Juego que terminó ayer con esta victoria para el equipo de Pérez Celedón. Con una cuota de polémica por el cierre del partido, pero bueno, no es culpa de Pérez y de Santos. Son decisiones de los árbitros también que ocurren. Eso es un duelo directo porque van a ver cómo se estrecha todo. Zapriza la liga, otro juego directo por el liderato, por ese segundo lugar. Zapriza que ya vio que el Santos no se le acercó y tiene opción de abrir un espacio de puntos entre ellos dos. Mientras cierra lo de la liga. Y la liga que podría golpear la mesa y definitivamente casi que firmar el liderato de nuestro balumpié. Universitarios Grecia hasta las 11, 35 Limón contra Guadalupe. Cinco de la tarde, otro partido de correspondencia directa. Herediano Cartaginés, lo tendremos aquí en Teretica. Y también el juego entre San Carlos y Jicaral. Pues es de dos equipos que tienen protagonismo en esa zona de clasificación. Pérez y León Santos, ayer el equipo de Santos hizo interesantes cosas en los primeros instantes del partido. Pero Pérez mantiene su orden. Llega poco, al menos en la primera parte. Y fue contundente aquí Venegas que saca este remate. Después van a ver cómo se abre este balón para Castillo. No lo piensa dos veces. Saca un muy buen centro. Y Paulo Ascurra estaba solo destapado para colocar el 1 a 0 a los 27. Los Guerreros del Sur abrían el marcador. Tomaban la ventaja. Era la segunda llegada después de que un equipo de Santos se había insinuado con alguna constancia. Y quizás no con tanto peligro, pero estaba ahí. El Santos hizo modificaciones llamativas para el arranque del segundo tiempo. Y empezaron a dar resultados. Primero vemos a José Sánchez con este disparo que se va abierto. Y poco a poco el Santos empezó a visitar el área de Pérez. Este es un gran remate. Y Ederson López, la intervención de Ryan Segura no pudo ser mejor. Aquí una mala salida le permite a Malik Foster encontrar a este joven llamado Josimar Méndez. 17 años. Marcaba su primer gol en el fútbol nacional el Siquirreño. Con mucha categoría, encuentra el espacio y sin pensarlo dos veces saca un muy buen remate imposible para Ryan Segura. Y aquí está la jugada de la polémica. Porque hay un empujón del futbolista de Edel Santos a J.K. Venegas fuera del área. Y después Venegas cae dentro. Ahí está. Y el árbitro considera que es penal. No hay falta abajo. Es arriba el empujón. Y si fue falta, si le hubiera señalado como falta, le dio a ser fuera del área. Pero bueno, eso ya no es culpa ni de Keylor Soto ni de los guioneros del sur. Porque señalan el penal y a falta de un minuto Keylor logra marcar el gol del triunfo. Un gol que ustedes van a ver, tal vez no se refleja en los primeros seis de la tabla de posiciones. Ya lo vamos a tener aquí en el detalle gráfico. Pero que sí estrecha toda la competencia. Vean aquí lo que pasa. La Liga tiene 36 puntos y Zapisa 27. La Liga puede extender esa ventaja a 12 puntos y alejarse casi que definitivamente. Hoy puede la Liga golpear la mesa, firmar su momento y firmar el liderato. Casi sería un hecho si consigue la victoria. Zapisa, mientras tanto, podría recortarle esa cantidad de puntos al equipo de la Liga. Acercarse a seis con un partido pendiente y esperar resultados. Lo importante para el Zapisa, al menos de lo que quedó ayer, es que el Santos ya no se acercó. Zapisa podría sacarle hoy siete puntos al Santos y gana. O podrían ser cinco si empatan. Pero lo que le pasa al Santos es lo siguiente. Tiene el acecho de Herediano o Cartaginés porque juegan entre sí. Algunos de ellos dos podrían pasarlos, no los dos. O lo podrían alcanzar porque si empatan los dos llegan a 23 puntos. Puede ser alcanzado y superado por San Carlos o Gicaral. No los dos. Uno de los dos porque juegan entre sí. Si los dos empatan, también empatan a 23 puntos al Santos. Es decir, con empates en esos dos partidos directos tendríamos cinco equipos con 23 puntos. Pero habrá que esperar a que los partidos se realicen. Vamos a la siguiente parte de la tabla para que vean lo que les digo. Ahí está Gicaral con 22 puntos. Gicaral podría superar a Santos o empatar con San Carlos y quedar en 23. Guadalupe con una victoria llega a 21 y se acerca. Y gana los guerreros del sur, están a 18 puntos. Es decir, hoy el tercer lugar que es Santos que tiene 23 puntos. Solo le saca cinco puntos al noveno lugar que es el equipo de Pérez Celedón. Si muchos de estos resultados que les acabo de denunciar se dan, tendríamos ese acordeón cerrándose del puesto tres al puesto nueve. Pero los partidos hay que jugarlos y hay que ver qué resultados se generan este día domingo. Grecia tiene 14 puntos, 12 tiene Limón y los guerreros tienen 10. Son los que están ocupando esas incómodas posiciones. En el goleo, Franza Mora hoy podría jugar, tiene 10. Jay Boniz ayer recibió descanso, tiene 10 tantos. Y Jay Boniz irá con Jamaica a partido de Liga de Naciones. Virega no dudamos que jugará el día de hoy. Francisco Rodríguez igual para el equipo de Rediano. Lassiter lo hará con la Liga y Saborío con San Carlos. Son los máximos goleadores de nuestro fútbol. La pausa y cuando regresemos tendremos detalles del fútbol internacional. Y por supuesto, ya tendremos también el clásico. Más adelante aquí en Teletica lo vamos a disfrutar. En Teletica Canal 7, en Teletica Radio. Y llame a sus amigos, si están fuera del país, en el app de 3D+. Estará disponible para que no se lo pierdan. Tendremos la competencia de Andrea Vargas. Estamos haciendo todos los esfuerzos para traerles este desenlace. Ya hay dos semifinales que se han realizado. Pero bueno, ya casi lo tenemos. Vamos a hablar del fútbol mexicano. Ayer se enfrentaban León y Veracruz. Hubo un clásico joven con Cruz Azul y América. Un partido interesante entre Tigres y Santos. Pero hubo mucho fútbol en México que vamos a reseñar. El León de local, la verdad que se le complicó el partido. Vean ustedes aquí cómo este de defensa. Herrera, extiende el brazo y le mete la mano al balón de manera infantil. Infantil, el árbitro claramente señaló el penal. Y el equipo de Veracruz que jugaba con 10. Encuentra en Brian Carrasco el gol de la ventaja para los tiburones. Joel Campbell que entró de cambio. Van a ver ustedes lo que hizo. Jugó bastante bien Joel. Vean el centro que saca para que Luis de Chapito Montes marque el único gol del Santos a 4 del final. Terminó empatando a León sobre la hora contra un equipo que estaba con 10. La verdad muy complicado. Partido de volteretas. Julio Domínguez abrió el marcador para Cruz Azul. América lograba igualar con Guido Rodríguez al 37. América a las águilas. Le daba la vuelta al marcador. Gran remate de Henry Martín para el 1 por 2. Fue expulsado Roger Martínez y el partido cambió totalmente. América se quedó con 10 y la reacción de Cruz Azul fue tremenda. Primero vimos a Pablo Aguilar. Roberto Alvarado pone el 3 por 2. Ojo las salidas por parte de Cruz Azul. El pivoteo de Caraglio y la intervención de Orbelín Pineda que saca este disparo para vencer a Ochoa. 4 por 2. Mala salida de la América. Y llegará Jonathan Rodríguez con esta sutileza. En un palmo de cancha lograba tocar la pelota por encima. Y sí, Cruz Azul apalió a América. 5 a 2 en el Azteca. Claro, administrativamente local fue Cruz Azul. Los dos usan el mismo estadio. Otro que apalió su rival de manera inesperada porque Santos ha sido protagonista es Tigres. Primero Lucas en Arayan al minuto 11. 1-1 a 0. Va a llegar este centro para que André Pierre Guignac, el francés, marque otro gol más. El hombre hasta un selfie se tomó. Después del tanto, aquí va a llegar esta mano en el área a la chilena o la media volea de Guignac. El árbitro señala. Será el mismo francés. Aquí vemos la repetición. Cómo le mete el brazo. Le cambia totalmente la trayectoria al balón. Y llegaba entonces el cobro de Guignac. Un balazo del francés para, creo que subió el 111 con Tigres. Y después, en esta pelota que queda suelta, Guignac quiere otro lujo. No lo consigue y el Arayan sí lo firma. El marcador definitivo fue de 4 a 0 victoria para el Tigres ante el Santos. Santos que era líder. Y la cosa se le complicó. Guadalajara, la Chivas, enfrentando a Pumas. Ahí, una falta, un empujón señalado por el árbitro. Y va a llegar este penal cobrado por Alan Pulido al 37. Y el chiverío tomaba la ventaca. Pero, se le quema el pan en la puerta del horno a Chivas. Minuto 91. Y en qué cabezazo extraordinario de González, de Carlos González. La pega como con la coronilla y la mete en el ángulo. Y el marcador final fue 1 a 1 entre estos dos. Y casa el líder con 24 puntos. Deben ustedes, Santos Laguna se dio. Llega a 23. América, a pesar de la derrota, es tercero con 21. El León de Campbell está cuarto con 20. Tigres tiene 20. Y el equipo de Pachuca tiene 10. Otro que fue titular ayer para los intereses de Costa Rica fue Keilo Navas. Enfrentando el periante de París y el marco Alan Gantz. Vamos a las imágenes de este partido en el Parque de los Príncipes. 47.700 personas. Bueno, fue otra jornada muy tranquila para Keilo Navas. No tuvo mayor exigencia y el PSG llenó de goles a su rival. Aquí esta primera intervención de Keilo. Cerrando el ángulo y definiendo, evitando la posibilidad que Elan Gers propiciaba en ataque. Minuto 13. Ander Herrera va a encontrar a Sarabia. Que hace esta muy buena jugada. Y Pablo Sarabia, a los 13, abrió el marcador para el equipo parisino. 1 a 0 estaba entonces el marcador en ese instante. Vamos a más posibilidades porque Mauro Icardi, el argentino recién llegado. Conseguía entonces el gol al 37 para el 2 por 0. Al minuto 59, Idris Agüey. Así llegará el gol. En esta cantidad de intentos que finalmente capitaliza el equipo del Paris Saint Germain. Y al minuto 90, Neymar. Para no faltar con la cita regular. Neymar se encargará del cuarto. El PSG logra la victoria. Y sigue más firme que nunca como líder de este fútbol francés. Alguna otra insinuación de La Mier. Pero sin mayor oportunidad de éxito. 4 a 0 el marcador final. Cuando señores, aquí estamos con señal en vivo. Ya vieron a Andrea Vargas. Andrea Vargas en el Gino Eliminatorio. Esta es la imagen en vivo desde Toca. Aquí vemos a Janet Brown, que es una de las más connotadas velocistas de este hit. Esta es Reta Hursk de Finlandia. Y cierran el carril 9 a Anne Sager de Bélgica. Estas son las competidoras del tercer hit eliminatorio. Recuerden que clasifican 8 a la final. Ya se completaron dos hits. Donde el mejor registro por ahora. Lo tuvo Daniel Williams de Jamaica con 12.41. Clasificó, como también ya clasificó Nia Ali de los Estados Unidos. Ha clasificado también Kendra Harrison y Megan Tupper. Y está a la espera de lo que pueda pasar con este hit. Para determinar cuáles serán las 8 que clasifican. Es decir, las dos primeras de este hit clasifican. Y si no, si gana el hit, todavía por tiempo se podrían colocar dos más. Así que vamos a ver qué pasa con Andrea. Aquí estamos listos para traerles este detalle. Señal en vivo. Desde Doha. Ahí ven ustedes, carril 4. Andrea Vargas. Muy atentos todos a ver cuál es el enlace. Andrea ha sorprendido enormemente por su expedita salida. Por esa velocidad, esa potencia. Esta imagen es en vivo desde Qatar. Para traerles a ustedes este detalle de lo que pasa con Andrea Vargas. Y aquí salen. Atención con Vargas, que va muy bien. Andrea va muy bien. Recuerden que clasifica las dos primeras. Tiene el cierre. Tremendo cierre. Andrea va a llegar en el tercer lugar. Llega de tercera y vamos a ver si le da tiempo. Si el tiempo le asiste para clasificar a la final. Bobby Amussan de Nigeria se deja el primer sitio. Aquí lo vemos. Amussan con el primer sitio. 12.48. Brown 12.42. Y la tercera es Andrea Vargas con 12.65. Clasifica las dos primeras y estamos a la espera de ver si el tiempo le da para que Andrea pueda clasificar a la siguiente ronda. Ya ahorita tendremos esa oportunidad de verlo. Bueno, increíble el tiempo de Andrea. 12.65. Bueno, establece otro nuevo récord centroamericano. Ella sigue bajando las marcas. Sigue mejorando sus tiempos. Es impresionante lo de Andrea. En cada competencia sigue generando mejores sensaciones y mejores registros. Hoy acaba de establecer un nuevo récord nacional y a la vez nuevo récord centroamericano. Andrea Vargas, estamos todos a la espera de ver cuando ya se barajen todos los tiempos si ella puede clasificar. Hay una enorme atención sobre Andrea. Ha llamado poderosamente la atención. Aquí vemos la competencia. Su técnica es tremenda. Vean cuánta presión genera sobre las competidoras. En el cierre hay un esfuerzo muy llamativo que se logra generar. Y queda de tercera. Pero bueno, estamos a la espera del registro final para ver si definitivamente Andrea califica o no califica al desenlace. Hay una dolorosa caída que vimos ahí en el cierre. Mientras vemos estas repeticiones, en cualquier instante nos estará ofreciendo ya la tabla primero de este hit y luego de la final. De quiénes son las que califican a la gran final. Pero Andrea logra este registro. Aquí lo vemos una vez más. Entonces, Toby Amoson de Nigeria es la que clasifica directo. Yannick Brown, segunda. Andrea, con nuevo récord personal y nuevo récord centroamericano. Con 12.65. Así quedó el hit. Vamos a ver. Ya dos hits terminaron. Eran tres. Vamos a ver si nos dicen cómo queda para la final. Yo estoy casi seguro que Andrea tiene tiempo para clasificar. Bueno, no lo tenemos ahorita, pero bueno, ya tendremos el detalle. Vamos a irnos a la pausa y esperaremos nada más la información, la confirmación de esto. Pero, bueno, lo importante es que Andrea sigue haciendo grandes registros. Y dando, nos sigue sorprendiendo cada vez que corre Andrea. Nos regala más y más calidad y más y más sorpresas. Vamos a la pausa. Recuerden, hoy es el clásico aquí en su teletipo. Clasificó, clasificó a la final. Está en la final, entonces, de los 100 metros con vallas. Esta final será hoy a las 11 y 50 de la mañana. Claramente, al medio tiempo, esperamos tenerles algún detalle de lo que pase con Andrea. Así que, una enorme alegría porque Andrea Vargas ha clasificado a la final de estos 100 metros con vallas allá en Doha, Qatar. Bueno, vamos a ver algo más para cerrar este informe de Letica Deportes. Fútbol inglés, el Liverpool se enfrentaba a Leicester City, uno de los equipos que en años pasados fue enorme protagonista. El Liverpool en casa, en el estadio Anfield, se enfrentaba entonces al equipo de Leicester. Están en las acciones del partido un error, una condescendencia que con Sadio Mané no se puede tener. Mané al 40 aprovecha para abrir el marcador. Emané se convierte en algo así tipo Lewandowski, ¿verdad? Esos hombres que casi todos los fines de semana o cada vez que juega a Liverpool lo encontramos en las hojas de anotación. Sin embargo, James Madison, descontado para Leicester City, se mete en el partido. Atención con esta jugada porque hay un problema de comunicación enorme, se da una falta. La falta se comete aquí, me parece bastante discutida. James Milner al minuto 95, así en el último suspiro, le da la victoria a Liverpool. Gana a Liverpool 2 a 1 y Jurgen Klopp que enloquecía con la victoria. Liverpool líder con 24 puntos, le saca 8 al City que perdió contra el Wolverhampton. 15 que le hacen al 14, Leicester City, 14 Chelsea y Crystal Palace. En España, el Real Madrid ayer se enfrentaba al Granada. Como ya se había confirmado, Courtois no aparecía en la portería, aparecía Javier Pell. Que le entregaba esta pelota a Karim Benzema para el 1 a 0. Eden Hazard marca ya su primer gol, así la toca por encima del portero Luis Silva para el 2 por 0. Atención con el golazo de Luka Modric. Maravilloso lo de Modric que entró de cambio por un cross que seleccionó. ¡Qué golazo! Después el portero Arreola se equivoca y comete esta falta. Y le va a permitir a Darwin Machis de penal descontar para el equipo de Granada. Granada pondrá otro descuento con Domingo Duarte al 77. Pero al cierre del partido, James toca así la pelota a servicio de Odrio Sola. Ganó el Real Madrid 4 a 2 y se mantiene como líder de la Liga Española. Como van a ver ustedes en la gráfica. 18 puntos. Atlético tiene 15. Granada 14. El Barcelona podría llegar a 16 juegas más tarde. Tiene un partido menos. Y qué decir, la Real Sociedad que tiene 13 puntos. Y el Levante de Duarte está en el puesto 10 con 11 unidades. Siempre que sea deporte, Teletica está presente. En el agua, en el aire, en el estadio, en el gimnasio. Un golazo increíble, un levante muy potente. Siempre que sea deporte, Teletica está presente. Siempre con usted. Estadio Ricardo Zapriza. Hay más, todo listo aquí en su Teletica para traerle los detalles del clásico del fútbol nacional. Zapriza contra la Liga Deportiva La Juelense. Es el partido que tenemos de inmediato aquí en su Teletica para ver lo que ocurrirá con dos fuerzas que chocan hoy en momentos realmente llamativos. Yo creo que el líder, el que está sólido, el que ha mostrado una tremenda competencia como es la Liga Deportiva La Juelense, especialmente siendo visitante, contra el mejor local. El Zapriza, el Zapriza que quiere recortar la diferencia. Hoy cada equipo llega con personas distintas, con obligaciones. Aparte, porque la Liga puede terminar de liquidar el liderato venciendo a quien le persigue. Mientras que Zapriza podría acercarse a esa oportunidad del liderato, pues tiene un partido pendiente y estará a la espera de que tal vez la Liga pueda tropezar. Aquí está la jornada. Para repasarla rápidamente, Pérez Celedón le ganó ayer al Santos 2 a 1. El clásico a las 11 de la mañana nos convoca a todos. Aquí lo tendremos en Teletica en solo instantes. Zapriza contra la Liga. A las 11 también juegan universitarios contra Grecia. 3 y 5 Limón contra Guadalupe. A las 5 de la tarde Herediano contra Cartaginés en otro gran partido. Y San Carlos contra Jicanalí. La tabla de posiciones, para quienes no la han visto y aquí lo ponemos en contexto, ofrece muchos panoramas. La Liga hoy podría llegar justamente a 12 puntos y abrir ya una brecha imposible casi de superar para el Zapriza. Mientras tanto el Zapriza tratará de recortarla y podría ser a 6 con un partido pendiente. Eso sí, con Teletiano, Zapriza podría eventualmente en el futuro ponerse a 3 y esperar resultados con la Liga más adelante. Pero depende de eso. Por eso es tan importante. También es importante para el Zapriza porque el Santos ya no sumó. Y podría alejarse a 7 puntos si consigue una victoria. El empate lo pondría a 5. El Santos se queda en 23. Herediano podría superarlo. O Cartaginés chocan entre sí. Uno de los dos podría hacerlo. O podrían igualar los 23 puntos. San Carlos o Icaral podrían pasar al Santos. O igualarlo. Si empatan entre sí porque también juegan en esta fecha. Vamos a la siguiente parte de la tabla. Guadalupe está calladito sin hacer mucha bulla. Porque llegar a 21 y meterse ahí cerquita si consigue la victoria hoy. Pérez Celedón ya está en 18 y amenaza con que la matemática todavía le alcance. Igreza está un poco más distante con 14. Y Limón y qué decir. Y Universitarios pues está en la misma dinámica. Fran Zamora con Guadalupe jugará más tarde. Jake Boggis no lo hizo ayer. Venegas confirmado para el equipo de Zapriza. Francisco Rodríguez más adelante veremos si estará con Guerriano. Láziter confirmado con la liga. Juega hoy. Y Saborío quizás más adelante lo haría con el equipo de San Carlos. Ya lo saben entonces. El clásico. Este es el panorama. Estas son las posibilidades. Hay muchos protagonistas que hoy estaremos pendientes de verlos. De ver qué pueden ofrecer. Por ejemplo de antemano les decimos Mariano Torres. Hoy no será titular con el Zapriza. Mariano Torres se ha quedado en el banquillo. Será una alternativa. Y aparece Allen Guevara. No Barron Sequeira. Que quizás era otra de las dudas que existían. Nos vamos al estadio. Aquí está Gustavo López. Ya en la cancha para que nos ofrezca detalles. Gustavo. Buenos días. Bienvenido al clásico. Buenos días Jorge. Buenos días para todos los amigos televidentes de su Teletica. Aquí estamos en la cancha. En la cancha del estadio Ricardo Zapriza. Para este gran partido. Acompañado del presidente de Anaculense. El señor Fernando Campo. Lo primero don Fernando. Me alegra verlo ya en persona. Y saber que está muy bien de salud. Eso es lo primero. Muchas gracias Gustavo. Un saludo a toda la afición. Y bueno. Es un día inmemorable para jugar al fútbol. Esperando que tengamos un muy buen partido. Lo que hablábamos ahora. Esta planilla que tiene la liga. Y que le está dando tan buen campeonato. Es similar a la que tuvo al torneo anterior. Pero sin lesionados. Bueno. Son las circunstancias del fútbol. Me parece que el trabajo que hizo Agustín. Al inicio de la pretemporada. En parte de lo que le pedimos era. Buscar alternativas para minimizar esas posibilidades de riesgo. Uno no puede preverlo todo. Pero creo que. Esa es una de las ventajas que hemos tenido. La posibilidad de que la planilla esté disponible para el técnico. Y hay que reconocer el trabajo de la pretemporada que se hizo. Don Fernando. ¿Cómo lo ve usted? La liga viene aquí con un saldo positivo. Digamos que le permite cierto grado de desestrés. Pero deportivamente. Yo creo que los aficionados siempre van a esperar una victoria ante el Zapri. Bueno no. Yo este sábado siempre estoy en este mismo partido. La verdad es que es un clásico. Es un clásico. Hay grandes ilusiones de parte de toda la afición. Y me parece que el equipo ha trabajado para hacer hoy un muy buen partido. Como todos sabemos. Los clásicos siempre son de pronóstico reservado. Hoy llegan aquí los equipos que están peleando por ese primer lugar. Y la verdad es que está todo dado para que. Y yo creo que el equipo hoy va a tener un muy buen rendimiento. Y lo ven que le hace el fútbol. Que la liga está en estas posiciones. Bueno creo que sin duda alguna siempre ayuda. Hoy tenemos un estadio también a reventar. Lo tuvimos en el Morera. Y eso apoya no solo al campeonato. Sino también a la selección nacional. Creo que en la medida en que todos los equipos estén peleando. Estén compitiendo. El nivel aumenta. Y eso beneficia a todos. Una última. Ya amarrando fichas para el próximo torneo. Yo sé que de eso se encarga Jeyda. Pero le voy a decir una. O sea llama la atención. Porque podemos hablar aquí de jugadores. Pero el técnico que tienen ustedes. Sigue llamando mucho la atención en México. Y sé por ahí que le están coqueteando en México. No pero ahí está. Él amarrado. Me parece que Agustín ha hecho un gran caballo. La planilla está prácticamente lista para el próximo torneo. Y creo que eso también da seguridad. Da tranquilidad a los mismos muchachos. Y permite enfocarse en lo que realmente es importante. Que hoy es el partido que tenemos a las once. Muy amable don Fernando. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Don Fernando Campo presidente de la Liga Deportiva de la Juelencia. Y voy a ir con Felipe Castro. Aquí en otro sector del Estadio Ricardo Zapriza. Adelante Felipe. Gustavo que tal. Buenos días. Gusto de saludarlo. A todos los compañeros. Y por supuesto. A todos los amigos televidentes. Acá en su teletica canal 7. Con el clásico nacional. Aquí estoy con el presidente del Deportivo Zapriza. Don Juan Carlos Rojas. Don Juan Carlos que tal. Buenos días. Marco esplendoroso. Decía don Fernando. Que él está un poco estresado por el partido. Se está mil estresa el clásico. Que tal. Buenos días. Sí buenos días. Una vez inicie el partido. Ahí me empiezo a estresar un poco. Por ahora lo que estoy es disfrutando de un ambiente espectacular. Estadio a reventar. Un día lindísimo. Así que con muchas ganas de que empiece. Y de que haya buen fútbol. Cuán importante don Juan Carlos. No sé si por ejemplo el Zapriza una victoria. Le alcanzará para alcanzar a la liga. Digamos en el liderato. Pero cuánto representa una victoria. Pensando en lo que sigue. Donde se define el torneo. También en semifinales y finales. Fundamental. Si ganamos hoy implicaría que ganamos los dos clásicos de la fase regular. Yo creo que eso motiva muchísimo. Y además pone el robo vivo la lucha por el primer lugar. Porque metemos presión. Si no ganamos hoy. Yo creo que le podemos decir adiós a ese primer lugar. Con lo cual es un partido sumamente importante para nuestros intereses. Acá pero nada más para acá para darle espacio a los muchachos que van a calentar en esta franja del estadio. Donde estamos conversando con don Juan Carlos. Don Juan Carlos. El tema también. El tema de las renovaciones de jugadores. El Zapriza ha pensado mucho a futuro. ¿Hay alguien que esté todavía ahí en negociaciones a corto plazo? ¿O toda la planilla está ya amarrada para un plazo más extenso? Sí, dichosamente todos los jugadores están por lo menos hasta mayo del próximo año. Y la mayoría más allá de mayo. Pero en diciembre no tenemos ninguna renovación. Eso lo que hace es que podamos contar con esta base para el siguiente torneo. Y para Liga de Campeones que ya estamos clasificados. ¿Cómo estuvo el tema de Manfred? ¿Qué expectativas se generaron a raíz de estas visitas que él hizo? ¿Estas pruebas que él les ha comentado también el futbolista? Sí, bueno. Una experiencia extraordinaria. Indistintamente de lo que sucede para un muchacho de 17 años. Ir a Europa 15 días a entrenar con clubes de esos niveles. Pues ya es un aprendizaje. Lo que sucede de que adelante está por verse. Cualquier transferencia sería hasta que cumpla 18 años. Que eso es en mayo del próximo año. Entonces las conversaciones se empezarán a calentar. Yo creo que en los meses iniciales del 2020. Podríamos decir que el próximo torneo todavía está garantizado que Manfred se quede en el Zapri. Sí, yo diría que Manfred va a estar aquí en este torneo. Y al menos uno más. Él además tiene contrato por mucho tiempo más. Pero quisiéramos que Manfred termine de consolidarse. Y que cualquier transferencia, repito, sea una vez él tenga la mayoría de edad. Gracias, don Carlos. Con mucho gusto. Muy amable el presidente del Deportivo Zapriza. En medio de un marco espectacular. Donde ya el plantel morado se ha ido al camerino a colocarse la indumentaria. Muy con Gustavo también al centro del escenario. Donde está la información del cuadro rovinegro, Gustavo. Gracias, Felipe. Aquí para ofrecerles el detalle de los hombres que están calentando en la Liga Deportiva La Jurensa. Allá están los hombres del banquillo de La Jurensa. Una muy buena suplencia tiene la Jurensa con Mauricio Vargas, con José Andrés Salvatierra. Ojo con Salvatierra, ¿verdad? Salvatierra había regresado después de un periodo de prácticamente 10 meses de no actuar. Regresó en marzo anterior. Se lesionó, como lo recordamos la mayoría de nosotros. Y de nuevo entra en convocatoria prácticamente 8 o 9 veces después. José Andrés Salvatierra. Ahí está en convocatoria el jugador, el defensa de la Liga Deportiva La Jurensa. Uno que muchos pensábamos que iba a ser titular. Aparece en la suplencia como Luis Barlon Sequeira, acompañado de Bernal Alfaro. Luis Sequeira. También está Facundo Gabriel Zavala. Y Anthony López, los hombres que presenta para la suplencia Liga Deportiva La Jurensa. Felipe, usted tiene a Baristo Coronado. Correcto, aquí estoy con el gerente del conjunto tibaseño. Baristo, ¿qué tal? Gusto de saludar a los buenos días. También para explicarle a la gente que me parece que hay también dos puntos hoy de recolección de víveres. La verdad que es importante, pensando en la gente, en los damnificados del incendio de Barrio Cuba. La gente puede también acercarse aquí y colaborar con ellos. Buenos días, don Baristo. Buenos días, sí. Bueno, que he dicho que está lleno el estadio para que ese tipo de planteamientos que se hacen, pues, surten efecto. Ojalá que todos logren colaborar y ayudar a esas personas que hoy están necesitando ayuda. Bueno, Baristo, ¿cuánto acerca este tipo de colaboraciones como la que hizo esa pieza con Manfred Ugalde, que viajó, que estuvo en dos equipos haciendo pruebas? ¿Cuánto acerca esto también, una negociación que se pueda dar el próximo año cuando él cumpla ya la mayoría de edad? Bueno, eso tiene dos objetivos. Uno es que él vaya creciendo. Es un muchacho de 17 años. Y la otra también es que lo vayan visualizando a ese nivel. Creo que es un jugador que tiene una proyección importante. Y si surgen ese tipo de visorías, pues, hay que aprovecharlas. ¿Cuándo jugó en ese puesto, Baristo? Pero, ¿cómo ha cambiado, verdad, el perfil de ese futbolista? Antes de, por ejemplo, yo me acuerdo del Baristo Coronado, que se movía en el centro del área, que no perdonaba una. Ahora esos jugadores juegan más por fuera, colabora, baja mucho, ha cambiado mucho ese perfil del centro delantero. Pues sí, pues sí, en gran medida. Manfred es un jugador que de forma natural le está atacando el espacio siempre y siempre queda de cara Marco. Producto de ese trabajo que hace y lo hace de muy buena manera. Y al igual que todos los jugadores de hoy en día tienen que estar disponibles para jugar por las bandas también. Y es parte de los cambios que ha ayudado el futbol. Si no hay victoria hoy, prácticamente se le hizo, no se lidera. Entonces esa presión también genera un ambiente positivo en el equipo de cara al partido. Pues sí, nosotros tenemos claro de que es un partido muy importante. No, sin embargo, hemos estado trabajando en dos torneos. Y a veces es un poco difícil enfocar y ajustar ese enfoque en uno solo, ¿verdad? Bueno, yo creo que estamos haciéndolo bien. Estamos alcanzando el objetivo en Coca-Cola y estamos siempre metidos en la clasificación para la fase final en nuestro torneo. Gracias, Barista. Ok, con mucho gusto. Muy amable, el gerente del cuadro zapricista, Barista Coronado. Gustavo, voy con usted al centro de este espectacular, por cierto, porque la gramilla luce en inmejorables condiciones. Hay varias campañas hoy, Felipe, porque ya los equipos están regresando al camerino. Bueno, aquí solo quedan los arqueros, tanto del Deportivo Zapriza, como también de la Liga Deportiva, la cual enseña el resto de muchachos se han ido al camerino. Hay varias campañas para hoy. Por ejemplo, está la campaña de los adultos mayores que lamentablemente sufren abandonos, que son los que están justamente en el área de salida. Y también está la otra campaña, la campaña que inicia, como siempre, en este mes de octubre, la campaña rosa. Así es que eso será parte del protocolo aquí en el estadio Ricardo Zapriza Aymar. El estadio, el estadio, les cuento, el estadio está en este momento a un 90, 95% de su capacidad. Se va a registrar el lleno aquí en el estadio Ricardo Zapriza. Hay que recordar que se pusieron 10.000 entradas a la venta, 10.000 entradas a la venta. La capacidad del estadio es mucho más, pero lo otro queda en manos de justamente los socios del Zapriza y algunas entradas de cortesía patrocinadores. Por eso salen 10.000 entradas a la venta. Y esas 10.000 se vendieron. Así es que faltará tal vez alguna gente por llegar. Pero reitero, sí se vendió todo el boletaje que se puso a disposición. Aquí estoy con Roger Mora en el centro del marco donde estaba haciendo la preparación precisamente de los guardametas. Bueno, Aron Cruz y Pineda hoy. Este duelo son diferentes. ¿Qué perfil tienen ambos porteros? Usted que los conoce y los trabaja muy bien también. Por lo menos al de Zapriza y me imagino que ha observado el de la liga. Roger, buenos días. Sí, buenos días a toda la afición, a todos los televidentes. Sí, partido bonito para dos porteros. Uno joven que está comenzando a hacer sus primeras armas. Y Aron Cruz, que ya tiene cierto recorrido en primera edición, 27, 28 años. Está en la mejor etapa del portero, iniciando su mejor etapa del portero. Donde ya ha experimentado muchas cosas. Donde ya se ha equivocado. Donde ya ha adquirido una madurez para empezar a consolidarse en el fútbol nacional y pensar en cosas grandes. Pineda es un muchacho de muy buenas condiciones, de mucha capacidad. Y ya, igual, aquí lo único que les deseamos a los dos es desearles buena suerte. Que hagan un buen espectáculo por el bien del fútbol nacional. Porque sabemos que son dos muy buenas personas, dos muy buenos porteros. Y aquí lo que puede prevalecer es la concentración, la mentalidad fuerte, ser mentalmente fuertes. Y la concentración, tomar buenas decisiones. Y al final jugar fácil, no complicarse. Que es lo que normalmente le decimos a nuestros arqueros. Y mucha seguridad en el fútbol aéreo. El tema de consolidar un portero en el Zapriza, ¿por qué ha costado tanto en los últimos tiempos? Hay que tener paciencia también, ¿no es fácil, Rob? No es fácil, no es fácil consolidar a un arquero en el Zapriza. Acá se maneja mucha presión. También, normalmente, Zapriza se ha caracterizado en la historia por tener porteros de muchísima experiencia, de muchísima madurez, de muchísimo liderazgo. Y, bueno, en el fútbol nacional le hemos carecido un poco de esas cosas, ¿no? Sin embargo, en eso estamos, tratando de poco a poco ir consolidando y tratando de formar esas características que nos den a largo plazo, a mediano o largo plazo, un portero con muchísima personalidad y liderazgo en el Deportivo Zapriza. Gracias, Roger Mora. El preparador de guardametas del Deportivo Zapriza. Voy con usted, Gustavo, al centro de la cancha. Gracias, Felipe. Sí, con una temperatura alta aquí justamente. Y cuando ya se hacen presentes los gollitos, también aquí. Me voy a hacer un lado para que vean ustedes a los gollitos, que vienen a ser las delicias del público también. Bien, y yo les recuerdo que en Goyo, en Goyo siempre encontraron lo último en tecnología. Mi querido Martín, conocer la nueva TCL C6, cuenta con un control que funciona con la voz. Así como lo escucha, además, esa superpantalla convierte su casa, mi querido amigo, en un hogar inteligente, ya que puede controlar artefactos que están conectados vía internet. Conseguirla exclusivamente en Goyo, con la cuota más pequeña. Ya, todo bueno. Vamos a la pausa y regresamos seguramente ya con los equipos en cancha. Porque el clásico, el clásico Zapriza de la Liga, usted lo vive aquí en su teletipa. ¡Volá y disfrutá viendo el clásico nacional y todos los partidos del campeonato con la energía que solo te da Jet! Te da en todas sus presentaciones mucha energía. Con Jet, ¡estás volando! Este juego llega a ustedes gracias a Scotiabank. Somos la pasión y entusiasma a millones de personas. El impulso que inspira a Mides a llegar hasta donde jamás se imaginaron. Somos el optimismo para alcanzar lo inalcanzable. Somos la alegría de un equipo que logra su objetivo. Somos Scotiabank. Somos fútbol Scotiabank, patrocinador oficial de la serie. Bueno, momento de irnos al estadio porque Zapriza y la Liga están a punto de saltar a la cancha. Se vienen todas las emociones. Ahí va a estar hoy Daniel Quilos, estará Claudio Silla. Va a estar Gustavo Eduardo López Carca, como el que tenemos en cancha. Felipe, más adelante tendrá Ramón. La transmisión irá hasta las 2 de la tarde. Vamos a decir, Tavo, una vez pase lo que pase, oiremos quien sonríe, quien llora. Todas las reacciones que se dan después del Clásico, hoy las tendremos de principio a fin en la pantalla de Teletica. Y para los que están afuera, todavía tienen que 8 minutos. Llamen a sus amigos, están elante, trae más para que nadie se pierda el Clásico. Tavo, adelante. Seguimos con vos. Gracias, Jorge. Sí, los equipos todavía no se asoman allá al túnel. Y yo decidí venir a compartir aquí con la afición, aquí está el aficionado del Deportivo Zapriza. Su nombre, mi amigo. Ronnie Torres. Ronnie, ¿de dónde viene Ronnie? Desde la Cruz. Desde la Cruz. De Castel. Y para Castel, ya en la frontera. La frontera norte. ¿Y no está, especialmente en este partido? Mis amigos, especialmente en todos ellos. Vení conmigo. Caramba, aficionado al Zapriza, obviamente, por su vestimenta. ¿Qué marcador espera hoy y qué protagonista espera hoy? 2 a 0. 1 a 0, ¿y quién protagonista? 2 a 1, 2 a 1. ¿Quién luce hoy? ¿Quién luce en el Clásico? Venegas, todo lo pasa en Venegas. Venegas, hoy se hace goñador. Usted también viene de la Cruz. Sí, viene de la Cruz. Bueno, perfecto. Aquí hay más amigos del Zapriza. Este sector, hay muchos zapricistas, ¿verdad? No hay ningún maludo por aquí para ir a buscar maludos. Vamos a buscar, a ver si en este sector es que los que se hacen para este lado, la mayor parte son zapricistas. Voy aquí a hablar con más gente, aficionado al Deportivo Zapriza. ¿Qué esperaba hoy de su equipo? Además del triunfo, obviamente, lo supongo. ¿Qué espera hoy del partido? Que Zapriza domine todo el partido con el sistema que tiene Walter. Y esperemos que se gane un 2 a 0, por lo menos. ¿Y quién cree que será el protagonista hoy? Y... ¿Qué podemos hablar de...? Ya lo vi, pensó bastante. Ahí lo dejo. Al final del partido vengo y le entrevisto a ver quién fue el protagonista. Bueno, vean ustedes. El estadio está con una apreciable cantidad de aficionados. A ver si aquí hay un... ¡Manudo! ¿No es Manudo? Venga, venga, venga. Para compartir con los Manudos también. Tiene con esa camiseta roja un poco disimulada. Sí, disimulado ahí para no pasar desapercibidos. Pero aquí hay que respetar, aquí hay que respetar. Y muy bien que venga a representar a su equipo. Claro. No, vengo a apoyar y 2 a 0 ganamos hoy. ¿Y qué espera? ¿Que su equipo juegue contra Gonto o que domine el partido? No, van a salir jugando. Van a aprovechar las bandas, la velocidad de Gabara y el juego en medio campo con los lotes. Ahí lo dejo en Poyercito. Ahora, sáquelo, sáquelo. 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 Pero no sea así. Ahí está, el león. El león también ruge aquí en Zapriza, amigo. ¿Perdón? ¿El león Zapriza? Sí llega. Un poquito, pero ruge. Vamos. Muy bien. Ahí nos encontramos un Manudo. Empiezan a salir los protagonistas, mi estimado Felipe. Adelante. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Antes de conversar también con los jugadores del Deportivo Zapriza que aquí vienen, nada más les vamos a mostrar dónde está sentado Ronald González, dónde está Douglas Sequeira, técnico y asistente también de la selección mayor que vienen a observar acá el Clásico Nacional y que estarán muy pendientes de todo lo que pueda pasar esta mañana tarde en el Estadio Ricardo Zapriza. Vamos a conversar con los muchachos acá, propiamente del banquillista Manfred Ugarte. Manfred, permítame nada más para saludarlo. Primero, ¿qué tal estuvo esa experiencia, Manfred? ¿Cuánto le sumó también a usted? Claro, no. Muy contento. Muy agradecido con Dios por la oportunidad y creo que fue de mucho provecho. Aprendí mucho en estas dos semanas que estuve por ahí y ahora a venir a hacer las cosas de la mejor manera. ¿Qué puede marcar diferencia hoy en el Clásico dentro de lo que han podido también analizar en estos días? Claro, claro. Sua que sí. Está viendo el marco esplendoroso aquí. Le decía que ¿qué puede marcar diferencia hoy en el Clásico, Manfred? No, no. Creo que el equipo ha venido muy unido, con mucha confianza. Respetamos a la liga y creo que vamos a dar todo para hacer las cosas de la mejor manera y darle la alegría a la afición. Gracias, Manfred Ugarte. Aquí una nube tremenda, Gustavo. Sí, señor. Voy con usted. Sí, señor. Aquí lo vamos a intentar, ¿verdad? Espectacular el reconocimiento de los equipos. Aquí viene el juguero. Muy contento por lo de la sele. Los felicito. Pero aquí estamos en otra cosa, ¿verdad? Un partido... Y que siempre esperan ganarlo, Manfred. Sí, bueno. Buenos días. Están todos bastante contentos con la selección. Pero primero tenemos que ganar este partido. Que es bonito y difícil. Pero aquí no se va a cultivar con esa gran evolución. Un poco más relajado. Menos presionado sería la palabra. Por el asunto de la tabla en los puntos. No, no. Para nada. Tenemos claro y confiado en Dios. Deja que vamos a seguirlo manejando. Pero bueno, es un partido difícil. Y también nos sirve para hacer algo. Gracias, güero. Adelante, Felipe. Gracias, Gustavo. Aquí voy a ver si en medio de este escenario espectacular. Le robo un minuto aquí a Walter Centeno. Al técnico de San Prisa. Que incluso compartió unos minutos aquí con los aficionados. Walter, el aprecio y el cariño de la afición sigue. Continúa. Que usted esté como técnico y ya no en la cancha. No, primero que estamos en los días, ¿no? Sí, súper contentos. La verdad que agradecer a la gente la química que hay. Y la verdad que se siente uno contento. Y valió la fuerza todo el esfuerzo que hizo uno como... Como futbolista. Y ahora me toca hacer el esfuerzo como entrenador. ¿Usted puede decir que no hay más allá? Por lo menos para la pelea de liderazgo en este momento. En este partido, güero. Importante el partido hoy. Creo que... A partir de hoy se pueden decir muchas cosas. Entonces, los muchachos están claros. De que hoy es un partido en el cual tenemos que ser muy inteligentes. Y sacar la victoria si queremos seguir en la lucha. Gracias. Aguante el Centeno. Gustavo, ¿y qué gusta usted? Aquí con Andrés Cariño. Y con una cara de sonriente. Porque yo creo que a los que nos gusta el fútbol, adoramos ver un estadio así. Puro Sudamérica, como le decía ahora, Andrés. Sí, totalmente. Creo que es un ambiente bonito. De un clásico. De disfrutar lo que es este gran fútbol. Así que bueno. Acá es un buen partido. Y bueno, nosotros venimos a hacer todo nuestro partido para poder llevarnos un resultado positivo acá. Uno de afuera, Andrés. Piensa que la liga viene menos presionada por el asunto de la tabla. Pero ganarle al archirrival, al equipo que no le han ganado, genera tal vez por ahí algún ingrediente adicional. Ya, nosotros todos los partidos nos enfrentamos con la seriedad que nos caracteriza. Es un partido especial. Pero bueno, trataremos de venir acá a San Pris a hacer un buen partido. Que sea un buen evento deportivo. Y ojalá nosotros nos pongamos a hacer la victoria. Me llamó la atención. Yo en mi número tenía que jugar a Barlo y no a Allen. Porque Allen es más ofensivo. Lo cual me hace pensar que la liga viene por los tres puntos. Siempre buscamos ganar en todos lados. Y no va a ser la sección en mi día de hoy. Así que bueno, trataremos de un partido y ojalá nos pongamos a hacer la victoria. Muy amable que disfrutemos todos el encuentro. Don Andrés Careñiga, el técnico de Liga Deportiva La Juelense. Adelante, Felipe. Gracias, Gustavo. Yo creo que es un momento indicado también para ir con nosotros, con los compañeros a la parte alta de este estadio. Que luce en un marco espectacular y que nos van a repasar cómo sale el Zapriza. Y cómo salta la Liga Deportiva La Juelense para el Clásico Nacional que viviremos en pocos minutos. Mi estimado Daniel Quiroz, Claudio Cischa, parte alta. Buenos días, compañeros. Buenos días, Felipe. Buenos días también para Gustavo y para ustedes, amigos televidentes de su teletica. Gracias por estar con nosotros. Linda imagen esa del estadio Ricardo Zapriza. Y el cuadro morado que va a llegar al terreno de juego con el guardameta Don Cruz con el número 13. Cristian Bolaños aparece con el número 2. Chocan Venecas con el número 7. Randa Leal con el 8. David Ramírez con el número 9. Marvin Angulo con el número 10. Michael Barrantes con el 11. Ricardo Blanco con el número 12. Roy Miller con el número 31. Jeylon Harden con el 33. Y Aubrey David con el número 52. Este es el equipo del Zapriza. De Walter, el paté centeno. En este ambientazo que hay acá en San Juan de Tibás. Mañana preciosa. Liga Deportiva La Juelense con Adonis Pineda del guardameta con el número 1. Tienen Gutiérrez con el número 4. José Miguel Escubero con el número 8. Jonathan Moya con el 9. Alexander López con el número 10. El Nostureño. Ariel Lásiter, 11. Marco Ureña con el número 12. Christopher Menezes, 14. Junior Díaz con el número 15. Ale Guevara con el 16. Yamir Ordain complementa con el número 28. El equipo del señor Andrés Caleric. El técnico manudo. El árbitro de esta mañana y tarde acá en San Juan de Tibás. El señor Juan Gabriel Calderón. Asistido por Octavio Jara, Luis Granados y Adrián Enisondo como el secretario arbitral. Ahí están los capitanes para recibir el homenaje que se presenta esta mañana en la granilla. Así que nos tienen detalles ustedes de Gustavo y Felipe. Sí, aquí estoy con José Andrés Salvatierra. Quien regresó en marzo, como yo lo decía, después de 10 meses casi. Y después de marzo se lesiona y regresa a una convocatoria y regresa en un clásico. ¿Cómo se siente? Sí, bien, bien, para estar muy contento ya. Por ser tomado en cuenta, quizá ahorita va a estar en barbie y esperar el momento que el profe necesita. Sé que tiene experiencia, pero ¿qué ha aprendido de todo lo que le ha sucedido estos últimos años prácticamente? No, tener paciencia, tener calma, confiar en Dios. Siempre estar tranquilo y trabajar fuerte. Claro que por ahí me daba, la vez hace una lesión me daba entre 8 y 10 meses y logré salir en 5. Y todo fue con trabajo, con mucha confianza en Dios. Entonces, es lo que iba aprendiendo en cada una de las lecciones. Muy amable José Andrés Salvatierra que entonces regresa mientras se ha cuidado y con mucho profesionalismo para retornar después de prácticamente más de un año de no tener actividad regular. Bueno, sigue Felipe los homenajes y las dedicatorias en el centro de la cancha. Sí, hay algo que a mí sí me llama la atención porque hay homenajes de homenajes, ¿verdad Gustavo? Pero cuando le hacen un homenaje a los adultos mayores y entran, como entraron acompañando a los futbolistas, a uno le llama la atención. Ojalá que todos sigamos estos pasos. Creo que fue la Junta de Protección Social la que hoy hizo este homenaje que me parece muy loable, muy llamativo con cada uno de estos muchachos que hoy están aquí representados. Que entraron a la cancha con sus adultos mayores y eso yo creo que es muy positivo. Aquí con Alexander Robinson muy rápido, Alexander Navas aquí muy rápido. ¿Esperaban también una dirección de la vida tan veloz por los costados? ¿Es algo que ustedes también tenían en cuenta? Sí, sí, buenos días. Teníamos los costados por supuesto, así venían jugando y sabíamos que no podían cambiar mucho. ¿Los primeros 20 minutos determinantes en esta clase? Fundamental, esperemos sacar provecho en los primeros minutos como lo venimos haciendo anteriormente acá en casa para ya manejar el partido posteriormente de manera máquina. Gracias Alexander Robinson, uno de los líderes y defensores del cuadro morado que hoy ha quedado también en la suplencia. Que por cierto Gustavo es una suplencia que gana mucho cuerpo, ¿verdad? Con la presencia de Mayano Torres ahí que está también con Alejandro Gómez que es el arquero suplente. Está Jordan Smith a quien acabamos de hablar con él. Alexander Robinson, Suander Zúñiga, Malme Dugalde y Bayron Bolli. Y esos son los hombres de cambio del cuadro morado. Sí, les recuerdo a los de la liga nuevamente, Mauricio Vargas, José Andrés Salvatierra, Barlo Sequeira, también Bernal Alfaro Luis Sequeira, Pacundo Zavala y Anthony López. Zapriza decidió atacar hacia el sector sur como usualmente lo prefieren. Ya limpiaron el terreno de juego de todo lo que se disfrutó en el ingreso de los equipos. Un ambientazo para este clásico que usted lo va a vivir aquí por su teletica con Daniel Quiroz, aquí en teletica. Gracias Gustavo y Felipe por todos los detalles. Todo listo ya para el inicio de este clásico nacional que va a vivir en teletica. Ya los 22 actores en el terreno de juego ya también terminan de retirar por ahí algunas de las serpentinas enviadas por los aficionados. Que previo a el inicio, en el arranque, en la entrada de los jugadores, la verdad es que este escenario se convirtió en una nube morada y blanca. Los aficionados del Zapriza que hoy definitivamente han hecho su fiesta previo al arranque ya del compromiso. Todo listo, le va a corresponder el movimiento del balón a la Liga Deportiva Lacuerense rápidamente, Don Claudio Fabián. Ya vamos a venir con usted Don Claudio Fabián, ya tiene el cronómetro de cero el señor Juan Gabriel Calderón. El pito toparro de Juan Gabriel. Y a lo que vinimos aquí en teletica el Zapriza. Y es la Liga Deportiva Lacuerense en el clásico 322 del fútbol nacional. Que mueven la pelota ya en estos primeros 45 minutos. Vamos a ver cómo se escribe la historia. La pelota que va afuera para que saque el cuadro morado. Y ahora sí, los buenos días. Don Claudio Fabián Cicia. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días para vos. Un saludo cordial para todos los televidentes, los que nos están viendo aquí en teletica el Deporte. Felices de estar presenciando hoy un partido con los mejores equipos de Torreo, con los equipos más populares. Estadio lleno. Todo servido para un gran espectáculo. Y ahora intentando el Deportivo Zapriza controlar el balón. La pelota que se escapa. Determina saque de banda el señor Juan Gabriel Calderón. Tiene que volver a repetir el movimiento de manos. Y ahora lo hace Henry David. Entregando pelotas para Jocan Venegas. Venegas más atrás en el apoyo ahora con Rie Miller. Y Miller. Dejando para Jeylon Hade. Va a presionar Jonathan Moya. Medio terreno de juego prácticamente. Arriba el Zapriza metiéndose en terreno rojinegro. Jocan Venegas. Auric David. Encuentra a Randa Leal. Presión en la marca de Guevara. Vuelve el balón para Jocan Venegas. Y Venegas atrás para Jeylon Hade. Una presión rojinegra. Dani, si le digo una cosa. Aquí Felipe puede reafirmar lo que voy a decir. La mañana sí, muy caliente todo. Pero ayer en este sector a las 12.45 más o menos. Se vino un baldazo. Esperemos que haya tiempo para que el partido. De hecho ya empieza a aparecer una nube, ¿verdad? De todo llovía llega aquí a las 12 y 20, 12 y 25. Así es que ojalá que hoy aguante hora del clásico. Por los aficionados. Solo es como un samurai, ¿verdad? Sí, está seguro. Está un labio. Ok. Perfecto, muchachos. Así que esperemos que la lluvia se sostenga. Y ha estado lloviendo así en todo el territorio nacional. Muy temprano empieza a llover ya en este mes de octubre. Que suponemos será un mes pasado por agua. La pelota de recuperación por parte de Aubrey David. Cuando ya llegamos a dos minutos. Aquí en su teletica, Canal 7. Siempre con ustedes en el torneo de apertura. Bueno, posesión absoluta de Zapriza hasta el momento. Espera a Liga Deportiva de la Forensa en mitad de cancha. Ha zapado para encontrar el táctil. Víctor Bolaño con llamada pelota para Crisio Bolaños. Bolaños en el control. Intentando sacar la marca. Y la acción de falta por parte de Crisio permanece. Se llama la atención la de Juan Gabriel Catero. Y cobraba Bolaños. Tiene que estar totalmente detenido del esférico diésel central. Así que volverá a cobrar el Deportivo Zapriza. 4-4-2, bien marcado para la Liga, ¿verdad? Con Ureña arriba y Moya. Pero sí, cuatro mediocampistas moviéndose bastante bien coordinados. Y listo para cobrar Marvin Angulo. Luego de esa falta a Liffa Benin. Que señaló el central. Va a cobrar entonces Marvin Angulo. Movimiento arriba. Se va a buscar la oportunidad de rebíder. Se mete también a Aubrey David. La ocasión para el Deportivo Zapriza. Pelota elevada. Llega a rebota media de Junior Díaz. La pelota suelta la va a recoger ahora el cuadro rojinegro. Encuentra en comunicación para Lillaciter. Lassiter buscando a Guevara al frente. Que es la idea principal del cuadro Manudo. La velocidad por parte de Guevara. Y sorprender a la contra. Y tiene que llegar a la grande. Se va a trabar cuando intentaba bajar por ella. Levanta la pelota que pertenece a la Liga Deportiva. La Juana se buscaba salida de inmediato, Claudio. Cuando va a cobrarse el saque de banda UH Universidad Hispanoamericana. Sí, bueno, el ADN de este equipo de la Liga es muy rápido. Contraataque, muy rápido en transiciones. Ahí lo demostró. Estuvo bien Barrantes, justo con el timing perfecto. Chris O'Ban Meneses. Que nota que va a Daria. Balón elevado, hace bote. Ray Miller. No pudo Barrantes. Que ahora se adorna la chinera para desalojar la pelota. Que va a buscar a control de David Ramírez. A la marca Junior. Que anticipaba Junior Díaz. Le comete falta a David Ramírez. Así lo señala el central. Ramírez, que es el centro delantero del Zapriza. Ahí está bien custodiado ahora por Junior Díaz. Y lo propio hace que en el Gutiérrez tomándolo alternadamente al centro delantero zapricista. Ahí estaba la reiteración de la jugada por parte de Ramírez sobre Junior. Y ahora desde atrás Junior Díaz. Abriendo pelota para el Echander López. Cerca Tracho. Busca inmediatamente llevar las pelotas abiertas. El costado tiene que salir el guardameta. Cruz. Terminó chocando con Henry Taini. Pero el movimiento es bueno casi que de inercia. López abriendo el tosado para que van. El movimiento táctico, ¿verdad? Los extremos son muy rápidos. Guevara, Lázaro. Lo que hace el Echander López hacia adentro fue buena la habilitación del hondureño López. Y ahí están llamados de atención también para Guevara por parte de Jorge Ríosca de los Claudios. Acá lleva justo con todo Barón Cruz. Una buena pelota metida por Alex López. Bien Cruz que tiene que salir así verdaderamente. Y llevarse puesto al compañero, al rival. Es como debe hacerlo. Desde atrás ahora el guardameta del San Prisa. Vamos para cinco minutos en esta primera parte. Cero por cero el marcador. Arriba Cruz. La busca aquí en el Gutiérrez. Ganó de cabeza para adelante. La vaca. Ahora entregado con Aubrey David. David. Con presión en la marca David. Tiene que darse vuelta para acompañar con Roy Miller. Y Miller tocando pelota ahora con Jeno Cade. Vuelve con Roy Miller. Gana presión de Alexander López sobre Miller. Aubrey David. Se acompaña de nuevo para Miller. Logra resolver ahí las problemáticas por la presión de Alexander López. El deportivo San Prisa. Y ahora Miller busca el cambio de costado. Lo consigue pasar. La pelota no pudo llegar a ir a Citer. Y la tiene que hacerse a Bolaños. Bolaños al movimiento de Ricardo Blanco. Que hizo para el mañez a la marca. Vamos a ver quién gana la partida. Llegó. Blanco sacó la marca. Ricardo está en el área. Pasa hacia atrás. Con todo el pactado. Jocan Venegas cuando intentaba. Y el rebote logra sacar la pelota a la liga deportiva. La juez. Y ahora va al frente con el pelotazo largo de López para que vaya bien. Intenta llegar. No puede alcanzar. Se escapó el balón. Llegaba el San Prisa en una formalde. Bueno. Gran jugada por derecha. El cándem entre Bolaños y Blanco. Un defecto bien blanco. Ahí se llevaba. Menezes que la marca no es de todo buena. Y después el movimiento de Venegas es excelente. Buscando el anticipo. Que reivale el balón. Le pega mal. Le entra mal en la pelota. Buena llegada de San Prisa por derecha. Y le colaboraba ahí la acción de Amir Ordain. Que le termina también complicando de accionar a Johan Venegas. Desde atrás el San Prisa. Con salida con Michael Barrantes. Se toma su tiempo Barrantes. En vertical el servicio para David Ramírez. Se alarga de mediato. Ahora dejando con Johan Venegas. Que como corta la pelota para Randal. Recomeran y Amir Ordain. Ordain ahora con el movimiento para López. Alex. Ale Guevara. Guevara lo tocaba bien con Marco Oreña. Pelota para Jona Tangoya. Pero metido y fuera de juego. Moya. Así lo indica Luis Granados. El asistente dos. Y por ahí entonces la oportunidad. Que se presentaba para la acción ofensiva de Liga Deportivo Alajuelense. Pedís viajes a través de la app de Uber. Si esto te interesa. Sabías que todos los viajes cuentan con una póliza de seguro de ASA. Esta cubre desde que el socio colaborador acepta el viaje. Recoge al usuario. Y este se baja del carro en su destino. Con Uber y ASA vamos tranquilos en el viaje. Para más información ponen Google las palabras Uber, ASA y Costa Rica. Y ahora intenta esa prisa. Ahí va a penetrar. Lo camino cayendo. Toca Venegas. Recuperaba a la liga. Pedía falta a Venegas. Toma el control. Otra vez Leal. Entre dos le pican. Alejandro López en la marca ahora. Y la falta que señala el central. Llega el reclamo. Señor Díaz tiene que detener a Michael Bernantes. Para evitar que se complique el asunto de la cancha. Compañeros. Sí, David Ramírez de una vez se sale de la zona complicada. Estaban molestos porque no les sancionaron una falta anterior a Johan y a David Ramírez. Por lo menos así lo pedían ellos. Y aquí se viene el reclamo de los jugadores de la liga. Acto es partida. Bueno, la anterior es que queremos debería ser buena. Primero comida con Ramírez. Quiere ir por dentro. La marca es muy buena de aquellos días. No pasó nada. Está trabado el partido. Está interesante el juego. El Santís está encontrando pequeñas asisidades en ataque. La liga sigue defendiendo bien. Y sabe el libreto, ¿no? Esperar, resonar y contraatacar. Será el tiro libre que cobre ahora el cuadro manudo con Kieran Gutiérrez. Pelota al frente de Gutiérrez para buscar a Daniel Lassiter. La pregunta es buena. Va a llegar a Diego. A la marca Ricardo Blanco intentado. Con servicio a Diego, pero la deja larga. Ya no puede alcanzar. Y mete su cuerpo Ricardo Blanco para terminar el concurrador de Chile. Voy con el primer dato claro del partido porque estamos a seis días. De cumplir 70 años de historia de la máxima rivalidad en el fútbol nacional. Zapriza versus Alacolense. Alacolense versus Zapriza. El primer clásico se jugó en el Estadio Nacional el 12 de octubre de 1949. Cuando la liga deportiva Alacolense le ganó 6 a 5 en Zapriza. Tanto claro. Claro que sigue llevándose a prisa ahora con Rada Leal. Leal al movimiento de Bolaños. Que no termina de hacer la diagonale. Filtraba entre líneas. Pero había hecho buen movimiento Bolaños también para Kieran. Sí, tomó una decisión equivocada. Leal quizá la jugada perdía remate. Quiere habilitar a un Bolaños que fue el que inició la jugada. De derecha hacia el centro Bolaños se sintió cómodo. Meneses no está fío en el partido. No está cómodo todavía. Ahora Kieran Gutiérrez. Meneses. De Carlos hacia adelante. Marco Ureña la va a buscar. Ricardo Blanco. El respaldo proteína. Regalando para Llamas de Moya. Moya, Moya, Moya. Con buena ubicación para el primero. Remató la pelota. Tramada. Y él para la meta de Alon Cruz. Cuando me lo jade en el 10 por 15 al final. El error grave de Blanco. Volviera a apoyarse atrás. Hace todo bien Moya. Se queda sin fuerza para rematar. El que hace todo bien también es Jaden. Que acá apanea, va. Le mete el brazo. Le intenta desestabilizar. Y se barre. Y al final es lo que impide el buen remate de Moya. A las manos de Alon Cruz. El error importante de Blanco. Llegado ahí de la liga. Cuando ahora Marvin Angulo para cobrar saque de banda. Realizando con Ricardo Blanco. E igual que el centeno. Que no ha parado de moverse. Lo mismo que Andrés Carabic. Cada uno en su sector. Mirando indicaciones. Queriendo prácticamente ser parte del juego. Llevar el balón. Rui Miller. Ahora que el control para esa prisa. Con Aubrey David. Alcanzamos 10 minutos aquí en Telefica. Deportes y Johan Menegas. Equivoca el movimiento. Y el criterio de Michael Barrante. Es que vuelven de una vez a Ricardo Blanco. Y le dicen. No cabecee para atrás. Siempre tirela para adelante. Y ahora con la pelota. Otra vez el cuadro de Liga Deportiva. La cuarense. Se termina escapando. No lo saque de banda. Aubrey David. Ahora con Randa Leal. Rui Miller desde atrás. Otra vez. Empezando a coordinar la ofensiva. Alza Prisa. Ricardo Blanco. Blanco tiene Bolaños de frente. Se le mueve también. David Ramírez optó por tocar. Reconcrician Bolaños. Lassiter. Es el que presiona. Vuelve atrás. Ricardo Blanco. Ahora con Rui Miller. Y Miller. Ahora dejando también que el esférico para Aubrey David. Presión de Aden Guevara. Y llega a tocar la Liga Deportiva. La cuarense. Para evitar cualquier asiento. Y ahí los caden. Ricardo Blanco. Luis Abolaños. Ramírez se le mueve. Se mostró también Manny Angulo. La pelota para Marvin. Atene Angulo. Aplica Premo. Y un movimiento también. De David Ramírez. Viene en centro. Ahora intentaba afectar con la pelota. Tiene que llegar. Manecer votando. Tiro de esquina. Bueno. Y aparece el 10. Aparece el culo en el partido. Juegando entre líneas. Tiro de esquina. En Movistar. Elegí todo. Se cobró. Viene en centro. Rebotó a Lugías. Y ahora mismo. De barran. Unas que terminan desarmado. Sáquenle cortada. Ahí le quedaba la pelota. Michael Barrantes. Ahí tiene el cuartamento. Donis Pineda. Recién convocado a la selección nacional para la Liga de Naciones a Donis Pineda. Sí, bueno. Lo dicho de Angulo. Apareció ahora recién jugando entre líneas. Se mueve inteligente. El 10. Ahora espaldas al costado del juguero. Es donde puede participar más. Y Pineda saliendo ahora. Para Kenneth Gutiérrez. Gutiérrez largo. Para Marco Ureña. Intentaba recibir Ureña. Le quedó a David. Michael Barrantes. Marlin Apulo. Medio campo. Para hacer las notaciones. Es el que se encarga de distribuir al costado. A ver como el Años. La tiene Cris. Se mueve David Lomídez. Haciendo que llega a rebotar. Le quedó a Lomídez. Lo termina cabrándose ahí con la pelota. Y luego tiene que llegar a veces. Tira una esquina con esa prisa. Bueno, empieza a cruzar esa prisa. Que no solamente tiene la pelota. Sino que ahora está poniéndola en área rival. Buen centro de Buen Años. Siempre compilido por delante de líneas. Es más, ahora el equipo se aplica. Cobrando Angul en la pelota pasada. Segundo palo. No pudo llegar Auri David. Le permite a Guevara tomar control. Saca bien la marca a Guevara. Y va por él. Marca. Por detrás David. Se quedó en la pelota central. Estaba muy cerca de la acción. Estaba cerca. A mí me dio la impresión de que la presión de David fue buena. Esta es la anterior. La de Bolaño. Centro por delante de líneas. Esquena de Bustián. Es que cierra el extremis. Después se entrevera un poco con el balón Ramírez. Y luego está la jugada de Guevara. Ahí. Para mí es balón. Todo balón. Sí, me hubo falta ahí. La presión es buena del santicista. El árbitro no entiende lo mismo. De Auri Técnico también decía. No puedo creerlo que señalaran la falta. Y ahora Vineda. Fuerte y largo para Marca Ureña. Jalen. En el rebote. Dale Guevara. La consigue Guevara. Dejando Coñamir Ordain. Es la liga la que llega ahora buscando oportunidad. Y ahora Dalmoya. Devolviendo para su capitán José Miguel Covero. Covero para mí. Lassiter. Lassiter 360. Buena la acción. Elimina consiguiendo el control y manejo de pelota para Yamir. Y Ordain. Que tiene a Cubero. Se la pide José Miguel. Démela. Dice José Miguel Covero. Lassiter. Yamir Ordain. Otra vez José Miguel. Presión de Michael Barante. Ureña aparece para el pivoteo. Se la robaba. Tiene que cruzarse con todo José Miguel Covero. Y dejó para Christopher. Que sacó la marca. Egan. De ahí merece. Sobre volante. La tiene ahora. López. Viene el centro. ¡Circato! ¡Gol! ¡Gol! De la liga. ¡Gol! Dica de Puntes. Bueno. Es la segunda que tiene Moya en el partido. En esta no perdona. ¿Qué centro? ¿Qué pase de Alex López? Milimétrico detrás del central para que llegue a definir como un 9, como un Kieran, como un matador. Desviando apenas para colocarlas contra el palo. Uno a cero lugar a la liga. Había perdonado Moya en la anterior. En esta no perdonó. Y la ventaja en el marcador para la liga deportiva La Polense cuando había sido Zapriza. El que había estado llevando más el balón a ser ofensiva. Y la efectividad de Moya. Que tiene ventaja entonces. Uno por cero a la liga deportiva La Polense. En este clásico 322 del fútbol nacional. Joja Menegas. Vuelve a tomar el control de la pelota Zapriza. Abre David. Joja Menegas. Se mueve Randa Leal. Marcado por Yamir Ordain. Se le cierra el espacio. Llega también Guevara a presionar. Ahora es Abre David. Centro que va arriba. Inventaba Bolaños. Había ya señalamiento por parte del central. Y no falta. De Bolaños. Las manos sobre la espalda de Cris Ophérez. Sobre Cris Ophérez. De Cris Ophérez. De Cris Ophérez. De Bolaños. La jugada anterior. La jugada del gol de Moya. La calidad de los jugadores es diferente. ¿Verdad? Porque Alex López mete una pelota que solo él puede ver. Minimétrica para la militación de su compañero. Y ahora el balón que está libre. La va a buscar Marco con el rebote también de Ray Miller. Joja Menegas. Maiko Barrantes. Barrantes otra vez vuelve. Extendiendo el costado ahora para Ricardo Blanco. Blanco levanta la cabeza buscando a Angulo. Llegó primero Junior Díaz. Aguilar Sinter. Buena coordinación en el manejo por parte de Omanol. López que pierde con Barrantes. Blanco que deja para Karen. Y Jaden más atrás ahora con Aaron Cruz. De hacia atrás otra vez empieza el balón. Oficina Deportivo Zapriza. Ahí. Ahí la tiene Jalen Cade. Y presten atención porque David Vienta Seguros. Con su nuevo seguro momento de vida. Único en el mercado le regala un bono de efectivo. Por aquellos momentos especiales de su vida. Y también tenemos información de David Vienta. Que le informa Pérez Heredón. Ayer derrotó dos goles por uno al Santo de Guafiles. En el estadio municipal de Pérez Heredón. En la arranca de la jornada. Universitarios cero por cero frente a Grecia. En el primer tiempo allá en el estadio Carlos Alvarado. Además es lo que se está desarrollando. Y lo que va a venir también en hora de la tarde. Otros juegos más que más adelante vamos a compartir con ustedes acá. En esta transmisión de Teletica Deportes. Que se volan. Volan. Metiendo el centro. Junior Díaz. Rebotando. Barrantes. La vaca. La domina. Sacó marca. Le puede pegar. Le pegó. Pineda. Adonis Pineda. Llega para votar. Tiro de esquina. Bueno. Pelín de lo de Pineda. Mucha potencia de tierra para llegar a esa pelota. Remate lo que ya es sabido de Marcos Barrantes. Gran remate de media distancia. Mejor aún el portero de San Frisa. Es más el San Frisa en el partido. Y lo va ganando la liga. Tiro de esquina. Muy establejito. Lo que va a cobrar Mangulo. Intenta esa prisa. Viene en centro. Cabeza. ¡Vamos a prisa! ¡Vamos a prisa! ¡Gol mirada pica en la pantalla de Telefica de Portes! Porque cayó el gol. Cerrando el segundo palo. Ramírez aprovecha para desligarse la marca. Deja el Mike. Y terminemos buscando al fondo de la camada de la cuarenta. Don Ispirema. Y en 18 minutos en uno por uno. Le marcaron los campeones. Cicia. ¡Aquí en Telefica de Portes! Bueno, Ramírez gol de goleador también. Porque se trae a su defensora el segundo palo. Y enseguida le gana al lado de adelante. Define. Lo pierde a Ordain. Error. Lo dejá 20 centímetros. Un goleador como Ramírez. Y te factura así. El partido está un a uno. El partido está buenísimo. Ha jugado el Frank Sampisa en estos minutos. Se le toma rato a la liga. Lo empata ahora el equipo morado. El clásico está muy bueno. Compañero, les digo que sí vamos a tener minutos de hidratación. 30 grados. En este momento la temperatura es 57% de humedad. Y la sensación térmica de 30 grados. Así que sí tendremos minutos de hidratación. Perfecto, Tau. Entonces, ya vamos para 19 minutos uno por uno al marcador. Y las emociones a Flor de Piel acá en el estadio de Alejandro Sampisariel. Nacita. Se incluso ha sacado marcas. Con permiso. Dice Nacita, filtro. Contró la suelta. Llevaro la tiene. Llegó a tapar. Bueno, a Don Cruz. Bueno, gran jugada de Nacita. El partido está liberante, excelente. Ahora a Don Cruz. ¿Cuánto vale una chica de estos? ¿Cuánto vale? Vale tanto como un gol. Marco Ureña ahora en el manejo. Va a la liga deportiva la Juvencia. Ahora el disparo de José Miguel. ¡Gol! 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 Ponto de los cordeles de Aarón Cruz, dos por uno al marcador. Claudio Fabián, sí se perifica de cortes. Bueno, el mérito del cubero que remata a media distancia, potente el remate. Pero Aarón Cruz pasa del cielo al infierno en segundos. Tuve una tapada buenísima esa pena, 30 segundos. Y ahora un error importante, técnico. No le pone el cuerpo por detrás de la pelota, de sus brazos. Y se le escapa por abajo para el 2 a 1. Sigue el partido y ahora sí lo sigue ganando. Lo vuelve a ganar el equipo visitante. Y aquí el árbitro se vino al centro del terreno porque tiraron un fresco y una galleta. Y fue que quedaron en compus y un fresco y una galleta tiraron. Así es que se fueron que vino a rebotar el árbitro centro del terreno. Y muchachos, aprovechemos para que nos cuenten, que nos ilustren. ¿Cómo se ha vivido un juego de tantas emociones en ambos baquillos? Aquí fue rapidísimo, Dani, porque te pasó de celebrar, de decir a los muchachos que estaban viendo lo que estaban haciendo, que lo continuaran a la molestia total, ¿verdad? Porque dejaron rematar, porque se les escapó nuevamente el áciter por el sector izquierdo. Y lo daron que llegan a felicitarlo, a darle ánimo a los muchachos también después de una gran tapada, como dijo Claudio, el error tremendo. Y aquí en el banquillo de Liga Deportiva de la Polencia creo que no se esperaban ese segundo gol tan rápido, ¿verdad? Incluso estaban apenas como asentándose nuevamente a lo que presentaba el partido en el empate y vino ese remate del poder. Emocionados aquí en la polencia. Perfecto, Tavo y Felipe. Es un clásico que en 21 minutos, prácticamente a la mitad del camino de la primera parte, ya tiene tres anotaciones. Y que podría reflejar todavía mayor cantidad más de goles. Queda mucho por andar en este clásico 322. La pelota en manejo por parte de Randa Leal, con la presión de Guevara. Rene Miller, impacta más la pelota. Miller tiene que llegar por Dain a la cobertura y envía fuera Claudio. Bueno, ha nombrado un poco a Leal en el partido. Ha incidido hasta el momento muy poco en el juego, 22 minutos. Un jugador que es muy importante en el ataque, esa pesita. De momento no está influyendo mucho en el juego ofensivo. Y ahora con la pelota vuelve Randa Leal a tratar de dominar, dejando con Marvin Angulo. Angulo en el control, López a la marca, Guevara se la quitaba. Le vuelve a quedar a Leal, la abre para Bolaños. Cristian llegando por la derecha, vamos a ver qué hace. En el área está David Ramírez, en el centro, Junior Díaz. Desalocando el perico, Junior Díaz la va a buscar otra vez Cristian Bolaños. Recuperando Cristian. Dejando para Ricardo Blanco. Y Blanco. Ahora volviendo a tomar el control a Bolaños. Sigue Cristian Bolaños, manejando la pelota, sacando las marcas. Llegaba Marrán, despedida con la mano de Jonathan Moya. Así lo señala el central. Dentro de lo que cuesta falta, Alif PM. Y pertenece al conjunto del Deportivo Zapriza. Va a ir colocándose frente al balón Ancolo. También Michael Barrantes. La Fanta Leaf PM que va a cobrar el Deportivo Zapriza. Mientras, Aubrey Davis va arriba. Está David Ramírez, Rubén Miller. Yohan Benekas, Bolaños también. En esa línea de los 16.50. Marcados todos ellos por los jugadores roquinegros. Barrantes se anima a rematar. De larga distancia arriba. Le pega arriba abajo. Va arriba. Claudio. Sí, bueno, el remate desviado de Barrantes es potente. La Liga, digamos, se le ha presentado el partido a pedir de boca, ¿verdad? Porque ha presentado un bloque defensivo intermedio. Presiona bien, contraataca y tocó dos goles. Y tiene un manejo interesante del juego. Aunque la propuesta sigue siendo del equipo morado, que tiene más la pelota. Aunque está un poco rático en el último tercio del cancho. Meneses, la marca sobre Christopher por detrás de Marvin Angolo. ¿Cómo te falta, Marvin? Queda resentido Christopher Meneses. Esas situaciones, Claudio, como el gol que acaba de recibir Zapriza, eran las que conversábamos previo al encuentro con Roque Corra. Habla de cómo le ha costado consolar un portero al Zapriza. Que en una jugada, como dice usted, se gana la gloria y los aplausos de todos. Y en la siguiente jugada, comete ese error. Exactamente. Hizo una camada, una chique tremendo, que vale tanto como un gol. Y después, prácticamente a los 20 segundos, se le escape una pelota. Era relativamente fácil. ¿Sabías que todos los viajes que solicitas a través de la app de Uber están asegurados? Desde que el socio y colaborador acepta el viaje, monta al usuario y lo deja en el destino final. Tanto el socio y colaborador como el usuario están cubiertos con Uber y ASA. Vamos tranquilos en el viaje. Para más información, ponen Google. Las palabras Uber, ASA y Costa Rica. Desde la esquina se viene el cobro en favor de la liga deportiva. La ponencia tiene 12.000. El punto de la cabaña del guardameta, no cruz, y busca el tercero. El cobro, vamos a ver qué pasa. Usted no vive en teletica. Se repliega el deportivo Zapriza. Llega el cobro, cruz, mira a Rizarón, se queda con ella por la liga deportiva y ahora proyecta inmediatamente para buscar a David Ramírez. Va con la y en la marca. Ramírez, logra el control. Una presión simple de Yamir. Sigue Ramírez, se posaba, sacó la marca, dejaba con la general. Llevará por detrás con cuanta sobre Randa. Y libre que pertenece al Santiza. Ahí está la acción en repetición, la de Randa Leal que buscaba dominar, controlar para hacer el quite. Guevara que termina cometiendo falta de oportunidad para el Zapriza ahora. Y desde la banca, tanto Roger Buenar como Walter Centeno le gritaron a Aaron muy bien en esta acción donde la toma y hace un muy buen saque para tratar de levantar el ánimo a la que hoy. Ya está metido Aubrey David, Ray Miller otra vez en el área. Ya son los que suben siempre a tratar de aprovechar. Tienen buena capacidad ahora de ir por alto, tanto Ray Miller como Aubrey David. Y después está Bolaños. Está David Ramírez. Joaquin Menegas, ahí lo va embarcado a Joaquin Menegas, por Cristo Permanentes. Es la oportunidad que tiene Zapriza. Vamos a ver qué pasa, 26 minutos. Y Juan Gabriel Calderón llamando la atención a los jugadores en el área. El cobro de Angulo, asiento en guarda venta, Pineda va directo al disparo y tiene que llegar Radonis a donde el puño y la pelota al final pago. Paso bien, Pineda, la pelota difícil, doble puño y no se hace problema. Saque de banda, UH Universidad Hispanoamericana. El que corre en esos momentos, el Zapriza. Ahora Ceylon Haden, tienen que tocar los dorados para ver cómo encuentran el espacio. La liga se atomora bien en la zona vaca. Angulo, Miller, Mavin Angulo. Barrantes, vuelve para Roy Miller, Randa Leal. All-line a la marca, otra vez sobre Randa. Ha sido un duelo por ese sector. Ganó Randa, dejó en fondo, metes atrás. ¡Gol! 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 Uniraba pica en la pantalla de Teletica, de Pontes, porque cayó el gol, leal se la pinta y amigo Rai, luego Chirme Ramírez que llega anticipando para tocar y enviar al fondo de la caballa de Guadameta Pirena, y en 27 minutos en 2x2 en el marcador Claudio Fabián, aquí en Teletica, de Pontes. Bueno, me quedo con esta última imagen, leal, con velocidad, potencia, habilidad, todo junto. Zapriza necesita mucho de leal, es un jugador importantísimo de este equipo, bueno, apareció leal, en el minuto 27, uno contra uno, se llevó Rai, que tiene un partido difícil hoy también, bien, centro atrás para el goleador, Ramírez da el paso hacia afuera, se aleja de su central y define de primera intención, sigue el partido vibrante, 2x2. Bien, partido de 2x2, con la mano de Mar Curé, y acaba de entrar, si de Marírez llega, mira, y termina robando la pelota a Mar Curé, y entrega para su capitán, Michael Barrantes, ahora esa prisa, nuevamente, contando ofensiva. Buen partido, va en Clásico Nacional, que estamos disfrutando, Juan Menegas, Chococo tiene el gobierno, hubo falta, que Barra recupera, intenta para Moya, mire el primero, Barrantes ahora por ella, que Barra presiona, recuperando los anudos, Blasiter, de Cariego, ahora con Alexander López, el catracho, tiene que sostener, busca otra ruta, sigue Alexander, Ale Guevara, con un cortito de oportunidad para Moya, intentaba hacerse de autoservicio, había fuera de juego, bandera arriba, ya de Mijana. Sí, está todo rehabilitado, Blasiter, con la acción, viene otra vez López, que cuando toma la pelota en 10 en la liga, aclara todo, ¿verdad?, jugó enseguida con Guevara, para activar el ataque, el partido está buenísimo, llevó 29 minutos, 30, 4 goles, el vibrante, porque el rival también, digamos, el visitante, se planta bien, va a un par, el partido está buenísimo. Ahora en Claro duplicamos todas sus recargas desde mil colones, para que puedas hablar, mensajear y navegar mucho más, no esperes más, pasate ya, claro que sí. Momento de hidratación, Gustavo y Felipe. Sí, aquí aprovechen obviamente, como siempre, los técnicos para escoger a algunos futbolistas, en el caso de André Caneví, que está conversando mucho con Juan Pureña, y con Jonathan Goya, los que cumplen la fase ofensiva, de su equipo Felipe. Y aquí está Walter Centero, en el centro de todos los jugadores, dando indicación sobre todo, una parte motivacional, y por supuesto, metiéndose en el partido, y si ya regresaron, de un 2 a 0, es porque puedas hacerlo nuevamente, Daniel. Perfecto, el golazo del encuentro lo mete Pichajada, con su promo 2 por 1, al ordenar por la web, por la app, aplica en pichas medianas, grandes, o papón de relleno. Dixajada, me lleva a jugar el encuentro. Ahí está el diálogo, Daniel. Sí, lástima, no sé, no sé si en algún momento, podríamos tener esa toma, pero, me llamó la atención, pero, la celebración del segundo tanto, de esa presa de Juan Cicentero, era como vuelto, cuando anotó que el futbolista, cuando se quiera decir lo dices, lo celebró exactamente igual, tomó el mismo impulso, hizo el mismo gesto, como si estuviera dentro del terreno de juego, y como marca diferencia, Claudio, un gran movimiento de un delantero, sin balón, porque lo que ya se va a ver, en ese segundo gol, a la defensa de la liga de Almovese, sin balón, que es, como decía usted, es casi también tan inteligente, y tan efectivo, como realizada en la notación. Sin duda, y aquí veíamos, precisamente, el momento, de cómo llegan todos los diferentes goles, en el juego. Sí, si los cuatro goles del partido, las incidencias, que han tenido muchas, hasta el momento de clase. Y la pelota, que se va a poner en movimiento, nuevamente acá, para la de Randa Leal, cómo saca la marca, Sirve y Ramírez. Que aprovechaba para cerrar, y enviar esas pelotas al fondo. Así se han marcado los goles, en este clásico nacional, que tiene dos por dos el marcador, en treinta y minutos, con treinta en Telepica Deportes. Aquí en su Telepica Canal 7, siempre con usted. Marvin Angulo, llevando la pelota, y ahora es dos a Venegas. Venegas en el control, para Randa Leal. Vamos a ver que a CNA, busca acompañar, lo hace para Marvin Angulo, este, hizo facto, dejando el servicio, en el rebota. Vemos a la regala Bolaños, tenga la crisis, le dicen. Todo lo de Bolaños, en el área, el movimiento de crisis, el nombre a filtrar abajo, y que está Ramírez. Y también impactando ahí, en el, a la hora de tratar de hacer, me mata y falta, por parte de David Ramírez. Hoy a las siete de la noche, la pantalla de Telepica, se llena de toda la magia de Disney, para que usted pueda compartir, con su familia, en el especial de esta noche, de Dancing with the Stars. Ya lo sabe, siete de la noche, aquí en Telepica, la magia de Disney. El Dancing with the Stars, no se lo puede perder. Además que tenemos, una tarde, increíble, mañana y tarde, increíble, aquí en Telepica. Más adelante, también tendremos el juego, entre el Club Sport, Herediano, y el Club Sport, Cartaguinés. Esta fecha, número 16, cinco de la tarde, antes a las cuatro, tendremos el resumen, y su cita, aquí están, distinta, de la información efectiva, para el Junior Díaz, el Junior, no se sintió bien, que le sacara el balón, así, el jugador Marvin a culo, y entonces, decidió cometerle falta, el árbitro venía muy cerca, y entonces, con la amarilla, para el Junior Díaz, el 15 de la liga. Si le acabamos la incidencia, bien a culo, que persigue al Junior Díaz, y se la putea, antes que el Junior pueda remarcar, y después, bueno, a la frustración del central, a la juulense, para una falta clara, bien sancionada con tarjeta. La primera tarjeta del compromiso, en el clásico, 33 minutos para Díaz, y ahora Barrantes, frente a la pelota, para cobrar tiro libre. Mientras la liga se ordena, se lo puede ver en imagen, de su teletica, todos se distribuyen, para evitar, que algún jugador, del cuadro morado, quede en solitario, que todos tengan, la referencia en la marca. Cobro en corto Barrantes, para Johan Menegas. Johan, convocado nuevamente, a la selección nacional, Johan Menegas, estará de regreso, a partir del próximo lunes, ya trabajando con la tricolor. Ricardo Blanco, Miller, Aubrey David, presión de Guevara, Rata Leal, se cruza entre dos jugadores, una presión de Javier, ha sido claro lo que decíamos, hace rato, Claudio, parece ser clara. Jamiro Ranker, está cerca de Leal, ya sabe, que si lo deja encararlo, tiene probabilidades altas, el morado, de pasarlo, de generar situaciones. Ahora Barrantes, cobrando, levantó la cabeza, vio un movimiento de Braños, por derecha, trazo de 40 metros, acostumbrado a eso, Michael Barrantes, de los mejores jugadores, en hacer esos fracos largos, simplemente levanta la cabeza, y la coloca donde quiera. Aquí les tengo el dato claro, el segundo del partido, que tiene que ver con los anotadores, Jonathan Moya, marcó su segundo gol, en Clásicos Nacionales, David Ramírez, hizo su primer doblete, en Clásicos Nacionales, y José Miguel Pueblo, le ha marcado tres goles, a su prisa, en Clásicos también. Dato claro. Claro que sí. Menezes cobrando a brotas, Christopher para Ariel. Ariel, no impacta bien. Barrantes, Bolaños, Angulo, Barrantes arriba, balón dividido, Ubero ganando el capitán, de la liga deportiva, la ponencia, pero vuelve a tomar control, esa prisa. Venegas dejaba para Angulo, ese traza largo, buscando a Branda Leal, llega primero a Yami Ornay, y Ornay, usted lo ve en su telepita, termina espiando arriba, y botando el balón, pusimos a remojar el partido, con IREX Bicarbonato, para que nadie juegue sucio, en esta cancha, y es que cuando pones a remojar, no hay suciedad que quede en tu ropa, más si la vas con IREX Bicarbonato, que es tradicionalmente innovador, IREX Bicarbonato, ahí lo tienen ustedes, buenísimo el IREX Bicarbonato, trazo largo, Jaden en el cierre, mira la buscar, Moya llegaba también, rebotó primero llegando Roy, Boranio se empleó, ahora con Ricardo Blanco, y Jonathan Moya la presión, Alon Cruz, aparece en el juego, resuelve bien, con tranquilidad y sapiencia, ahora dejando con Ricardo Blanco, está extendiendo para Roy Miller, la salida buena, no va a ir ganar, no va a ir ganar, efectivo al salt, y se empieza a ensamblar, ahora Barrantes, mientras la liga presiona, que no hacen bien, que juega el ganudo, en esta ocasión, se extralimita la fuerza, la fuerza pureña, y comete falta, si la liga prácticamente, está haciendo un muy buen partido, porque hay que decirlo, no se ha privado de atacar, ha tenido sus posibilidades, cumplió dos goles, y no se mete tan atrás, cuando puede, respliega, y si no presiona mitad de cancha, ahí justamente donde está Angulo, ahí, ganó Cubero, recomendando la pelota, López, que también hace pases, de larga distancia, como Michael Barrantes, Alexander López, Ureña, ahora en solitario, que estaban individuando, todo con Angulo, que no da una redonda, Barrantes de inmediato, ya lo tiene totalmente mentalizado, buscaba un año, Santosado, llegó Christopher Menezes primero, y descompararía el Lassiter, ahora se le mueve también Menezes, Santosado, a Lassiter, que resuelve tocar por el centro, con José Miguel Cubero, le da rotación la liga, Ureña le va a pegar, le pegó a Ureña, y en la pelota, al tosado, intentaba la liga, se le pone el centro de Ureña, que también tiene tiempo y espacio, para rematar, aprieta mucho el balón, ¿verdad?, aprieta mucho el empeine, a la hora de ejecutar, se va a hacer acá, ahora Jeylon Caden, atrás, hacia el sprint de la pelota, llega Christopher Menezes, Angulo, aparece en escena Marlin, logra abrirse espacio, Marlin Angulo, Aubrey Pérez, Randa Leal, control de Randa, vuelve otra vez para, Aubrey Pérez, el calideño que toca el torsado, extendiendo para Johan Benegas, en solitario por esa zona, envuelto otra vez, Yamir Ordin a la marca, ahora sobre Johan, Benegas, tiene que aplicar el freno, buscó otra ruta, no encuentra el camino, le tapa Yamir, y Johan ahora optó por tocar, en apoyo para Marlin Angulo, Angulo vio el movimiento, por parte de Ricardo Blanc, no tiene que salir, Pineda, y termina chocando con su compañero, los dos que han atendido, en el terreno, vamos a esperar, a ver si merecen la, atención, ahí el árbitro de pie del encuentro, parece que por lo menos, Piriera, se ha quedado paralizado, prácticamente, a ver si permiten, el ingreso del doctor, es que el portero sale, pero no ha gustado, como debe salir, pero ahora se lleva con todo, a su propio compañero, y creo que chota, incluso las cabezas, que por ahí no te puede estar el problema, ahí está la acción, no, al final, en la repetición, Felipe sí, el choque fuerte, pero, cuando cae Pineda, se lleva un golpe fuerte, la vivienda y forma, en estos momentos, uno por cero, Grecia está en ventaja, sobre el equipo universitario, señal en el estadio, Carlos Zamparado, con gol de Harry Rojas, al minuto 35, Grecia en ventaja, sobre universitarios, en información de la vivienda, bueno, recordemos que el arquero suplente, de la ponencia, que ya hace ejercicio de estiramiento, es Mauricio Vargas, y aquí todos están pendientes, de la mirada, hacia donde se encuentra, el arquero, y saber si va a requerir variante, porque ahí lo vemos, con dolor, incluso por los gestos, que hace, por los ademanes que hace, tiene mucho dolor, pero creo que todavía no vuelve a ver, aquí al sector de suplencia, yo creo que si es un fuerte golpe, y recordemos que esta objetividad, ha sumado todos los minutos, la campeonatura, es la irregularidad completa, digamos, plasmada en la cancha de la liga, somos la pasión, que entusiasma a millones de personas, el impulso, que inspira a miles, a llegar hasta donde jamás se imaginaron, somos, GoCHA Football, no es el mejor oficial de la CEP, no es el mejor oficial de la CEP, continúa el drama, y la... si Gustavo, si quería acotarte, acotarle su vuelo a Felipe, al caer piedra, acá vemos la reiteración, él va muy bien a doble punto, cae desestabilizado, pierde como, el balance, su cabeza impacta contra el suelo, rebota en la parte, digamos, de la izquierda, sería, para que está el izquierdo, eso es un golpe fuerte, que recibe el portero de la Juelense, está bien que lo atiendan, hasta estar bien seguros, que puede seguir. Bueno, ya no volvieron, y ya él se, se inclinó, ya se sentó, digamos, como ustedes lo están apreciando, seguramente, y ahí vendrá una revisión más exactiva, también, por parte del médico. Bueno, recibe el partido, compañero, que tuvo un arranque muy bueno, creo que favorable a esa prisa, aunque se puso en ventaja, la Liga Deportiva de la Juelense, con gol de Moncha, el minuto 13, los primeros 20, 25 minutos, se favoreció la de esa prisa, el partido tuvo vida y vueltas, goles, y ahora está bastante equilibrado. Bueno, recuerde, que si usted está en el extranjero, tiene que salir del país, todos los partidos que jueguen de local, como este de la tarde, entre Herediano y el Cartaginés, los que jueguen en San Prisa, la Puelense, Pérez, Heredón, Cartaginés y Herediano, los puede ver en telemácr.com, o en su celular, descargando el arte, telemás, ya lo sabe, este Herediano, Cartaginés, avísele a su familiar, que lo puede ver en telemácr.com, o en su celular, descargando el arte, telemás, lleve la emoción del fútbol nacional, a donde quiera que vaya, con telemás. No se pierda ningún detalle, de todo lo que se viene, en hora de la tarde, también con ese juego, y ese clásico nacional, en telemás, 40 minutos, ya estamos en la recta final, de la primera parte, marcador, dos por dos, clásico de muchos goles, hace rato no teníamos un clásico, de cuatro goles, en 30 minutos, mi amigo Claudio Fabiano. Pues es importante, la propuesta de los equipos, también, hace de que esto ocurra. Ahora hacia atrás, la pelota con Aaron Cruz, de salida para Roy Miller, y Miller tocando balón, con Avery David, Leal se le movía, le dijo que no Leal, busca, hacia el centro, así que Miller, tiene que volver a, tratar de darle notación, con Jalen Caden, la va a topar, Mabin a culo, que llega también, a pedir pelota, ahora que se molaños, se respalda con Marvin, intentaban con Ricardo Blanco, cobertura y anticipación, de Junior Díaz, Botas Junior, esa Karevic, el señor Andrés Karevic, ya ha vivido intensamente, y que vive un muy buen momento, la liga deportiva, la colise, desde la llegada, de Andrés Karevic, al cuadro manudo, Aubrey David, deteniendo para Joja Venegas, Venegas vuelve con Aubrey David, a presionar la marca, ahí lo hacía Ariel Lassiter, ahora Jalen Jalen, Ricardo Blanco, despega por derecha, pero el tránsito del servicio, el del balón es fuerte, si esa prisa, alguien se queda, digamos sin proyección, por las bandas, porque David, sabemos que es un central, está de venido, desde el izquierdo, perfil cambiado, le cuesta subir, y Blanco ha alternado, de los primeros minutos, si se, digamos, combinó bastante bien, como el año, si ahora está bien controlado, Meneses empezó mal el partido, y ahora está también, muy bien, clausurando su zona, Junior Díaz, ahora la liga, buscando, Ricardo Blanco, rebote, José Miguel Cubero, Junior Díaz, sacó la marca del vuelo, comprometida la pelota, sobre Meneses, llegó bien sobre el culo, ahora Junior, esta es la pelota Junior, Ale Guevara, la baja, la domina, Ricardo Blanco se cruza, pertenece otra vez, al equipo manudo, Meneses, de nuevo al cobro, larga de Meneses, busca Jonathan Moya, reinando Moya, buscando a Marco Neña, David, Junior Díaz, vuelve a ganar Junior, por alto es difícil, sobre Junior Díaz, todos los varones, que proyectan esa prisa, arriba, por alto, para antes llevaran, Marco Neña, por derecha la oportunidad, muy fuerte, el trazo de Marco, para Ariel, lo termina prácticamente, matando, como dicen ahí, en la acción, muy fuerte el trazo, si no estuvo fino, para nada, ahí Ureña, que tenía, con posibilidades, alácentes, de verdad, que estaba muy solo, perfilado, para poder orientar, un pase que no fue correcto, a los cruces de atrás, con salida, pelota que va al medio campo, Yoka Menegas, Junior Díaz, nuevamente por arriba, Ureña, envía el balón afuera, Marco Ureña, será para el deportivo, Zapriza, 43 con 40, en este primer tiempo, del clásico nacional, ahora, Britei, cobró para Jailon Haden, Haden en el manejo, para el Zapriza, Ricardo Blanco, tiene Bolaños, de inmediato para Bolaños, Bolaños para Ricardo, el 1-2, la acción de pared, ahora, Abril Ramírez, que anda con torlete, marcó goles, Ramírez, al 18 y al 27, viene del centro, largo de Benegas, muy pasado, estaba Bolaños, con pancarta, estaba Ramírez, también se pierde la oportunidad, de cuarta para la liga, si, también le falta precisión, a Benegas, el último cuarto de tancha, para asistir a sus compañeros, bien Ramírez, a ver de los goles, que está bien, gole boleador, buenos movimientos, ha participado bien, del juego colectivo de su equipo, se sale de los centrales, pivotea, gira, recorrió el balón, está muy bien el 9, Adonis Pinera, ahora saliendo, cuadro manudo, larga para Jonathan Moya, referente, ganaba, Ureña, la va a buscar Miller, resolviendo en el fondo Miller, que era Gutiérrez, se la ganó David Ramírez, la va a pelear, nada leal, con Yamir Ordain, nuevamente, vuelo, y ahora le señala la falta leal, en ese, codo a codo, que ha tenido ahí, con Yamir Ordain, acá vemos, hay un forcejeo, si le da, le pone el brazo sobre el hombro, lo desestabiliza, su rival, está cerca, el árbitro, 3 minutos más, perfecto, estamos, nos vamos al 48, cuando estamos, ya llegando a 45 minutos, aquí en Terlifica Deportes, una acción fuerte de choque, si, bueno, verdad, por parte de Liga Deportiva, la ponencia es el que queda ahí, si, ustedes van a tener la repetición, pero Felipe, el San Perizo también queda eso, si, David Ramírez, que ahí llegan a reclamarle, no sé si van a tarjetear a David Ramírez, pero se lleva un golpe, después cuando va cayendo, por parte de Cubero, vamos a ver la reiteración, y los compañeros que dicen, si, pareciera que ya tiene la tarjeta, efectivamente en la mano, para Ramírez, si, ahí está, para el número 9 del San Prisa, David Ramírez, se lo amaneceron en el Deportivo San Prisa, bueno, si, hay un roce, primero de Ramírez, que comete infracción, y después hay caer, con la inercia, también Cubero, impacta sobre Ramírez, y la preventiva entonces, sobre el jugador del Deportivo San Prisa, David Ramírez, tiene tarjeta también, Junior Díaz, en el cuadro manudo, caminamos ya sobre el primer minuto adicional, tiro libre que pertenece a la liga, y tienen a Ramírez, goles al 18 y al 27 de David, los dos del San Prisa, en la liga, marcó al 14, y la tangoña de cabeza, y luego José Miguel Cubero, con un remate de larga distancia, que no pudo resolver, a un cruz que ahora sí llega, a tomar control en esta acción, y buscar salida con Angulo, comprometido el servicio, Guevara casi la roba, pero le quedó Ricardo Blanco, sacando la marca a Ricardo, y Alex López, también de Ireña, logró librarse para Jeynon Haden, Michael Barrantes, se topa ahí en Lásiter, le quitan la pelota, la tiene Guevara, ganó la liga, buscan ofensivo al cuadro manudo, intentan para Lásiter, está en el área, domina Lásiter, Barrantes tiene que llegar para quitar, y Jocameneigas, la pone sobre césped, llevando acá en ese escenario, Ricardo Santiza, muy bonita granilla, lo deseó la Felipe Castro, va llevando Randa Leal, Leal ahora, aplicando el freno, cambia de ruta, lo hace bien, Angulo, vuelve otra vez para Randa, y Leal, con otra acción individual, de manejo, de control, de pelota, y otra medida rebota, de Carlos Blanco, calza a prisa, está David Ramírez, está Randa Leal, Bolaño la coloca, al centro, segundo, paro, el punto de cabeza, y el espelito afuera, llegaba Randa Leal, Antonio, Sí, qué buena jugada, otra vez Leal, la verdad, que ya era destello, de mucha habilidad, mucha técnica, es un jugador diferente, Leal, claramente, ahora fue asistido por Bolaños, y cabecea, y de extremis, al final, intenta, y la pelota se va a desviada, quiero decir que la anterior, de la liga, fue muy buena, una presión alta, que referenciaron a Barrantes, y le quitaron el balón, prácticamente a 30 metros, del arco rival, el salopo de Adonis Pineda, arriba a la salida, por parte del cuadro, Mario Domoya, ganaba sobre Barrantes, Aubrey Teddy, anticipa sobre Ale Guevara, ahora Kellen Gutiérrez, le ganando, va en angulo, busca David Ramírez, intenta con Jojan Beregas, primero Junior Díaz, y Junior Díaz, logra dejar hacia adelante, el esférico que no era de nadie, pero queda resentido Junior, sí, yo le he señalado, en ese lugar, ustedes van a tener la repetición, y el árbitro me parece que señala el final, y el árbitro central, el señor Juan Gabriel Canerón, determina el final de la primera parte, con el marcador, esa prisa tiene dos, liga deportiva, la cual es el también dos, con estas imágenes, nosotros nos separamos de mediante, volvemos con más, aquí en Teletica Deportes, ya regresamos, gracias Daniel, en este momento, tenemos la imagen en vivo, de lo que está pasando, en Doha, donde va a competir Andrea Vargas, la nacional está a punto, de entrar en competencia, atención Costa Rica, porque, ya de por si es historia, Andrea Vargas, primer, primer tipo, que clasifica una final, de campeonato del mundo, estas señales en vivo, o con el carril 3, ahí va Andrea, en competencia, carril 3, atención, amigos, que Andrea Vargas, está en pleno desarrollo, su competencia, pareciera que es, la ley de Estados Unidos, la que está dominando, y Andrea llega en el quinto lugar, quinto lugar, para Andrea Vargas, entonces, en esta gran final, de los 100 metros, con vallas, termina en el quinto lugar, ya tendremos el registro, de su tiempo, nos dio apenas, para poder traerles, esta imagen en vivo, de lo que ha pasado, con Andrea Vargas, que por cierto, más allá, de este quinto lugar, que ya tendremos el registro, con los grandes tiempos, que ha hecho esta mejoría, Andrea Vargas, con esta actuación, la de la semifinal, la marca que hizo hoy, sin duda, será invitada, a la liga diamante, de atletismo, de la élite, del atletismo internacional, para el año 2020, con todas las implicaciones, económicas, y competitivas, de atleta élite, de atleta élite, entonces, esa sería entonces, la connotación, de lo que ha hecho Andrea, el tiempo es, 12, 12.64, entonces ese es el registro, es otro nuevo récord, nacional y centroamericano, en tres días, en dos días distintos, Andrea, ha logrado, bajar, dos veces, el récord, nacional y centroamericano, 12.64, había clasificado, esta final, con 12.65, así que, vaya que la actuación de Andrea, es para ponerse de pie, y aplaudir, por dicha, podemos ofrecerles, esto en vivo, esta repetición, y nos vamos a la pausa, porque también tenemos, compromisos que atender, referentes al clásico, pero no queremos perder, la oportunidad de, de darles este desenlace, de Andrea Vargas, y su competencia, vean el carril 2, y ahora sí, pues se tocó, con un poco más de peso, en esta competencia Andrea, y vemos, la tremenda actuación, de Neil Ali, de los Estados Unidos, de Daniel Williams, de Jamaica, y también de Kendra Harrison, de los Estados Unidos, en los carriles centrales, que se lleva la competencia, desde la pausa, y venimos con, todo lo referente, a este primer tiempo, del clásico, es el agua, Aguavar de Lanco, te trae el poder, tres en uno, presenta, el resumen, del primer tiempo, bueno, primer tiempo, que ha tenido de todo, un equipo que ha dominado, un equipo que tiene punch, que es la liga, por lo menos, en los primeros instantes, vean ustedes aquí, a Ricardo Blanco, amenaza este partido, ya acostado, por esa banda derecha, quizás no recibe, toda la ayuda, de Ariel Asit, que quiere, porque, es Bolaños, y Blanco, los que atacan, ese sector, y amenaza, pues se le ha complicado, la jugada, el primer gol, antes, vemos esta devolución, de Blanco equivocándose, el esfuerzo, que hace Haden, para evitar, que Moya remate, con comodidad, y Aaron Cruz, lograba, dejarse la pelota, ese desvío, de Haden, le permite, que la pelota, vaya con menos, potencia, muy buena jugada, de Meneses, y el pase, el pase de Alex López, en medio gol, que pase, le pone Alex López, a Moya, extraordinario servicio, del catracho, para que Jonathan Moya, ofrezca, la especialidad, de la casa, bien la jugada de Meneses, y lo de Alex López, es, de jugador diferente, vaya pase, nada más, había que meterle la cabeza, hay que hacerlo bien, verdad, Moya sabe hacerlo, y le permite, así a la liga, tomar la ventaja, en el marcador, esto ocurría, en el minuto 13, pero, la reacción del Zapriza, ha sido siempre, importante, seguirla, ha llegado siempre rápido, primero aquí, tenemos este disparo, de Barrantes, y la gran intervención, de Pineda, la jugada siguiente, fue el tiro de esquina, y el tiro de esquina, propicia, que le gane el viaje, por un palmo, así una cosa mínima, Ramírez, a Yamir Ordain, de hecho, los compañeros, le recriminan a Yamir Ordain, en su distracción, porque es, claro, es mínima, vean ustedes, casi cabeza con cabeza, Ramírez, es el que ataca la pelota, aquí está el cabezazo, y ahí está el gesto, de los compañeros, que, ven como, llega el gol, Lassiter hace esta buena jugada, la pelota que queda suelta, una enorme intervención, Darul Cruz, pero los porteros de Zapriza, están pasando por eso, hacen jugadas, que, le salvan goles al equipo, pero quedan expuestos, con jugadas como estas, bueno, con el disparo, potente, de distancia, la pelota, le hace un pique, a un cruz, complicado, pero como lo decía Claudio, no utilizó su cuerpo, como protección, entre sus manos, y la pelota, se levanten las manos, y el error del portero de Zapriza, es costoso, pero la reacción de Zapriza, nos hizo esperar, y aquí llega Randa Leal, Leal con esa desbordada, por el lado izquierdo, saca el centro atrás, Ramírez le perfila muy bien, al minuto 26, a Leal lo que quiere, Yamin Ordain, en ese primer duelo, Ordain ha tenido también, sus complicaciones, primero con la marca de Ramírez, y aquí con esta de Leal, y el partido estaba, dos por dos, la liga también tuvo esta, con Alex López, la pelota se va, por un costado, pero que Marco Ureña, la verdad ha sido, un buen primer tiempo, los dos equipos, ofreciendo su mejor ofensiva, y para deleite del público, y el partido ha terminado, con este, dos por dos, en 48 minutos, que se buca, Ovar de Lanco, con poder tres en uno, Barniz, Tinta y Sengador, presentó, el resumen del primer tiempo, Bueno, todo esto que hemos visto, en imágenes, lo vamos a, descifrar en números, con el siguiente repaso, En Goyo, le decimos sí, a todos los futboleros, Goyo te presenta, las estatísticas, del primer tiempo, Aquí vemos los números, partido de muchos goles, 2-2 está el marcador, entre estos dos equipos, la verdad, un partido que, hemos disfrutado ampliamente, y con un control de pelota, mayoritario para el Zapriza, tampoco es tanto, son tres minutos, ocho segundos más, los que ha tenido el Zapriza, la pelota, con respecto a la liga, pero ven ustedes, qué se hace con la pelota, el Zapriza ha hecho seis disparos, tres de ellos de portería, dos adentro, mientras que la liga ha hecho, cinco disparos, cuatro de ellos a portería, dos adentro, así que también, a pesar de que, el control de pelota, ha sido diferente, y cada quien ha hecho, lo mejor que puede, con la pelota, para ser un clásico, no se falta, son muy poquitas, pero bueno, ya Ramón tendrá, el detalle al vital, hay un par de, sanciones disciplinarias, una amarilla para cada equipo, seis goles anotados, David Ramírez, a la Juelense, en la máxima categoría, y José Miguel Juero, le ha marcado, tres goles al Zapriza, en los últimos cuatro clases, en Goyo, le decimos, sí a todos los futboleros, Goyo te presentó, las estadísticas, del primer tiempo, Ramón Luis Méndez, está aquí con nosotros, que tal Ramón, bienvenido, buenas tardes ya, gracias Jorge, y como ha estado, el arbitraje, en la primera parte, ahí me voy a dar, de algo que usted dijo, un clásico, que ha tenido de todo, y entre ese todo, ha estado, en estos primeros 45 minutos, el buen trabajo, de Juan Gabriel Calderón, Gabletica presenta, el análisis arbitral, con Gabletica pasa de ver, TV a V HD, imágenes tan reales, como la vida misma, llama a 1177, Gabletica, tu casa con HD, es tu lugar feliz, yo creo que es mancomunado, verdad, árbitros, jugadores, frenar este tipo de acciones, y lo ha hecho bien, Juan Gabriel, le ha llegado a las mismas, no ha habido un comportamiento, grotesco, simple y sencillamente, de querer sacar ventaja, en contra del adversario, y para eso está el árbitro, ahí para llegarle, y cuando tiene que molestar, hacerlo, cuando tiene que expulsar, ojalá que no le vaya a temblar el impulso, las jugadas han sido, relativamente normales, para el tipo de partido, que se está jugando, que hay veces, se descompone totalmente, no da para más, situaciones, que los jugadores, han querido sacar provecho, como vamos a ver más adelante, aquí, aquí si hay un contacto de Venegas, en el rostro, pero esto es un poco difícil, verlo para el árbitro, es bastante difícil, perdón, me pido en revés, se tiran manotazos, no pasa más, una acción, que hay un contacto fuerte, pero sin mala intención, y esta Junior Díaz, que no lo amonesta por la primera, lo amonesta aquí, cuando simple y sencillamente, ya perdió el balón, y hace una sacadilla, sujeta, se la ganó, la tarjeta perfectamente, pocas faltas, pero creo que también van a seguridad, que el árbitro ha mostrado, ha dejado jugar, ha corrido, se ha desplazado, o sea, contra el pronóstico de algunos, no le ha quedado grande el partido, no hay fuera del juego de este gol, en fin, ojalá, que pueda sacar, salir igual lo mejor, los segundos 45 minutos. Gabletica presentó, el análisis arbitral, ahora con 70 canales en HD gratis, al contratar tus packs de 50 y 100 megas, llama a 1177, y envíe el modo HD con Gabletica. No dudamos que las emociones van a continuar, 2-2 está el clásico, los detalles en el segundo tiempo, al volver. Bueno, vamos hasta la cancha de El Zapriza, con Gustavo López, y Felipe Castro, bueno, estábamos que te encanta el atentismo, y Felipe también, te tuvimos mucha suerte, que logramos, como andaba a ser, verdad, la competencia de Andrea, nos quedó apenas para verla, también por el trámite del juego, si no hubiese sido por alguna otra cosa que pasó, y que el árbitro le pone 3 minutos, posiblemente no hubiéramos tenido oportunidad, de verla en vivo. Bueno, hoy todo está saliendo muy bien, y el partido también está muy bueno, compañeros. Sí, sin duda alguna, lo importante es el tiempo, más allá del quinto lugar, es que ella sigue progresando, con sus tiempos, y eso nos puede hacer soñar, con la presencia en una final, de Juegos Olímpicos, verdad, no estoy hablando de medalla, primero hay que hablar de una presencia, en Juegos Olímpicos, pero aquí en El Zapriza, les podemos reportar, Felipe, que por lo menos en Alajuelense, no hay variantes para esta segunda parte. En El Zapriza tampoco, los mismos que terminaron el primer tiempo, arrancarán los segundos 45 minutos, en una tarde ya Gustavo, que tiende a refrescar un poco, verdad, se va el sol, empieza a encapotarse el cielo, y aquí podría haber lluvia, en cualquier instante, vamos a ver que nos deparan, los segundos 45 minutos, ahí está Centero, explicando algunos movimientos a... El cumpleañero. El cumpleañero, ahí se queda Centero, aprovecha hasta el último segundo, para explicar algunos movimientos. Sí, 45 años hoy, el señor Walter Centero, técnico del Deportivo Zapriza, Daniel Quiroz, aquí en su teletica. Perfecto Felipe, gracias, gracias Gustavo, todo listo ya para la etapa, de complemento el teletica, que corresponde mover la pelota, Zapriza para este segundo tiempo, Juan Gabriel Calderón, que como decía Ramón, ha sacado una muy buena tarea, el hombre encargado, de que todo se lleve de la manera como tiene que ser en el terreno de juego, ya prácticamente listo, ya le indican por ahí, Adrián Elizondo, el cuarto árbitro que puede arrancar, se lleva su pito a la boca, cronómetro en cero, el pito por paro, la vuelta de Calderón, y a lo que veremos, aquí en teletica, Zapriza, y en la liga deportiva la Juelense, en busca del máximo objetivo en estos segundos, 45 minutos, minutos, de este 322 en la historia, el Clásico Nacional, al frente el balón Roy Miller, rebotando, la busca Ramírez, llega a ganar David, Guevara a la baja, sobre Johan Menegas, contacta Yamir Ordain, Ordain hacia atrás, ahora dejando con Kenneth Gutiérrez, Gutiérrez para Junior Díaz, Junior Díaz en el control y manejo por parte de la liga, Crisoper Meneses, la presión de Bolaños, sobre Meneses, aparece Alexander López, el catracho en escena, busca cambiar de zona, lo consigue, dejando culo en el camino, entregándola para Marco Ureña, Ureña busca Guevara, Guevara en el control, sostiene Guevara, movimiento de Joramir Ordain, que va subiendo, y ahora marca a Bri Davis, Ordain, dale Guevara, Guevara para José Miguel Cubero, el capitán menudo, Cubero, Marco Ureña, Ureña se abre el camino, le va a pegar, busca tocar para Meneses, Christopher, ahora el balón cuchareado al área, rebotando a Betty, a Jadon Gardner, le va a tomar en control, le va a darle alto a Bri Davis, y David desaloja, fuerte y largo, buscando Yoha Menegas, lo no tocar, marca de Kenneth Gutiérrez, ahora intenta Daniel Amírez, lo sigue esconder bien, la pelota la protege David, Guevara se le cruza, recuperando con Junior Díaz, el cuadro rojinegro, y este para Christopher Menezes, López, Alen Guevara, José Miguel Cubero, vuelve con Alexander López, ahora con Junior Díaz, tocan los manudos en estos prácticamente dos minutos ya de la etapa complementaria, quien superifica Canal 7, siempre con usted, Javier Gutiérrez, Jubero, Yamir, Benegas, recuperando para Michael Barrantes, este es Aubrey David, va atrás para Roy Miller, empieza el trámite de salida por parte del Zapriza, para empezar a desarrollar ofensivas, siempre dándole basculación a esa pelota desde atrás, con Ricardo Blanco, con Jaden, con Roy Miller, que ahora tiene en control, y con este que es Aubrey David, David, Randa Leal, Jubero, en el segundo, 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 tiene que parar el partido, Daniel, pero, en el segundo, pero, ahí en Cubero, cuando cae, le cae prácticamente en la cabeza, Leal, Felipe, la tuvimos aquí cerca, impresionante, pero, muy peligroso, ojalá que de verdad los dos, sobre todo el del Zapriza, que es el que lleva el peso del cuerpo de Cubero, en la cabeza, no tenga ningún inconveniente, pero si es aparatosa, ¿verdad Gustavo? Con la cadera de Cubero, le cae prácticamente en la cabeza, a Leal, algo posterior, ya al choque entre ellos, ahí se observa claramente, la reflexión, aparatosa, ¿verdad? Adelanta Leal, el control, llega Cubero primero, impacta, y después si, le cae encima, lo golpea, y sin querer le cae encima con la cadera, golpe fuertísimo, se lleva Leal. Se incorpora, por dicho, Eduardo Zapriza, y parecerá que Cubero, también no va a tener problemas para continuar. Muy aparatosa la acción, ahí precisamente, y para celebrar los 70 años, Banquete, los ajenos, Mal País, Talagua y Tapón, reinventaron la canción de cumpleaños, vota por tu favorita, el Banquete.cr, y podrías ganar, una serenata, Banquete. Ya se ha, reincorporado también Cubero, así que ya, va a volver la acción, por suerte, no pasa más compañeros, porque si, la verdad es que, son muy, muy aparatosas. Si, aunque Cubero todavía viene, va a salir, Cubero si va a salir, viene doliéndose un poco de, de su cadera, pero me parece que no va a tener problemas, para continuar, ahí la van a aplicar, si lo caen, en la parte baja de su, de espalda para aplacar, como el dolor. Y Randa Leal se toma su cuello, nada más, pero no tiene problemas, para continuar, de hecho, aunque parecía que fue el que se llevó el golpe más fuerte, fue el que se incorporó primero. Sí, ahí de nuevo, la acción fuerte, que se presenta entre ambos jugadores, por suerte, ya los dos se han reincorporado, la acción de la volvera, acá, con Carlos San Prisa, vamos con información, la vivienda informal, y lo que se está presentando, el esadio Carlos Navarrago, universitario, se empata el partido, uno por uno, frente a Grecia, con Pedro Páez, y luego abarcar el dibujo, 45, uno por uno, entre universitarios y Grecia, en este juego, también de la fecha, número 16, del torneo de apertura. Desde atrás, ahora Donis Pineda, para la salida del cuadro, rojinegro. Bueno, ha costado bastante el arranque, en el segundo tiempo, ¿verdad? Partido un poco trabado, dos o tres faltas, también, jugadores accidentados, todavía no arranca, el segundo tiempo. Pineda va a sacar, el guardamento a Donis, no hace largo, para Jonathan Moya, Moya logra peinar, para Marco Ureña, es otra también, de las acciones, que están calcadas, y aquí la falta, de Miller, solo Ureña. Impone Moya, por arriba, ha ganado muchísimo, hacia el centro delantero, a la julense, sabe pivotear bien, es un nueve de área, y por arriba impone. Ahí ya calientan, todos los hombres, de la suplencia, del cuadro morano, recordemos que ahí está, Mariano Torres, que no dudamos, tendrán a ficha uno, para ingresar. Igualmente, los de la Leaf. Perfecto, la falta fue a Leaf PM, esa falta a Leaf PM, que le cometieron entonces, al jugador Ureña, va a cobrar, tiro libre ahora, a Cristo Ferman, es el movimiento, cercano al área, del Zapriza, buscando el cuadro rojinegro, ponerse arriba, que el marcador, cuando ya son 5.30, de la etapa, de complemento. Recubero, buscar oportunidad, Kenneth Gutiérrez, centro que va para Moya, la pelota, llegaba a la espada de Moya, rebotó el Jaden, complementaba a Ricardo Blanco, para buscar salida, y López, que intercepta ahí, el jugador, Alcatracho, votando. Saque de Banda, Cuach, Universidad Hispanoamericana, y tienen a los jugadores, de esa prisa, y a Mariano Torres, haciendo su respectivo, calentamiento, como lo decía Felipe, Aubrey David, en el Saque de Banda, Uach, Universidad Hispanoamericana, marca, el cover, sobre Joja Menegas, y falta. Y ahí el reclamo, de Andrés Carevic, pero la acción, si es de falta, llega, golpeando por detrás, a Joja Menegas, que también, ¿verdad?, actúa un poquito, para ayudarse ahí, en la acción, Joja Menegas, otro de esa prisa, Ricardo Blanco, ahora con más bien Angulo, Angulo, le persigue, José Miguel Cubero, Angulo no entendió, pero yo que James, iba a hacer el movimiento, regaló para Marco Ureña, con detrás, a Marco Ureña, la falta de Mariano, es un culo terrible, que se va a presentar, en una buena ubicación, para que la liga, ponga a sus mejores hombres, a disparar directo. Y tiene varios candidatos, para ese remate, hay que decirle, que si bien Angulo se equivoca, también eso no genera, la presión de la coherencia, que está muy bien, pero ahora va a ser el 2 contra 1. Ya llaman a Mariano Torres, y por eso, el aplauso del aficionado, y ojo con esa falta de angulo, no sé si tendrá también, la ficha 1 para salir, después de esa parte. Ahí está colocando ya la pelota, lo de López, arriba, disparo, con parte de López, saque de meta. Bueno, mucha potencia, ¿verdad? la pelea total, lo bajó nunca el balón, del remate de López. Ahí estaba Alexander López, que intentaba con el remate. Aubrey David, ahora con Roy Miller, para la salida del San Prisa. Empiezan a armar los morados, señor Jaden, Ricardo Blanco. Bueno, como decíamos, el número 10, angulo será el que salva. Perfecto, Felipe, la primera variante que ya tiene lista, cuarta del paté centeno, Mariano Torres, el argentino, que mira el clásico. Angulo tocando ahora con Pisa Bolaño, blanco se mueve tosado, todo por tocar con Amírez, y llegaba a peinar del balón suficiente, para que le quede a Pineda Jr. Aquí en el dato claro, le voy a recordar, recordar el balance, en los clásicos nacionales, presenta lo siguiente, 321 juguetes disputados, antes de este, 125 victorias para el Zapriza, 98 empates, 98 clubes de la liga, 405 goles anotados Zapriza, y 364 goles, Rocky Vélez, ¿no es lo que va a tocar? Claro que sí. En el historial, la pelota con Menezes, Bolaños, presiona a Cristian, envía al balón afuera, y se va a venir, nos suponemos, ya la variante Felipe. Sí, en este momento del primer juego, Juan Gabriel Catedón, se va el número 10, Marvin Angulo, el torero del juego, para dar espacio, número 20, de Mariano Torres, al clásico nacional. El primer regentio ya, en la etapa de Camerino, de que las dos cartas, aguanto el empate, tres, Camerín, por aquel que quiera utilizarla, y Mariano Torres, ya terreno de juego, la gente. Camerín, molesto es poco, ahora como salió Angulo, de una vez, le partió una botellita por ahí, y se va directo a Camerino, ni siquiera se quiso sentar aquí, no le da la mano a nadie, bajo esto, loquillo. Abandonó el terreno de juego completo, Marvin Angulo. Claudio, es difícil, para salir de un clásico, nadie quiere abandonar un partido así. Si, después de friar, si ves, hiciste un buen partido o no, creo que también va a haber, mucha autocrítica, en algunos, hubo tan buen partido, para el partido. Ahora, Loco Venegas, la pelota va al frente, para desar prisa, Venegas, tiene que aplicar pausa, Mariano, con su primer contacto oficial, del balón, en el terreno de campo, buscaba el centro, llegó Piliada, volaño, venía al cierre, recuperó la pelota, ahora la liga, intentaba López, para Marco Ureña, reportando a Jirino Hade, de manera oportuna, y ahora, sobre medio campo, Mariano, que busca Maito Barrantes, Barrantes en el control, le va a presionar a Aguilas, y le tiene que dejar, con Ricardo Blanco, Blanco, Bolaños, Blanco, Jade, Miller, Roy Miller, ahora con Aubrey David, y David, el movimiento de Randal, le da la pelota, va para Randal, punta el balón, y termina tomando velocidad, ya no puede alcanzar Randal. Si, no es bueno el segundo tiempo, le ha costado arrancar a los equipos, no han combinado, no han atacado, hasta el momento, a ver si la entrada de Torres, favorece a esa prisa, a conseguir mejores circuitos de fútbol, a la mitad de la cancha, que es su principal característica. Y ahora la pelota otra vez, llegando a votar, la pelota, Johan Venejas, repitiendo, ahí la marcación, en esa prisa. La niña. Si, Felipe. Aquí se devolvió Marvin Angulo, Juan Camerino, posiblemente se lavó la cara, reflexionó, y aquí se le regresó, y ya se aceptó aquí, en donde están todos los suplentes del cuadro, ¿verdad? Perfecto, pedís viajes a través de la app de Uber, si esto te interesa, sabías que todos los viajes cuentan con una póliza de seguro de ASA, esta cubre desde que el socio colaborador, acepta el viaje, recoge el usuario, y este se va a agradecer a su destino, con Uber y ASA, vamos tranquilos en el viaje, para más información, con el Google, las palabras Uber, ASA y Costa Rica. Y ahí llegaba la marca, será entonces el movimiento desde el vértice, cuando Blanco, que duelo este, Barri y ASA y Pérez, al alternado, buenas y malas ambos, ahí ya está todo, unas muy buenas en el primer tiempo, esta vez también, llegando justo Blanco a la marca. Ambos convocados a la selección nacional. Así es. Los dos serán compañeros, cuando van a cobrar sentido de esquina, como estar elegí todo, en favor de la Liga Deportiva, la polencia, vamos a ver qué pasa, Busquen el tercero, viene cerrando, Kener Gutiérrez, balón suelto en el área, a doble puño, a don Cruz, ahí, tras camilla, pero el hombre rebotar, la pelota recoge atrás, llevará para Cristo Pámenes, tomando control, otra vez el cuadro rojinegro, al frente, Miller, de cabeza, como el año es que penchea, y entrega para Mariano Torres, el argentino, entre dos en el argentino, ya se pintaba sobre Junior, pero le terminan bajando con falta a Claudio, si, deberá Torres tomar el protagonismo, de la conducción del balón, y de su equipo, lo está haciendo hasta el momento en el argentino, queriendo participar del juego, Mariano Torres, con control de pelota en el argentino, sigue Mariano, se topa de frente a Cubero, también a Guevara, lo topa la Randa Leal, que acompaña con Jojo Meneja, tiene que ir al Gutiérrez a la marca, Randa Leal, nuevamente con Gordain, y la falta de Yamil, sobre Randa Leal, una más, en algunos duelos, los ha ganado Leal, como el que generó el empate del Zapriza, y en otros, también los ha ganado, y en otros ha cometido falta, se cubre a Tirolí, y en el centro, Pineda, cuando ya vola años, se disponía a contactar de cabeza, y ahora control, también de Miller, tomando el manejo, la rienda del, del juego, el Zapriza con Mariano Torres, Ramírez, Yocameregas, vuelve para David Ramírez, por derecha como la año, la tiene Cristian, dos en el área, está Ramírez, está también, Menegas, trabada la pelota, la marca de Menezes, el jugador, la meta Pineda dice Mía, la marca fue buena de Menezes, la jugada de Ramírez, también es muy buena, está bien el 9 del partido, sale de su zona de, digamos, de definición, y pilotea bien, jugando realmente bien Ramírez, y ahora la falta, y ahora la falta, Liz PM, de Roy Miller, sobre Gureña, que ha sido también, otro de los duelos particulares, por el centro, Roy Miller, ha tenido que tocar, lo mismo que Jailon Jada, inconscientemente a Mark Gureña, y algunos, algunos duelos, los ha ganado, Marco, otros, en anticipación de Miller, y otras también acciones, como la falta que acaba de cometer, el jugador, Roy Miller, José Miguel Cubero, para que en el Gutiérrez, Gutiérrez para Junior Díaz, en la liga, ahora la queda, traslado de, redonda por el terreno de juego, para encontrar espacio, mientras Zaprisa presiona, con tres al frente, con Benengas, con Mariano, y también con David Ramírez, Adonis Pineda, larga de Pineda, Moya que va a buscar, Jaden, acompaña, sale a topar, Cruz, dice Mía Arón, inmediatamente, extendiendo servicio, para Aubrey Davis, y ensamblando, David, ahora con rata leal, presión, Jordán, devuelven para, Jalen, Jalen, tiene que frenarse, Roy Miller, Miller, ahora en el manejo, Aubrey Davis, devuelve Aubrey, Allen Guevara, a la marca, derota para Jalen, poco a poco, avanzando ya, deportivos a prisa, cruzando fronteras, con Christian Bolaños, Bolaños, en el manejo, busca el centro Bolaños, acompaña para David Ramírez, la punció, pero regaló con Guevara, la tiene ahí, y va Guevara, va Marcureña, Cureña se mueve, Jonathan Moya, y Aguilas, y también ofensiva, le ordena rápidamente, el deportivo a prisa, Guevara, pasa hacia atrás para Cubero, le permite reorganizar a Zapriza, Alexander López, Junior Díaz, Jalen Gutiérrez, y Gutiérrez, ahora, con presión, de David Ramírez, vuelve a llegar otra vez, el catracho, busca por el cozado, con Junior Díaz, 15 minutos ya, de la etapa, de complemento, mucho balón, de toque y toque, si, mucho orden de los equipos, para tener la pelota, pero ninguno de los dos, ataca, verdad, ninguno de los dos, es profundo, espulsante, entonces el partido, se hace de mitad de cancha, y ahora de nuevo, Yamir, sacando la marca de Aubrey David, luego tiene que frenarse, el control de Ordain, para José Miguel Cubero, y Cubero ahora en control, con Alexander López, López para Junior Díaz, el Junior, abajo Díaz, Ariel, Blanco presionaba, López, Jonathan Moya, Jalen sobre Moya, Buena acción, la grita, oportunidad, de la liga, gol, 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 mirada, fija, en la pantalla, de Teletica, Deportes, porque, cayó gol, toca y toca, la liga, hasta que encuentran, el servicio entre líneas, para que llegue, el raciter, que define de esta manera, y termina entiendo, el balón al fondo, al fondo, de la cabaña, de guardameta, dar un cruz, para el 3x2, en el marcador, Claudio Fabián, aquí en Teletica Deportes, bueno, gran movimiento del raciter, en ofensiva, la habilitación es muy buena, también de primera intención, ante el apoyo de Moya, hacia atrás, creo que es Meneses, izquierda, derecha, que habilita de primera intención, a un raciter, que está totalmente habilitado, y después define bien, el primer palo fuerte, para el 3x2, enmudece el estadio, el raciter con su gol, y en 61 minutos, prácticamente ya llegando a 62, la liga arriba, en el marcador, con esa definición, de Ariel Lassiter, que logra entonces, poner otra vez, al cuadro, lo que es negro, arriba en el registro de estado, bajo esa línea, al cuadro manudo, en el clásico, se pone arriba, empata Zaprisa, vuelve a ponerse arriba, vuelve a empatar Zaprisa, y ahora, de nuevo con Lassiter, la ventaja, la tiene Cuarro Loginiglo, en 62 minutos, va al frente, ahora Zaprisa, Granda Leal, en el 9, los dos, en franca disputa, carrera, que llega a ganar, primero Granda Leal, sigue Granda Leal, ahora dejando, a mayor que Venegas, se le cierra el paso a Venegas, puso el tortito, no pudo hacer el servicio, recuperó López, complementó Cubero, Cubero para Marco Reña, para la contra de la liga, buena acción, buen movimiento, va a empatar, para el leal, gozado, ahí Lassiter, el servicio llega para él, Lassiter intentaba filtrar, Ricardo Blanco, recorta apenas a tiempo, y va para el tiro de esquina, bueno, pudo montar un contraataque, a la Juelense, en el segundo tiempo, muy bueno, Cureña, en su capacidad máxima, verdad, con espacio por delante, para hacer esa transición, después bien, bien Blanco, al regreso, y trabar esa pelota, creo que el partido, se le puede presentar ahora sí, a la Juelense, esperando, y con espacio para contraatacar, tiro de esquina, el Movescar, elegí todo, va a ir a Alexander López, este partido completo de Cubero, hoy, que ha estado en la traba, el contacto constante, pero también, estuvo con goles del partido, y generando situaciones, si no solamente, ha llegado a recortar, a cortar avances, sino que también, a proyectar, para crear ofensiva, Cubero, cuando va a cobrar, Alexander López, busca esa prisa, llegaba, peligrosamente, va a ir a la liga, buscaba, llegaba, a cerrar, con todo ahí, el guardameta, apenas, porque venía cerrando, peligrosamente, al primer palo, a la base del palo, y botó la pelota, cruz nuevamente, tiro de esquina, buscaba sorprender López, casi lo hace el catracho, y el cuarto, la liga, viene centro ahora, ir por la meta, dice Nia, arriba las manos, se quedó con ella, Aaron Cruz, contando salidas, para Mariano Torres, y Torres ahora, para Joja Menegas, dejaba Menegas, hacía el pesaprizo, en falta de Junior Ríos, y el recado, jugador de pesapriza, la acción de Junior, claro, porque ya tiene amarillo, que buen control de Menegas, control de gira, y la amarilla, se va a llevar, yo, a Menegas, que bueno, el control de Menegas, en la jugada anterior, acá lo vemos, controla para estirar, y llevarse el balón, si lo toca abajo, Junior, la protesta, de los futbolistas morados, es que ya estaba molestado, Junior, el árbitro no entiende, que es para tarjeta amarilla, siguen once contra once, Manfredo Gande, listo para ingresar, en el Zaprizo, la segunda variante, ya de Walter, el paté centeno, Manfredo Gande, que vendrá, terreno de juego, y la tarjeta amarilla, entonces, para Johan Venegas, lo molestado, también David Ramírez, en el cuadro morado, en la liga deportiva, la juanense Junior Díaz, Mariano Torres, el argentino para cobrar, busca esa prisa, pero al frente, intentaba bolaño, en ese, le quedó Ricardo Blanco, disparo, Villar, por la venta en el camino, Adonis Pineda con ella, bueno, la seguridad de Pineda, buen remate de Blanco, ahí de bolera, media bolera, de zurda, la seguridad de Pineda, y ahora Adonis, se toma su tiempo, para sacar, y proyectar ofensiva, Elon Haden, dos veces de Haden, Mariano Torres, la baja, la pone sobre gana, hace el giro, para volver a transportar, no pudo con dos años, Junior Díaz, Cubero, Alexander López, Elon Haden, con falta sobre López, dice el central, y el que estaba Juan Gabriel, bueno, tenemos en este momento, 29 grados, 61.2% de humedad, y 36 de sensación térmica, por lo tanto, si tendremos minutos de hidratación, perfecto Tavo, los ricos, inventamos comer en gallitos, y con tortirricas, lo hacemos de todas las formas, y sabores, para el desayuno, puede hacerse unos gallitos, madrugones, con huevito picado, y la tarde, sabe que hay unos gallitos prensados, con queso derretido, así de fácil, con tortirricas, están listos los gallitos, tortirricas, la tortilla de los ricos, y ahí Jonathan Moya, agarró a Michael Barrantes, y le muestra la tarjeta Moya, me parece, dar un trozo más compresión de Barrantes, que otra cosa, porque no se le iba a sacar, y por ese reclamo, ahora antes, también le saca Amarillo, está como raro, las decisiones al final, de las tarjetas, porque no se le iba a sacar, claramente Barrantes le pega, su regañada, entonces decide sacarle a Moya, a Amarillo, y después sí, como bien lo decía Felipe, también Barrantes, el capitán, con Amarillo. Aquí está listo, Manfred Ugarte, con el 27 que va a ingresar, se va a ir a Aubrey David, del terreno de juego, vendrá Claudio, la etapa de riesgo, del Zapriza, en busca de empatar. Y tendrá que hacerlo, va perdiendo el partido. Aubrey David, abandonando entonces, en pocos minutos, ya en pocos instantes, el terreno de juego, en la variante que va a presentar, el Deportivo Zapriza, Jeno Jave, ahora dejando para Ricardo Blanco, y Blanco manejando pedota, buscando al frente Ricardo, va a ser costado, para Mariano Torres, Mariano con Aubrey David, lleva el esférico Aubrey David, intenta Zapriza, llevar a la marca, sacó la marca Aubrey David, logró el centro, llega a rebotar Junior Díaz, y recoge Mariano, ahora con David Ramírez, rebotaba Mal Ramírez, Jener Gutiérrez, Marco Leña, Ale Guevara, pintando para Jota Tarnoño, en solitario, pero va llevando pedota, vamos a ver que hace, Jonathan Moya, una presión de Jeyon Haden, logró buscar a Alexander López, el cambio es bueno para López, se va a acomodar para impactar, está López, a buen costado, bien disparo, gol, 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 de la liga, gol, gol, miraba, fija, en la pantalla, desde el tica, deportes, porque cayó gol, lo de Moya para López, con bueno, y lo de López, para Lázquez, que llega para terminar, de firmar, el balón, al fondo, de la caballa, de Guadalbeta, no cruce en 68 minutos, y el 4 por 2, en el tránsito nacional, Claudio, Fabián, y el 3 por 2, que definición de Lázquez, la primera intención, no le da tiempo al defensor, que se va a barrer, la cachetera fuerte, con borde interno, cruzándola de palo, pero la jugada inicia, con un Moya, que va a buscar un palo, de una diagonal, cruzado, y es un cambio de frente, para el hondureño López, que después hace todo bien, primero cara a los rivales, y después habilita a su compañero, que reitero, una definición de primera intención, Soberria, para el 4 a 2, y de doblete, también haría Lázquez, en ese clásico nacional, 7 minutos, después de que había marcado, el 3 por 2, en el marcador, Lázquez, consigue el cuarto, y cada banquillo, tiene su historia, compañeros, silencio total, acá en el barquillo, del Zapriza, en el estadio, Patel es de calma, los muchachos, de momento, la liga, devolviéndole la bofetada, ahorita el Zapriza, muy clásico, y aquí los de la liga, van bien los preocupados, la única preocupación, que tienen, tanto los suplentes, como Carevín, es que la liga, los que están jugando, que mantengan la intensidad, les está haciendo señas, constantemente, que tienen que seguirle metiendo, porque falta mucho tiempo, en el partido todavía, bueno, y la rúbrica, la contundencia, que ha tenido, la juvencia, ha sido tremendo, en el segundo tiempo, porque llegó, dos o tres veces, y marcó dos goles, de muy buena factura, Meneses, ahora para la liga deportiva, la juvencia, Ricardo Blanco, en el recorte, y la marca, sobre Meneses, sobre Ogalden, de Meneses, cuando se cobra, el saco de banda, Guache, Universidad Hispanoamericana, con Ricardo Blanco, que busca dar, movimiento, por otro sector, al balón, Miller, ahora con Blanda Leal, vamos a alcanzar, 70 minutos, de este clásico nacional, en Teretica Deportes, Johan Menegas, con la marca, sigue Johan, aparecía la presión, fuerte ahí, de Ornain, para Michael Barrantes, el capitán de esa prisa, se topa López, Barrantes, Cristian Bolaños, va a Pelugane, Michael Barrantes, va a Barrantes, tiene que sacar la marca, otro tiene más, dispara, con el gol, claro, y que en la acción, esa prisa, llegaron Barrantes, Claudio, buena jugada colectiva, esa prisa, Ugal, empieza a conectar ahí, con Barrantes, que hace todo bien, excepto la definición, digamos, con pierna derecha, pero los enganches previos, estuvieron muy buenos, una buena llegada, del equipo local, ahí está la reiteración, de cómo, lo va a sacar, para un lado, lo va a sacar, para el otro, después la definición, con derecha fuerte, equivocada de Barrantes, y ahora va a sacar, de puerta, Davidienda, informa, el equipo de universitarios, se ha puesto arriba, en el marcador, dos goles por uno, con gol, Gantoni Contreras, a minuto 58, sobre el equipo de Grecia, esto en el estadio, Carlos Alvarado, el cuadro de casa, en ventaja, dos por uno, sobre Grecia, empezado perdiendo, me parece, si le doy un dato claro, mi querido, claro que sí, Tavo, cuéntenme, Alacuelense no gana, en el estadio Ricardo Zapriza, desde el 4 de mayo, del 2016, cuando el marcador aquí, quedó, 1 a 3, José Guillermo Ortiz, anotó para la liga, el 19, al 50, Dila Flores, anotó para el Zapriza, el 83, y Diego Madrigal, cerró la cuenta, para la liga deportiva, Alacuelense, el 95, desde entonces, el 4 de mayo, del 2016, la liga, no gana aquí, en el estadio, Ricardo Zapriza, dato claro, claro que sí, ahora Guevara, Guevara tocaba, intentaba con Marco Oreña, rebotó el deportivo, Zapriza apenas a tiempo, para quitar el balón, y ahora Jojo Meregas, inventando llevar al frente, el cachetón, sigue Jojo Meregas, tiene que aplicar el freno, sacó la marca de Guevara, lo hizo de manera alcantar, dejando con Rata Leal, Leal se cruza por el centro, abre el costado, para el príncipe Bolaño, lleva a Zapriza, movimiento en el área, Ramírez, Iván Feducal, de la pelota para Ramírez, que no puede, ahí pegada al balón, termina, enredado, con la poca pelota, creo yo, si, la pelota veía rápido, pero también Ramírez, da un saltito, antes de impactar, de R al balón, una jugada también colectiva, fuera de Zapriza, y el momento de hidratación, que se presenta, ya los jugadores, van, hacia el sector, donde está Walter Centeno, y también Andrés Carevic, aprovechamos también, para decirle, que preste mucha atención, porque da viviendas seguros, con su nuevo seguro, momentos de vida, único en el mercado, le regala un bono en efectivo, por aquellos momentos especiales, de su vida, el nacimiento, o adopción de su hijo, su boda, la graduación, divorcio, o fallecimiento, de un familiar, visite la sucursal, en la vivienda, conozca más del nuevo seguro, momentos de vida, y adquiera el suyo, da vivienda, compañeros, bueno, aquí el Zapriza, Centeno, tiene algunas indicaciones, pero uno nota, ahora acá, ni el rostro, de los jugadores del Zapriza, la desazón del partido, y lo que están viviendo, en ese momento de clase, y Carevic, lo que les decía, verdad, tratando de que sus muchachos, mantengan la intensidad, que no los relajen, esos dos goles de ventaja, que llevan sobre el deportivo, sorpresa, ya lo llaman, para que se reanuden el juego. Si, una de las características, de la Juelense, de todo el partido, y sobre todo en el segundo tiempo, ha sido, control del juego, verdad, por mucho contundente, acabemos el primer gol, el Aziter, esta dopieta, del número 11, pero, no ha concedido, jugadas en defensa, es decir, salvo la última de Barrantes, no ha tenido ninguna zozobra, y después ha sido una contundente, esta la de Moya, primero apoyándose con López, que hace todo bien, encarra al rival, y después el Aziter, define, tac, gol interno fuerte, el cierre del defensor, para una gran definición. Ahí la forma como llegaron, las anotaciones, como se han registrado, los goles, los momentos importantes, ese máximo objetivo, en la actividad del fútbol, que es la anotación, que a la postre, puede llevar un equipo a ganar, o a perder, lo que se ha vivido, acá en Teletica Deportes, cuando ya estamos en 74 minutos, y contrario a lo que pensábamos, Felipe, la nube se fue, verdad, y se vino el sol. Si, de momento, de momento, ojalá que... No hay golote, no hay golote. Aquí está vos, es el de la mala suerte, con la lluvia siempre. Ahora Ronda Leal, recuperando los pelotas, Marco Ureña, hacia atrás, entregando con Jailon Jaden, y Jaden dejando para Michael Barrantes, el Zapriza intenta llevar hacia la ofensiva, pierde por dos goles en el marcador, Johan Venegas, trazo largo, bota la pelota, toma velocidad, y Venegas, que evita que abandone por última línea, pero no es gana, saca de vantage. Ahora el Zapriza acumula hombres de ataje, verdad, porque Leal pasó a jugar en la posición de David, como un lateral por izquierda, pero con proyección ofensiva. Tiene muchos hombres de ese corte ofensivo, pero el Zapriza no encuentra espacios para atacar. Por parte de Obray, rebote de la pelota de Míder, Ureña se interpone en la acción, hay falta que señale central, la falta de Ureña, dice Juan Gabriel Candelón, sobre José Miguel Cuber. Me parece que la sancionó para el Zapriza. El Zapriza, ¿no? Sí. Perfecto, Felipe. Ahí vamos a ver la reiteración de la jugada. Así es que golpea, más bien José Miguel Cubero, a más feo grande que anticipa, y lo termina impactando. Sí, sí, no lo voy a ver, igual está rápido, está ágil, anticipa la jugada Cubero. Y hoy a las 7 de la noche, usted podrá disfrutar de bailes inspirados en las películas de Disney, como Tarzán, Mary Poppins, Blanca Nieves, y muchos más. Un bug especial hecho para que usted pueda compartir con su familia, en el especial de Dan 50 Stars, de Disney, a las 7 de la noche, aquí en su teletica, Canal 7, siempre con usted. Tarjeta amarilla para el capitán Manudo Cubero. José Miguel Cubero también entonces, con la preventiva. Ya son tres tarjetas en Liga Deportiva La Julense, y tres tarjetas también en el Deportivo Zapriza. Para cobrar tiro libre, Mariano Torres, movimiento en el área, ya subió. A buscar oportunidad Roy Miller. Lo mismo hace Jey Longhade. Vamos a ver qué pasa, Zapriza con la oportunidad, usted no vive aquí en teletica. Se despliega el cuadro Manudo. Se proyectan los morados, viene en centro, la pelota cortada, todo volado, arriba el disparo de Cristian, saca el meta. Gran centro del torre, creo que Bolaño se equivoca, la deja pasar para atacarla con el borde de Ricardo, quizá la jugada debería ir de cabeza, e intentar cambiar la trayectoria. Es un muy buen centro, acá va la reiteración. Están todos parejos, la línea del hombre, están todos habilitados. Acá vemos, la deja pasar un poco Bolaños, la jugada acrobática que se va desviada. Le llegaba alta, la pelota no pudo impactar, si quizás la tiene, le pasa por enfrente como para poder atacarla, no es su cualidad, la de Bolaños que intenta hacer algo más acrobático. Doctor Ricardo Blanco, Mariano Torres ahora al frente, Yamin Ordain, fuerte y arriba, la vida de Jalon Haden, la contactó Haden, dejando ahora balón para Randa Leal, que la pone abajo, Randa Leal, esa prisa ahora hay que controlar, Randa Leal, con Ricardo Blanco, Blanco tiene Bolaños, Cristian Bolaños, Superó la marca de Meneza, dejando para Mante de Ugarte, Ugarte tiene que detener, sacando la marca de Cristo Permanente, si hay contacto del jugador, que llegaba tarde a destiempo. El Morada otra vez la opción para tiro libre, hay una insistencia de esa prisa, por tener el balón, ir a atacar, la Juulense hace un bloque defensivo correcto, e intenta aguantar, el resultado que le es bastante favorable. Y de nuevo el movimiento, 16-50 por parte de los antitirones, esta mañana, mañana y tarde acá en San Juan de Tibás, Roy Miller, cada enmetido ya, lo mismo que Venejas, que David Ramírez, Michael Barrantes también se va a asomar, metiéndose en el área. Listo su Ander Zúñiga, para ingresar en esa prisa, se llama la justa. Y Mariano Toros, que se ha revisado, boletos siempre que hay tiros libres, cuando está Mariano en el terreno del club, le corresponden a la Argentina. La verdad, su Ander Zúñiga, en la variante, Toro de tiro libre, la pelota, arriba, remató directo, se animó a probar suerte, Mariano Torres. Pero muy alta la pelota, terminó escapando. Aquí se va a ver la variante, en este momento, Cristian Polaños, lo va a salir de la cancha, por aquí al costado, no va a atravesar la cancha, va a ir acá al centro, donde está su Ander Zúñiga, que ingresará con el número 24, al terreno del club. Y la liga, la liga prepara ya, a Maldon Sequeira, será la variante, en el equipo Maru, los cambios que empiezan a realizar, por lo menos en el Zapriza, ya culminando su opción, la cuarta, el empate centeno, y Karevic, que apenas va a empezar a hacer uso de sus cartas, en un clásico, que al minuto 78, le está saliendo redondo, la liga deportiva lacunense. Bueno y va Zúñiga, perfil cambiado, jugar por el lado derecho. Ahora busca Marco Ureña, balón remontado, Joja Menegas va a llegar, Guevara lo hace primero, López que peleaba con Maiko Barrante, recogiendo la pelota al Zapriza, ya su Ander Zúñiga contactó de manera oficial, en el terreno del juego. Y ahora la presión sobre Mariano, va afuera, el esférico cobrando de manos, con Ricardo Blanco, y dice Demena, Mariano Torres otra vez para empezar, el acarreo y el manejo, hacia la cabaña del guardameta Donis Pineda. Tiene por izquierda Roy Miller, el servicio va para Miller, la tiene Roy, ahora con Randa Leal, Leal, túnel aplicado sobre Guevara, sigue Leal, hace el cambio que es bueno, la busca Swander Zúñiga, David Ramírez, Mariano Torres, Mariano, con la presión de Ariel Lassiter, en la marca, ahora Tostado, mueve la pelota para Mariano Torres, abajo Mariano, Mariano, con Mariano Dugan, de la dejo, ¡dispado! Cerca, esa prisa, saca de meta. Otra aproximación, otra prueba de media distancia, esta vez fue Leal, buena triangulación, que Torres, es el que está llevando los hilos del equipo, mucha prisa que acumula, mucha gente en ataque, ahora está encontrando la media distancia, una virtud. Tiene la variante, Alan Guevara, es el hombre que se va a ir, en la liga deportiva, la ponencia para que ingrese, Mariano Sequeira, con el número 22. El cambio, ya Mariano, se cae al terreno de juego, y quiero contarle también, que ahora, y claro, duplicamos todas tus recargas, desde mil colones, además, solo con Carlos, tu bono, te da lo mismo que tu saldo principal, porque cambiamos, el bono de tus recargas, para que puedas hablar, mensajear, y navegar, mucho más, no esperes más, pasate ya, claro que sí, va buscando Randa Leal, recuperando la pelota Leal, y trasladando para Michael Barrantes, con la marca de Jonathan Moya, Barrantes, busca otro camino, logra servir para Joaquin Venegas, Venegas, una vez que el balón va proyectado, ya se bote Claudio, ya después, es muy difícil que llegue el jugador, que va a proyectar. Sí, se va, la paciencia se va abutando, el nuevo equipo se apresenta, que intenta meterse en el partido, tiene la iniciativa, a la policía hace lo que tiene que hacer, ¿verdad?, hacer un bloque intermedio, tranquilo, con recorridos defensivos correctos, manejando el juego desde ahí, desde la defensa. Y son los morados los que recuperan, contra la presión Mariano Torre, la presión sobre Liga Deportiva, la ponencia de Junior Alamarca, se cruza bien, Alexander López, recogir, entrega para el piezo, permanece, permanece, es el movimiento de Moya, Moya que hace el pivoteo, de manera efectiva con Alexander, van a contra la liga, con 4-4, en defensa también de San Frisa, López, filtró, movimiento para Leña, remate, ¡Gol! 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 Mirada, Fija en la pantalla, de Teletica, de Ponte, Sport, que cayó gol, a la contra, la acción de la liga, López, toca para Leña, solo por el centro, tronar y de tapa, y termina siendo esto, para enviar el quinto, al fondo, de la caballa, de Guarabetta Cruz, Sí, lo has descrito perfecto Daniel El manual del contraataque es este que estamos viendo ahora La definición esta de Ureña que es con zurda soberbia Pero eso todo bien López Otra vez que este puede ser el partido de López Por la connotación que está teniendo Por esta goleada de 5 a 2 de visita Que López trasnada el balón 40 a 50 metros Y cuando todos esperábamos que la jugara para Nassiter Él con su claridad Con el GPS en la cabeza que hace Este era el momento justo Entre líneas para un Ureña Que también tiene una diagonal asesina Y le gira bien con zurda 5 a 2 Lugar a la liga Manual del contraataque perfecto Y la ventaca ya El quinto por parte de Liga Deportiva La pone ese sobre el Zamprisa Y al aficionado del Zamprisa no le gusta para nada Felipe y Tau Se dio un silencio total Lo hará en el escenario Una molestia completa Con el accionar del equipo Con el marcador Y yo destaco también El respeto de los jugadores de la liga Cómo han celebrado Cómo se han metido con ellos Mismo nada más Cero afición Y al final Celebran su buen partido Y van a aprovechar Para darle minutos A José Andrés Salvatierra El señor Yamir Ordain En la liga deportiva La cual es el Salvatierra Que como ya lo hemos dicho Tenía meses De no ser convocado Hoy le tocan minutos En un clásico nacional El número 6 Salvatierra El hombre que ingresa Y el 28 Yamir Ordain Y en la variante Recuerda el resumen deportivo A las 4 de la tarde Estaremos con toda la información De lo que se está viviendo En ese clásico nacional Y otros detalles Porque a las 5 de la tarde A las 4 estará ahí Jorge Don Cristian Sandoval Y Don Ramonín Méndez Para que nos acompañe Aquí en su teletica Y a las 5 Herediano Frente al Cartaginés Desde el estadio Orlando Rosabal Cordero Ahí estaremos Si no lo permite Con la transmisión De este importante duelo También de la fecha Número 16 El campeonato nacional Que se torna Sumamente interesante Roy Miller Ahora para Michael Barrantes Mariano Manfredo Gane Y una vez más Cuando Zapriza Estaba llegando Y llegando a la liga Lo dijo muy clarito Don Claudio Fabián Aplica como es El manual del contragolpe Y le saca la ventaja Para el quinto Cuando va Zapriza Ahora en el área Y en el centro No pudo cerrar Ugalde Y la pelota Termina escapando La peinaba Ugalde Si que buena mañobra De Zúñiga Que está jugando Digamos con el perfil cambiado Engancha hacia afuera Y mete un centro Con zurda también Para la Acá la vemos Engancha y mete Con zurda A borde interno Por poquito No llega el cuberil Ugalde A acumular Muy buena jugada De Zúñiga Ahí de nuevo La reiteración Y apenas pudo Raspar Ugalde No lo suficiente Como para Que la trayectoria De la redonda Fuera otra Pineda largo y fuerte Dos a la marca Sobre Moya Que ha hecho mucho daño Por alto Con los pivoteos Para Marcureña Sobre Joja Menega La marca con falta Del recién llegado Barlos Enqueira Es un muy buen clásico De Moya Un muy buen clásico De Cubero Bancando ahí La mitad de la cancha Cubero que es el sostén Del equipo Y las pinceladas Del gran jugador Que tiene López Hoy también En un partido consagratorio Gran, gran, gran Segundo tiempo De la liga De manejo De manejo táctico Torres Mariano Con un muy buen clásico Y con un gran segundo tiempo Para esta goleada transitoria De 5 a 2 Adonis Pineda Ahora dejando balón A la salida de Kenneth Gutiérrez Se respalda con el recién llegado José Andrés Albatierra Que ya contacta Después de mucho tiempo De estar lejos De la competencia Ya contactaba de manera oficial En el terreno de juego Y regresa En un clásico nacional José Andrés Que va a cobrar de manos Ahí está Andrés Carevic No ha parado De girar indicaciones Carevic A lo largo De todo el compromiso Ni con la Ventaja Que de momento Tiene el marcador Y ya lista Otra variante Bernal Alfaro Con el 26 Va a ingresar Perfecto Tavo La pelota para Barro Sequeira Sequeira La sostiene Marca Se la termina quitando Jalon Haden Resolve para Randa Leal Se apoya con Roy Miller Miller para Michael Barrantes Y Cortito Están jugando bien En esa prisa Extienden fuerte y largo Para David Ramírez Que la va a ir a buscar A la marca Christopher Meneses Mientras se reincorpora Subiendo Swander Zúñiga Se le va a acercar Para que le entreguen La pelota Optó por Mariano Torres Que iba al frente Mariano La tiene Torres Marca de Meneses Sigue el argentino Ahora sí con Swander Zúñiga Swander más atrás Para Ricardo Blanco Blanco le da Cambio de sector Tobalón para Randa Leal Brandal Ahora la pone abajo Tocando para Johan Veneja Dominaba Se atrasa el servicio Intenta David Ramírez Impactarlo Consigue Disparo La pelota Cruzada Se pide Y se le va ancho El remate Al número De Ramírez Que estuvo Un clásico También muy activo A ver qué pasó Algo están denunciando Los jugadores de la liga Que alguien le pegó A Junior Díaz Que supuestamente Me parece que Es a Mariano Que están Incriminando en eso Me parece que el árbitro No lo vio también Sabéis Marco Ureña Por cierto En Liga Deportiva La Polencia Perfecto Ya la variante Que se aliza La última De Liga Deportiva La Polencia Es a Bernal Alfar Amarilla Para David Ramírez Y roja Roja Correcto Tarjeta amarilla Ya expulsado David Ramírez En 87 minutos El hombre De los goles Se hizo prisa De doblete Al minuto 18 y 27 De la primera parte Ahora con doble Tarjeta amarilla Se va expulsado David Ramírez Del clásico Y lo pierde Para el juego Ante de Díaz Cierto El juego de reposición Del próximo sábado Y aquí está La variante Que ya les anunciábamos Marco Ureña De gran partido Marco Ureña Se va del partido Se va al encuentro Para que ingrese Alfar Acá estamos viendo La reiteración Compañeros Creo que Por lo que se ve En las imágenes Parece que Ramírez Saliva a su rival ¿Verdad? Porque está muy lejos De Junior Y Junior se cae Acusando ese tipo De agresión Por decirlo así Creo que Podría ser por ese lado La amarilla De la posterior expulsión De Ramírez Está ya en el terreno Y la acción fuerte Almarcas Ahora acompañando Para Bernal Alfaro Que ya contacta De manera oficial También en el terreno Del juego Jueve con el catracho López Ariel Lassiter Marca sobre Lassiter Con falta Tiro libre En favor En favor de la liga deportiva La cuarentena Ahí es Ariel Lassiter Marcó dos goles Al 61 y al 68 Ariel De los 5 que tiene Deportivo Vamos a empezar Perfecto Perfecto Los 47 Nos vamos En los otros De Jonathan Moya De Marcureña Y de José Miguel Cubero Pineda Con la pelota En control Para Junior Díaz Junior Díaz Vuelve Desde aquí me parece Que es justo ¿No? Fierde la cabeza Fierde la cabeza Torres Se tira Se tira Diferenta voladora Parece Totalmente Está totalmente Sacado del partido Torres Acá lo vemos No llega el balón Y se tira con todo ¿Verdad? Directamente al rival Está bien expulsado Sí, la acción Es muy fuerte De Mariano Torres Se va expulsado Se queda con muebles Deportivos a prisa Y pierde dos figuras Importantísimas Para jugar en Heredia En el Rosabal Porteo el próximo sábado Sí, se Se pone complicado El asunto Para el Zapriza Pierde cinco goles Por dos Termina con nueve jugadores Pierde dos figuras Para el próximo sábado Como lo indica Felipe No, y también hay que decir Lo que se comprime La tabla, Daniel Porque también ahora Los inmediatos Perseguidores de Zapriza En tercera, cuarta Quinta posición Están realmente muy cerca De poder optar Por esa segunda posibilidad Así que Ahora el torneo También tiene connotaciones Diferentes para el equipo morado Y la Liga Deportiva La ponese con ese resultado Firmando ya boleta A la siguiente ronda Y también en el liderato ¿Verdad? Así que así Se está desarrollando Este clásico 322 Usted ha vivido Todas las incidencias Más adelante Más adelante entonces Resumen deportivo A las 4 de la tarde Aquí en Teletica Deportes A las 5 de la tarde Cartaginés Cartaginés desde el Rosabal Para que le siga dando continuidad A este torneo de apertura 2019 La fecha número 16 del campeonato nacional Y los aficionados de Zapriza Que empiezan a marcharse A las 4 entonces En resumen deportivo Con todos los detalles De lo que se ha vivido En este clásico Y toda la información De otros juegos Y a las 5 Herediano Cartaginés Clásico Provincial Partidazo también Que se visumbra como tal Bernal Alfaro Y el árbitro central El señor Juan Gabriel Calderón Ya termina el final del partido Victoria de la Liga Deportiva La Frense 5 goles por 2 En el clásico nacional Aquí en Teletica Deportes Gustavo López Felipe Castro Con todos los detalles Compañeros Gracias Daniel Aquí estamos esperando También a los solicitados Jugadores de Zapriza Y de Liga Deportiva La Frense Creo que van a durar su rato Sobre todo los de Zapriza Que siempre Walter Centeno Pues los Los llama Y los reúne En el centro del terreno de juego Y algo similar Hacen los jugadores de la Liga Nada más que sin su Sin su técnico Así es que aquí los vamos a esperar Hemos solicitado a hombres Como Moya Por ejemplo Como Cubero Que consideramos Que ha hecho Un gran clásico Cubero El capitán De Liga Deportiva La Juelense Ahí se quedan saludando Con Barrantes Luego la cosa Como que tiende a calentarse Pero ya Todo bajo control Barrantes Que es el hombre Que llega a hablar Con los jugadores Y con el cuerpo técnico De Liga Deportiva La Juelense Hemos solicitado También a Ureña Que me parece Es otro de los que se jugó Un muy buen clásico Más allá de la Más allá de la De la anotación Más allá de la anotación Barco Hace la liga Y en su persona También Un muy buen clásico Un manejo táctico Importante En la segunda parte ¿Cuáles fueron Las claves? Marco Bueno Muy contento Agradecer con Dios Por este resultado Creo que eran bastantes años Por acá Sin ganar Así que Un buen ganas Un buen triunfo Que nos merecíamos nosotros De este torneo Que hemos venido haciendo Ya las cosas Y bueno Contento Felicitar a todos Los compañeros Un buen partido Como usted le dice Prácticamente Esperamos muy bien a ellos Sabemos que también Vienen compartidos acumulados Así que Habemos que aprovechar Esa ventaja que tenemos Y bueno Nos hicimos fuertes En los que realmente Sabemos jugar Y creo que por ahí Fuimos contundentes Hoy más que nunca ¿Verdad? La velocidad Sigue siendo algo Incomoda A los rivales de la liga Bueno nosotros Como le digo Sabemos jugar Sabemos hacer nuestro juego Y lo hemos demostrado En cada partido Así que Hoy queda más que demostrado Para nosotros mismos Y a todos los manujos De que vamos por este tipo Gracias Marco Bueno ahí tenemos A Marco Uriña Felipe Que usted tiene también A protagonistas Del Zapriza Sí aquí estoy con Johan Venegas Que saludo a Marco Bueno Johan ¿Dónde fue la parte Donde les costó Donde se les va Clásico? Creo que el primer Que tuvimos dos errores Que ellos Sabemos de De la contundencia De ellos En salidas rápidas Y dos errores Que les dan Dos goles De ventaja Nos pudimos Reponer Empatar Pero al final No estuvimos A la altura Del clásico Del fútbol Que veníamos desempeñando Y bueno La verdad es que Hay que aprender De esto Y seguir hacia adelante Nos decían los jugadores Que antes era el partido Que tenían muy claro Cómo jugaba la liga Pero en el segundo tiempo Parece que cayeron En lo que la liga querido Sí Tuvimos pérdidas De balón Cuando sabemos De que no podemos Perder pérdidas Y sabemos De lo rápido Que es el ataque De la liga Lo teníamos claro Pero no nos pudimos Aplicar a fondo Y bueno Ahí el resultado Hasta aquí llega el liderato Para ustedes ahora Mientras tengan posibilidad Vamos a seguir luchando Zapriza se caracteriza Por eso Y vamos hacia adelante Gracias a yo América Gustavo Nada más una cosa Felipe Porque habíamos solicitado A tres jugadores De liga deportiva La Juelense Y a tres del Zapriza Pero Ferlin dijo El encargado de prensa De la liga Que solo atendía Marco Ureña Y obviamente Tenemos que respetarlo ¿Verdad? Bueno aquí estamos No está bien ¿Verdad? No está bien ¿Por qué? Se habla cuando se gana Cuando se pierde Cuando se empata No sé qué sucedió Pues si van a usar Salajuela Porque hoy hizo Hoy hizo un gran partido Nos ganó el marcador Y bueno Ahora pensar en En seguir luchando Por ese segundo lugar Porque ya la verdad Desde mi punto de vista Y muy personal Lo digo Yo creo que el primer lugar Ya nos queda muy lejos La diferencia en puntos Es la diferencia que hay Sienten ustedes En un mano a mano Entre la liga y Zapriza O cree que esto Se vería muy parejo En la siguiente lugar No, no, no Los clásicos son diferentes Yo creo que ya Ya se ha demostrado Y no solo con hoy Yo creo que ellos Han ganado aquí Nosotros hemos ganado allá Se han empatado En las dos canchas Es un partido Totalmente diferente Entonces Esto no quiere decir De que Es un evento al final Que lógicamente Nosotros vamos a pelear Hasta el final Por eso Ellos nos tengan ventaja Yo creo que Que ya Cuando hay su secreto Que el campeonato Tiene dos etapas Una que es esta Y la otra Es la de La cuadrangular Igualmente la cuadrangular Ellos pueden quedar eliminados Igualmente nosotros Entonces Esto es así Ahora Pues de este duro golpe Tenemos que levantarnos Rápido Porque tenemos un partido Muy muy complicado El próximo jueves Gracias Michael Lo dejamos también Muy amable Roy Permítame Para conversar Con Roy Miller También Bueno Roy ¿Cómo explicarle Aficionado Lo que pasa hoy Acá en un partido Que a mitad de De tiempo Parecía sumamente parejo Pero que después La liga marca una gran diferencia Sí, sí Duele la forma Como servir de partido Especialmente aquí en casa El primer tiempo Creo que fue intenso Fue para ahí Entre los dos equipos El segundo tiempo Empezó igual Por ahí por momentos Por ahí por momentos Podemos tener control De la pelota Pero bueno Al final Recibimos el tercero Muy rápido Y bueno Ahí creo que Ya era difícil Pero al final Creo que no sé Seguimos luchando No se consiguió Pero bueno Esto sí Creo que esto no ha terminado Ahora Roy La liga vino a hacer un buen partido Gracias Roy Conmigo a los amigos oyentes Y los emocionados ¿Cómo trabajó esa victoria? ¿A dónde subimos esa prisa Para lograr En esa victoria Que a lo mejor tú De esta nueva cita Muy sólida Por cierto De esta sorpresa Sí, buenas tardes La verdad que Nosotros tenemos una esencia Y una idea de juego Y siempre tratamos de proponer De poder desarrollar buen fútbol Y tratar de ganar los partidos Y hoy no fue la excepción Creo que vinimos acá A proponer Y a jugar el fútbol Felicitar a los jugadores Realmente con el gran esfuerzo Que hicieron Y también de tener ese carácter Para poder jugar bien el fútbol En esta cancha Con un gran rival Que tiene muy buenos jugadores Y que tiene muy buen funcionamiento Entonces la verdad Es felicitar a los jugadores Por ese gran esfuerzo Y por el gran partido de visión Hola Andrés Gustavo López Teletica Me gustaría explicar Un poco más a fondo El funcionamiento De la segunda parte De la Juelense Me parece que tácticamente Fue casi perfecto De lo mejor que ha presentado A la Juelense El manejo El manejo táctico Y también muy certero ¿Verdad? Sí La verdad que nosotros Tratamos siempre De poder desarrollar la esencia Pero los rivales Siempre como hablo Los rivales juegan Corren Hacen su trabajo También estudian tácticamente Y a veces Se hacen partidos muy disputados Creo que el primer tiempo Fue un partido de vuelta Con opciones de gol Con cuatro goles Pero bueno Creo que la segunda parte Nosotros tuvimos muchísimo Más sólido A la hora de defender Y realmente atacamos Muy bien Y fuimos contundentes Cuando lo tuvimos que hacer Entonces Creo que Ahí estuvo La diferencia A este partido Bueno don Andrés Andrea Aguilar De Deportes Numentales Digo Quería saber Si usted cree Que con este resultado Ya en primer lugar Está prácticamente definido A favor de la Liga de Procedores A la Juelense Gracias Dime un paso importante Pero Siempre respeto El tema de Que si matemáticamente No lo estamos Esperaremos Hasta que matemáticamente Estemos en primer lugar Creo que estamos En lo alto de la tabla Bien Por todo lo que hemos hecho En el torneo Pero Mientras tanto Nosotros Seguimos trabajando Con nuestra seriedad Con la semana El día a día Que hacemos La exigencia Y hasta que Matemáticamente No lo estemos Vamos a seguir Por ese camino Y estando así Matemáticamente Seguramente No vamos a bajar El renglón Para seguir Haciendo Y enfocado En el partido Que nos toca Siguiente Don Andrés Por acá Andrés González De Teletica Radio Estamos en vivo Buenas tardes Hay resultados En el campeonato nacional Principalmente En clásicos Que pueden marcar El futuro De un equipo Siente que Este resultado Le puede marcar Las aspiraciones De la liga Y los objetivos Que tenía Planteados Al principio De campeonato No La verdad Que Hicimos un gran partido Acá Enfocado En este partido Pero Realmente A lo que viene Creo que Es un paso importante Nuestra confianza Que sigue arriba De que el equipo Ha estado Jugando bastante bien Haciendo las cosas bien Pero creo que No significa nada Porque después Hay que Terminar el torneo Viene el cuadrangular Entonces Realmente creo que Es un paso importante Felicitar a nuestros jugadores Por el gran esfuerzo Pero seguimos De la misma línea De la misma manera De que arrancamos Profesor Profesor Que tal Buenas Buenas tardes Hace prácticamente 50 años Que la liga Le metió Por última vez 5 goles Al zaprisa Es un Buen golpe Anímico Supongo Para ustedes A favor Pero La pregunta sería Cómo Esperar Que Esa motivación Que traen No se caiga Porque si bien Sabemos El campeonato Nuestro A veces No es de De mantener El rendimiento Sino de De golpes Anímicos Que también puede Tener otro equipo En algún otro fecho ¿Verdad? Así que Cómo mantener Ese buen rendimiento Que trae la liga Mira La primera parte Es una parte estadística Que uno no la sabía Que bueno Por la institución Sigamos Y La segunda parte Que me preguntaste Es que Nosotros Enfocados en el día a día En la exigencia Del día a día Como he hablado siempre A pesar de que Vamos a lo alto De la tabla A pesar de que Hemos hecho buenos partidos Nosotros no bajamos La intensidad del trabajo Todo el mundo Tiene que trabajar Todo el mundo se exige Todo el mundo Hay una competitividad interna Muy importante A jugar un jugador A jugar otro Y creo que esa es Para nosotros La clave Como cuerpo técnico Estar encima Y no conformarnos Con lo que tenemos Entonces Los jugadores En la misma línea Y todos estamos En la misma línea Para seguir adelante Buenas tardes Profesor Alejandro Monge De Diario Extra Y Extra TV ¿Cómo vivió usted Este clásico? Toma en cuenta Que le toca ganar Hoy su primer clásico De visita Y con un marcador Tan favorable En lo personal ¿Cómo fue esa vivencia? Muchas gracias No, la verdad que Contento por haber ganado El clásico Contento por nuestra gente La verdad que Yo me siento muy contento Sobre todo por Todo el aficionado de la liga Que esperaba este partido Con ansias Y venir acá Y ganarle Y darle este triunfo A ellos En lo personal Muy lindo Por el ambiente Que genera un clásico La entrada a la cancha Con la cancha llena A pesar de estar de visitante Es un evento deportivo Muy lindo En el fútbol Que te hace sentir Realmente Dentro de la cancha Esas vivencias Del fútbol Que bueno Son a veces Que no No sé si la volvés A repetir alguna vez En situaciones como estas Pero bueno Al final de cuentas Disfrutar De lo que es el fútbol Y disfrutar De nuestro triunfo Hoy acá Así que Pero sobre todo Para todos los liguistas Realmente Va este triunfo ¿Cómo ha manejado La presión Que tenía el equipo En torneos anteriores? ¿Verdad? Vemos otra liga Vemos un equipo Con otra cara O se llevó Con un cartel De desconocido ¿Verdad? Al fútbol ¿Cómo ha manejado Todo eso Para ver Y hacer el equipo Que hoy vivimos En la cancha? Gracias Lo dije De un inicio Uno pone Unas pautas Desde un inicio Y marca una línea Y lo que da Es el trabajo Yo me enfoco mucho En eso Es fútbol Y podés trabajar muy bien Y los resultados A veces no se dan Pero creo que Tenés muchas chances De que trabajando Con seriedad Dedicado a lo que es Mi trabajo Tengo pasión por esto Y realmente Agradecer a los jugadores Por la disposición Que han tenido Desde un inicio Y eso se lo valoro Muchísimo Porque el primer día Que llegué Encontré un grupo De jugadores Con una disposición Increíble Entonces Eso hace que el trabajo Sea mucho más fácil Porque realmente Confiaban en lo que Estamos haciendo Y eso Hoy nos tiene Acá en lo alto De la tabla Buenas tardes Don Andrés Aquí José Parado Yaciqueza.com Don Andrés Hay un detalle Particular En varios de los goles Tal vez En los del segundo tiempo Usted aplica Algo que el Zapriza Venía aplicando Que es mucho toque Y define Esos son los detalles Que usted mismo Ha mencionado Que ha venido trabajando Para evolucionar A una liga A una segunda etapa Como repito Al principio Es eso Es tratar De jugar bien Al fútbol De la esencia Que tenemos De construir el juego De circular bien El balón De crear espacio De poder generar opciones Es lo que se trabaja Pero al final de cuentas Siempre respeto al rival Y el rival juega Entonces Hay a veces Que podés hacer Esos detalles O ese funcionamiento Que uno quiere Pero también Los rivales corren Los rivales te estudian Los rivales Hacen su mayor esfuerzo Y a veces No puedes arrojar El fútbol que uno quiere Pero siempre tratamos De proponer Y de tratar De generar opciones De gol Y bueno Eso es lo que trabajamos Y bueno Gracias a Dios Hoy se nos dio Don Andrés Buenas tardes Diego Bando Para Multinedios Y Tigo Sports El único partido Que ha perdido la liga En el campeonato Fue el clásico En la ida En su casa ¿Era necesario Ganar a Zapriza Para tomar confianza Y si se lo vuelve a topar En el torneo No tener encima Del hecho De no haberle ganado Mira Es un clásico Es un partido importante Pero realmente También sumamos Tres puntos más Que para nosotros ¿No? Importante El paso que dimos Venir a ganar acá Pero no lo vi De esa manera Sinceramente Nosotros pensamos El primer objetivo Es clasificar Y si matemáticamente Lo estábamos Que bueno Y ahora pelear En lo alto de la tabla Entonces El enfoque nuestro Fue de esa manera Sabíamos que íbamos A un partido difícil Un partido disputado Pero realmente Vinimos acá A ganar A proponer Y poder ganar En el partido Y así lo hicimos Y bueno Felicitaciones para los jugadores Que han hecho ese gran esfuerzo Don Andrés Buenos días De Steven Ramírez Dinero deportivo En la semana anterior Le pregunté Que tan importante Era para usted El hecho De que a la escuela Ganara hoy Se convertía En un golpe de autoridad Hoy a ganar De manera contundente Quisiera preguntarle a usted Cuando lo vi ingresar Al camerino Se ponía un abrazo Se ponía un abrazo Muy ofensivo Con Agustín Es de volverle Esa confianza De traerlo acá Y como decía el colega Tal vez con un cartel Desconocido De volverle esa confianza Con un resultado así No, la verdad que Es festejar Un triunfo En un clásico De visitante Como me abracé Con Agustín Me abracé Con todos los jugadores Con toda nuestra gente Con todo nuestro dirigente Con toda la gente Que nos vino acá La parte de utileros Y todo Yo soy de esa manera Felicitarlo Por el gran esfuerzo Que estamos haciendo todos No solo los jugadores Nosotros Sino hay un montón De gente atrás Que trabaja para nosotros Y realmente Eso es valorable A lo mejor No se nota El trabajo de ellos Pero Claro que yo lo comparto Porque Es un trabajo interno Que no se ve Y por eso también Lo disfruto con ellos Buenas tardes don Andrés De un alemán Para Radio Onda Tica Por acá Anota Moya Anota Lassiter Anota Oveña Un bonito problema Tiene zona ofensiva De la Liga Deportiva La Belense Y también Jonathan Mantona Que está ahí esperando También Seguro Creo que Para nosotros Es importantísimo De no depender De un solo jugador Y así ha venido siendo Todo el torneo Entonces estamos muy contentos Con nuestra parte ofensiva Porque todo el mundo Ha participado de los goles Ha hecho los goles Hay un compañerismo impresionante Dentro de la cancha Fuera de la cancha Y va a ser un equipo Nosotros La esencia nuestra A pesar de tratar de proponer Es jugar en equipo Y siempre pido esa parte Que todos nos apoyemos Que todos corran Que todos se comprometan Y que todos Y que todos Hacen el compañero Y eso es lo que hace Este equipo Y esperemos Seguir haciéndolo siempre Buenas Don Andrés ¿Qué tal? Esteban de Fútbol.cr Fútbol Costa Rica Don Andrés Fue una semana típica Para la Liga Deportiva La semana anterior Nos dijeron Que solo una vez Y va a haber Atención para la prensa Ese alejamiento Ese separación Ese silencio Antes del clásico ¿Qué tanto Quitó presión Del clásico como tal Y qué le permitió Trabajar Porque el resultado Es obvio Pero no es de no hablar Porque otra semana No hemos hablado Y no pasa nada Lo que pasa es que Es el clásico Pero siempre En conjunto Con el área deportiva Se toman decisiones En esta semana Que pasó Tomamos esa decisión Porque para nosotros Era lo mejor Para nuestra institución Para nuestro equipo Pero no siempre fue así Entonces No lo tomo de esa manera Si no lo tomo Que siempre buscamos Lo mejor Para nuestro equipo Y así lo hicimos Muchos besos Andrés Fayan Arias La agenda CERB Le quería preguntar Golearon en Heredia Golearon hoy en Tivás Perdón Golearon en Cartago Ganderon en Heredia Y hoy golear en Tivás ¿Acepta la Juela Abiertamente El manto equipo favorito Al título de este campeonato? Mira Quedan todavía Seis jornadas Por disfrutar Estamos haciendo las cosas bien Siguiendo Trabajando por la misma línea Y enfocado en esa parte Ahora para nosotros Lo más importante Es el partido de Grecia Y no miro más allá Y no miro más allá Me enfoco En lo más importante Que es el partido siguiente Entonces ahora Recuperar todos Nuestros jugadores Tratar de tener Todos los jugadores En óptimas condiciones A pesar de que Sabemos que tenemos Seis jugadores En selecciones Pero de igual manera Confío mucho En nuestro plantel Porque realmente Así ha pasado en el torneo Que le han tocado participar Y lo han hecho muy bien Entonces confiamos En la gente Que ha tenido A lo mejor menos participación Y que le puede tocar Jugar el día Viernes con Grecia Yo le quería contar Sobre eso Don Andrés Creo que son Siete o ocho Porque también Junior Díaz Acumuló tarjetas amarillas ¿Verdad? ¿Cómo Planificar ese juego Con tantas bajas En enfrentar al equipo de Grecia? Con los jugadores Que tenemos en el plantel Y seguramente Tendremos que llevar Gente joven Que le podemos Dar la oportunidad Que también es parte Del proyecto De nuestra institución De tratar de darle Oportunidad a los jóvenes No le ha tocado mucho Pero bueno Realmente ahora Seguramente Va a haber oportunidades Por eso voy a ver La veinte Voy a ver la diecisiete Estoy en todo Voy a ver la quince Veo todos los juegos Y tratar de buscar El jugador Juvenil Que realmente Nos pueda aportar Para el primer equipo Por eso estamos Al pendiente de todo Y con la gente Que tenemos Seguramente afrontaremos El partido que viene ¿Alguna otra consulta más? Gracias Nada más Les hacemos extensivo La aclaración La liga va a atender Hoy a Canzon A mixta Como siempre Libre Ustedes recopieron Su material Durante la semana Que avisaremos Y tendremos Atención Gracias Gracias Ahí estaba el señor Andrés Carevic Después del compromiso La verdad Muy puntual Muy clarito Muy sereno Muy tranquilo Sin tirar las campanas Al viento A pesar de una victoria Que tiene matices Muy contundentes De la Liga Deportiva La Polense El señor Carevic Bastante centrado Y muy metido En que La victoria es grande Pero no quiere ver Más allá De lo que esta victoria Puede significar Para mantener A su nómina Y justamente Su pensamiento ahí Lo único que Lamentablemente No se dio De forma Aunque reglamentariamente La liga solo tiene La obligación De mandar un jugador A la zona mixta Después del juego Los equipos Tienen que entender Que las entrevistas Que hacen Por ejemplo Gustavo y Felipe No son para nosotros Son para ustedes El televidente Y bueno La liga ganó muy bien hoy Habría sido interesante Escuchar a varios De esos protagonistas Del partido Que sin duda Fueron figura En Liga Deportiva La Juelense Pero el señor Ferlin Fuentes Jefe de prensa De Liga Deportiva La Juelense No lo permitió Una lástima Porque repetimos Una vez más Y a veces creo Que esto No queda claro Las declaraciones De un protagonista De un partido Como este No son para nosotros Son para usted Que está viendo El partido Que quiere escuchar A Marco Ureña Que quiere escuchar A Ariel Lassiter Que quiere escuchar A Jonathan Moya Que quiere escuchar A Alex López A los protagonistas Por ejemplo Hoy de la liga Que tuvieron una actuación Muy destacada En el partido Justamente vamos Al resumen Para revivir Todos esos momentos De esta victoria De la liga 5 a 2 en Tibás Vaya que fue Una victoria Contundente De la liga Hablábamos Antes del partido La liga tenía hoy Para confirmar El liderato Pero ante todo Dar un golpe Que era importante Hacerlo ganando Pero la liga No solo Básicamente Confirma el liderato Da un golpe Sino que lo hace De manera devastadora A un rival Que claramente Se Se está constituyendo En el rival Más próximo Esto al menos En la parte matemática Aquí vemos ya Los goles De la primera parte De un primer tiempo Frenético Lleno de alternativas La liga La liga entiende Su juego La liga sabe Que la velocidad Es importante Y cada vez Que Zapriza Erró En El control de pelota Y en la transición Del balón La liga Enciende los motores Y sale como un rayo Y ojo Zapriza tuvo Sus alternativas Zapriza también Fue ofensivo Zapriza también Buscó la portería Pero en temas De contundencia La liga fue mucho mal Vean este pase Aquí la secuencia De pases De liga deportiva La juliense La apariencia Fueron 15 El servicio Es formidable Para un Lassiter Que define Ante un portero También inseguro Porque ya Aarón Cruz En el partido Daba señas De inseguridad Claro Esto no le quita Para nada El mérito A la definición De Lassiter Porque Lassiter Perfila muy bien Y vean Dónde las pone Perfecta A la base del poste Para que no tenga oportunidad Aarón Cruz Que no llegó a cerrar Aparte que la liga Define bien Los jugadores de la liga Definen con prontitud Que también eso Evita que haya Alguna capacidad De reacción Por parte Del rival Ahí estaba El 3x2 Zapriza siguió Con el tema De su ataque Con táctica fija Con remate De afuera Pero No le alcanzó Y otra vez Aparece la velocidad La de Moya El pase de Moya Es simplemente Extraordinario Se la da como Con la mano A López Que la perfila Muy bien Que la baja Muy bien Y se le da Al Assiter Que el Assiter Remata de seguido Así no le da oportunidad A Blanco de abarrerse Y a un cruz De achicarle La jugada Del contragolpe Y la secuencia De pases Es formidable Aquí ya vemos La definición El pase de López Alex López Que en este tipo De jugadas Entrega Servicios Muy bien perfilados Simplemente Para que sus compañeros Definan Y eso lo van a ver Más adelante Lo hizo con Moya En el primer gol Que le dio la pelota Justo ahí Para que Moya De cabeza marcada Y lo hizo en este Con la Siter Una llegada de Barrantes Jugada que pedía Quizás un centro Retrazado Barrantes Dentro de toda esa Desesperación Que empezó a Asumirse El Zapriza Hace muy buena La jugada Pero es el que Quiere definirla Y tiene muy poco Angulo Saca un disparo Que se va Muy desviado Otra más Mariano Esta es de Bolaños O que Zapriza Si lo intentó Y encontró rutas Para llegar a la portería De la liga Pero En términos de eficiencia En términos de definición La liga fue suprema Hoy en la cancha De Tibás Ya van a ver Ustedes el contragolpe De la liga Una vez más Con tanta claridad Este relevo Es espectacular Y aquí va a llegar La jugada del gol Vean a López López Parecía que se la quería Parecía que la jugada Le mandaba un pase Al ácido Que venía destapado Pero ya López Tenía otra Vista Que quizás No se antojaba Se antojaba lógica Pero La firma En forma extraordinaria Ureña Porque Lásiter Va destapado Parecía que era Con Lásiter El gran pase Para Marco Ureña Que estaba entre los dos Zagueros Que no sabían A quién A quién marcar El pase extraordinario Y la definición De Ureña Es pronta Evitando que Aarón Cruz Pueda intervenir Y que pudiera intervenir Cualquier otro protagonista Así llegaba El 5 por 2 Y ya se antojaba Un marcador de escándalo Quizás Sandoval Nos daba el dato Aquí en la vida interna La Liga le había marcado Cinco goles A Zapriza Una vez Zapriza siendo local Pero no En el estadio Ricardo Zapriza Eso ocurrió En el estadio nacional En el año 70 El 27 de septiembre De 70 Ese día El marcador quedó igual 5-2 Pero en Tibás Nunca le había marcado La Liga Deportiva La Juelense Cinco Al Zapriza El marcador Se repite 49 años después Aquí algunas de las Llegadas por parte Del equipo Tibaseño Ya con un poco más De empuje Que otra cosa Y el daño también De la derrota Y de las expulsiones Que eso ya tendrá Gramos su detalle Porque recuerden Que Zapriza Aparte de los dos Expulsados Tiene tres Convocados A selección nacional Que no podrá contar Con ellos Para el juego Con Quijaral Y Herediano El próximo ser Acuabar de Lanco Con poder tres en uno Barniz Tinte y sellador Presentó El resumen Del segundo tiempo Ya está Walter Centeno En conferencia de prensa Escuchamos al técnico De esa prisa De inmediato Aquí ante los medios Estamos en la conferencia De prensa Con el técnico Walter Centeno Nos indican Por favor Los medios En vivo Iniciamos Walter Buenas tardes Buenas tardes Chinchilla Para Tánica Radio Walter Primero que todo Quizás no haya El mejor panorama Felicidades Por su cumpleaños Gracias Y luego Walter Al final del partido Usted Arriesga un poco ¿Verdad? Saca a Aubrey Mete tres delanteros Quisiera que nos explicara Porque ya lo había dicho En conferencia de prensa Que muy posiblemente En algún momento Lo iba a hacer ¿Qué buscaba el Zapriza En ese momento? Perdón Buenas tardes Nuevamente ¿Cuál era el nombre? ¿Perdón? Carlos Sí, Carlos Buscamos el partido Vamos perdiendo Estábamos En nuestro estadio Con nuestra gente No tengo nada que cuidar Tenemos que Arriesgar Corrimos el riesgo Y Alajuela lo aprovechó Entonces Ya lo había practicado Anteriormente Esto de jugar Con dos delanteros Con dos centros delanteros Y dos abiertos Y No Ahí a veces Las cosas no funcionan Pero Pero lo intentamos Entonces más que todo Tratamos de ir por el partido Pero Alajuela lo hizo Mejor ¿Verdad? Walter Buenas tardes Antony Porras En vivo A través de Colombia Vamos a ver David Ramírez Escupia un jugador Mariano Torres Hace una falta Tremenda Sobre un futbolista El equipo se lleva Cinco en casa Es la peor derrota Que ha tenido Como entrenador Del San Friso O sea Por todos Estos argumentos Que les he dado Antony Yo creo que Voy a hablar con ellos La verdad Para nada Es un secreto Que nos duele perder No queremos perder Y más de la forma Tanto gol Pero hay que asumirla Creo que hay que asumirla Hay que ser Hay que ser consciente De que Alajuela hizo cosas Sumamente importantes Fue Fue Más 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 claro ¿Verdad? Llamámoslo así Más claro En su idea de juego Venían a A hacer su trabajo Lo hicieron bien Le funcionó Y nosotros por ahí No podemos perder la cabeza Pero eso lo hablo A lo interno Con los dos jugadores ¿Verdad? Porque yo no vi Las acciones ¿Verdad? Entonces no puedo hacer Turcha Walter Andrea Aguilar De Deportes Monumental Estamos en vivo Quería conocer La diferencia Ya son de 12 puntos No sé si ustedes Salen por la lucha De ese primer lugar Se enfocan ahora En planificar El cierre del torneo Pensando ya en la clasificación Y no tanto En la punta Bueno Anthony Zapriza siempre va a luchar ¿Verdad? Zapriza Si hay Existen muchos lemas De Zapriza En los cuales No se pueden No se pueden No se pueden No se pueden claudicar Entonces vamos a seguir Sobre esa línea Vamos a Tratar de De primero Buscar Solucionar Muchas cositas Y Y posteriormente Seguir trabajando Y Esperar Ahora nos toca esperar Como fui claro A los jugadores Les dije Ojo Si perdemos Se nos van Si ganamos Acercamos Y seguimos Pero seguimos Yendo segundos Entonces Por ahí yo creo que Tenemos que seguir Seguir creyendo Hoy tuvimos Un 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 partido complicado Y Aceptar todas las cosas ¿Verdad? A partir de ahí Entonces El campeonato Sigue Hay un cierre Y por lo cual Tenemos que seguir trabajando ¿Qué me gusta? Walter Saludos ¿Qué tal? Saludos Walter Se había hablado De la defensa De Zapriza Que tal vez tenía Problemas en salida Quizás se regalaba Mucho la pelota Ahora muy lenta En algún momento Se habló de eso Pero el tercer gol De la liga Hoy yo conté 15, 18 pases Desde que Más entera Notar Los desnudan También en ese sentido Que tal vez No había sido exigido En anteriores ocasiones Yo creo que Por ahí Ya se los hice saber Ese tercer gol Fue Fue totalmente contrario A lo que hemos venido Haciendo en nuestro estadio Un equipo intenso Cuando Cuando no tenemos El balón Presionamos Y La abuela Lo hizo bien Fue un gol De esos Que Pocas veces se ven Entonces Felicitaros a ellos Porque lo hicieron bien Y nosotros ahí Por ahí No tuvimos la intensidad Que Requerida Requerida Cuando estamos haciendo Ese bloque Que a veces hay que hacerlo Y Si no somos intensos Suelen pasar esas cosas Walter Buenas tardes Daniel Jiménez Del periodo Con la nación El haber perdido La final Con San Carlos Lo irregular Que han sido Los resultados En el campeonato nacional En estas últimas fechas Y terminar Con una goleada Como esta En el clásico ¿Usted cree que Si fuera otro entrenador El que está al frente Del Zapriza La afición Del equipo Ya estaría pidiendo Un cambio de banquillo Gracias No sé amigo La verdad que no sé Yo aquí estoy La verdad que yo sé Por donde va la pregunta Pero tranquilo O sea Si hay que buscar Muy responsable Voy a ser yo Nunca voy a quitar La mía culpa Así que tranquilo En este momento El entrenador De Zapriza Soy yo Al que cuando se le agaba Soy yo Cuando se le pierde Puede ser El culpable Soy yo Entonces hablemos De cosas concretas No hablemos De supuestos Cuando no esté aquí Le va a tocar Otra historia A otro entrenador Pero en este momento Aquí estoy Asumió la responsabilidad Yo Así que No pensemos En el futuro Porque no sabemos Qué va a pasar Así que Aterroricemos En el presente Que es lo Lo que pasó hoy Entonces Aquí está Aquí están Los cuestionamientos Aquí está el momento Para ustedes Para cuestionarme Y la afición Yo soy consciente De que De que es una afición Exigente Que no me va a permitir Muchas cosas Y en el cual Si quiero agradecerles A ellos el apoyo Porque si usted puede ver Cuando te meten cinco Todo el mundo se va Hoy no se fue nadie ¿Ok? Entonces eso es No solo el respaldo Para Walter Centeno Sino para Los jugadores ¿Ok? Walter Buenas tardes amigo Keish Gómez Yacín Quezada Punto con mi encuentro deportivo Walter le numeré Seis errores En defensa A su equipo En el segundo ¿En el segundo tiempo? No En el segundo En el partido En el segundo gol Llega también Bueno sí Creo que es el primero O el segundo Llega por un error puntual En defensa Estar brindando Tantas oportunidades A los rivales Para que aprovechen Los errores en defensa Como se trabaja Semanalmente O sea Es algo que usted Regularmente No le ayuda A avanzar Principalmente En otros aspectos Gracias Bueno Buena pregunta Sí Hoy tuvimos allí No solo en defensa Colectivamente ¿Verdad? Siempre hablo colectivamente Porque Ese es un equipo Que juega así Tanto a la hora De ir al ataque Como a la hora De ir a defender Tal vez Fuimos un poco ansiosos ¿Verdad? Y nos mató El nerviosismo De que íbamos De a una jugada Donde teníamos Que retardar De a una jugada Donde tuvimos que Tener un poco Más de calma Y cometíamos Un error Pero eso es parte Del juego Es parte De lo que Te estás jugando A veces Los jugadores Entran mucho más Concentrados Y a tiempo A un mejor Y a veces Suelen pasar Estas cosas Así que En este sistema Estamos Estamos A noventes A todas Esas cosas Y hay que tener Paciencia A los jugadores ¿Verdad? Walter Buenas tardes Para multimedios Dos preguntas Rápidas La primera A esta altura Del campeonato Jugando con Kaká Y jugando Torneo Siente que ya Los jugadores Están cansados O pueden entrar Ya en ese tema De cansancio Y la segunda Siente que tiene Un equipo bipolar Que de la media cancha Hacia adelante Es uno Y la media cancha Hacia atrás Es otro Provoca muchos goles Provoca mucho juego Pero en defensa Sería un poco más déble Bueno La primera pregunta Yo no uso excusas Hoy no Ahora no están cansados ¿Verdad? Se los hice saber Hoy ganó bien a la juela Así que No le quitemos méritos A ellos Ellos lo hicieron bien Ellos nos hicieron En el segundo tiempo Más que todo Lucir mal Y eso es virtud Del equipo ¿Verdad? Entonces Las excusas no valen Existe Solo que El otro equipo Hizo mejor las cosas Y hoy a la juela En el segundo tiempo Lo hizo Entonces La excusa del cansancio Queda para otras personas En este camerino No existen las excusas Y ¿Verdad bipolar? No No Tampoco La verdad que Se lo dije Lo dije durante la semana Tengamos cuidado Si vamos Al ataque Y no terminamos la jugada Hay peligro Y los defensas También Tienen que ser Consecuentes De que Tenían que estar Mucho más Concentrados Y A la juela Lo hizo bien Y Por ahí No puedo No puedo matar A la defensa Ahora No puedo Deciminarle nada Porque Los goles de la juela Fueron buenos En las jugadas Que ellos Interminaron Así que Eso es parte De fútbol Espero Espero que sea La última Que se han equivocado ¿Qué pasa Con los porteros De esa presencia? Bueno Lo hablaré Con Ese tema Con Roger Mora Lo he hablado mucho Porque Él es el encargado Del departamento De porteros Olleto Y No 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 Seguir Enfocados No es momento De matar A nadie No es momento De De ir A una A una persona En cualquier momento Cometemos algún error Y no se trata De eso Si no Se trata De De Como remediar De como levantar Lo más pronto posible Al 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 Individuo En este momento ¿No? Mares Arturo Marco Vargas Carlos del Morado Decía muy atinadamente Que como el 5-2 La gente se mantuvo En sus lugares Sin embargo Yo soy del pensar Que los marcadores Golpean positiva O negativamente Por ejemplo El martes Volvió positivamente Lo de Panamá Y lo de hoy Siendo alguna La gente Le va a golpear bastante En su experiencia Como jugador En alguna ocasión Habló inclusive con la gente de la Ultra Morada Para explicarles un momento que pasaba en Zapriza A un aficionado, ¿cómo le explica a usted Lo que pasó hoy, que para muchos fue un ridículo? Usted no, mantener la calma Yo creo que el aficionado A veces cuando viene al estadio Grita, está en un momento en el que no mantiene La calma, en el que En el que El fanatismo lo lleva A decir cosas y es válido Quiere su derecho Y cuando uno cae así Hay que mantener la calma Porque esto es fútbol En cualquier momento te puede pasar esto Como hacíamos muchos goles En otros partidos Entonces la calma La confianza de los jugadores Yo creo que Ahora este partido Nos cae bien Tenemos dos caminos No aceptar la mía culpa Y seguir trabajando Y seguir perseverando Y seguir cayendo En la personalidad El carácter Porque de un día a otro No pueden ser tan malos jugadores Entonces yo creo que ahí es donde Tienen que nacer el temple Del jugador de esa prisa Absorber la crítica Tratar de Transformarla en positivo ¿Verdad? Y aquí Ahora solo queda Hablar en positivo Porque sabiendo de que Hoy perdimos con nuestra visión Y estamos en deuda en ese aspecto Buenas La pregunta como la enfoca desde el lado de predecibles Aquí todo el mundo es predecible Ya sabemos Cómo juega tal jugador Que en un determinado partido Eso es más claro En otro no tan claro Entonces cuando pierdes Puedes decirlo eso ¿Verdad? Pero Aquí todos los equipos Son predecibles Amigos El fútbol es predecible Siempre Que lo controles Es lo difícil Hoy Nos controlaron Alajuela lo hizo bien Entonces No No tratemos tanto De 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 Buscarle El punto El punto negro Si no Más bien yo creo que Debería de De enfocarte En decir que Alajuela Hoy fue 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 contundente Fue letal Cuando tenía que hacer daño Y lo hizo ¿Verdad? Más allá de De todas las cosas Me imagino que también Nosotros podemos decir Que muchos equipos Ya sabemos cómo juegan ¿Verdad? Lo difícil es hacerle igual Si ya sabemos Que Que tal equipo juega A la defensa Y Estoy diciendo Que juegan a la defensa Que son predecibles Entonces lo difícil Es hacerle goles Hoy Yo creo que Más allá de todo Lo predecible Alajuela fue contundente En las opciones Que tuvo Autocrítica Que es buena Creo que Los ganadores Aprenden más De los momentos difíciles Que de los momentos fáciles Se lo digo sinceramente A mí En particular No me gusta Nunca El halago Yo Del halago No aprendo nada Del halago Aprendo cosas Solo negativas Y De la adversidad Si aprendo Aprendo A que tengo que ser más duro De que tengo que esforzarme más De que Tengo que afrontar este momento Que después de una adversidad Viene algo Algo grande Yo creo que por ahí Los grupos Se hacen más fuertes En la adversidad Y No tan buenos En los elogios Los elogios quedan para otro momento Hasta que ganes Entonces La autocrítica Imagínense que Siempre la tengo Vigente En mi En mi diccionario Y ahí aprendo más Aprendo más Porque me hago más fuerte Porque me cierro más Porque soy más cabezadura Entonces Por ahí yo creo que Siempre es bueno perder Siempre es bueno o no Toda una vida Es bueno perder Porque de De todas las cosas difíciles Es cuando Sale a relucir El carácter La personalidad La perseverancia El orgullo De un sapricista Y en este caso Eso Si me lo preguntas a mi Está intacto Y va a seguir intacto Y no vamos a cambiar Bueno Hasta la próxima La conferencia Gracias Desenteno el técnico Del Zapriza Bastante claro Aparte autocrítico Y reconociendo justamente Las enormes virtudes Que mostró Liga Deportiva Alajuelense Para superarle Con una amplitud De un 5 a 2 Inapelable Vamos a los números A ver que Dicen también los números Después de esta victoria Alajuelense En Goyo Le decimos Sí a todos los futboleros Goyo te presenta Las estadísticas Del segundo tiempo Aquí están los números 2-5 El marcador Repetimos Hace buen rato Es más El Tibás nunca ha ganado La liga Con ese marcador No había marcado El Tibás 5 goles El control de pelota Fue siempre Desde el Zapriza Vean que se redujo Fueron 3 minutos Y un poco más En el primer tiempo Terminaron siendo 2 minutos Y 4 segundos En el Ya la equiparación De todo el partido Zapriza con 10 Disparos a portería 4 de ellos directos 2 terminaron en las redes La liga con una eficiencia Tremenda 12 disparos 10 de ellos Fueron a portería Que recurrió A la intervención Del portero O defensores Y la mitad de ellos Terminaron dentro De las redes Lo que habla De una tremenda Presentación Que hasta en los números Queda avalada Para la liga Deportiva A la Juelense 11 faltas Para el Zapriza 13 para la liga Para hacer un clásico Es muy poco Lo que se ha marcado En este partido 2 rojas En el Zapriza 5 amarillas En el cuadro Zapriza 3 para la liga Zapriza tenía 16 partidos De no perder En el estadio Ricardo Zapriza Y 49 años Tenía la Juelense De no vencer 5 a 2 Al Zapriza En el torneo nacional Recordando Que fue en el estadio nacional En el año de 1970 En Goyo Le decimos Si a todos Los futboleros Goyo te presentó Las estadísticas Del segundo tiempo Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Para que Ramón Luis Méndez Haga su análisis Arbitral Con respecto Al trabajo Hoy de Juan Gabriel Calderón En Ciudad Bueno Aquí está Ramón Luis Méndez Ramón En los clásicos Regularmente Uno Siempre está pendiente Del tema arbitral En este en particular El árbitro No fue tema nunca A pesar de que Si tuvo que intervenir Con Con varias Tarjetas El árbitro Calderón Pero bueno Nos gusta Después de De eso Entender que el arbitraje No tuvo nada que ver Con el partido Y que nadie habló Del arbitraje Después de De este compromiso Así como usted Diferiré conmigo Yo voy a diferir De como usted Claro que fue tema Para mí No, no fue tema antes Hoy no Y durante el partido También No, no Lo que pasa es que A ver No, Ramón Entendeme Lo que te quiero decir Es que por dicha No es tema Nadie ha hablado Del arbitraje El arbitraje No es tema De este partido Lastimosamente No, dichosamente No, lastimosamente Porque se debería Estar hablando Del buen trabajo Que hizo Por eso mismo Ramón Si hubiera sido Un desastre Estaría todo el mundo Comiéndoselo vivo Pero como sale bien El trabajo es bueno Si el trabajo es bueno No se habla A veces si el trabajo Es malo Se habla Por dicha El trabajo fue tan bueno Que no es tema de discusión Por decisiones del partido Pero yo creo que eso Es una mala costumbre Que hay que erradicar Es una mala costumbre Que hay que erradicar Deberían de haberse En la conferencia De prensa Debieron De haber Visto la labor Del árbitro Y también Aceptar que fue Bastante buena No, excelente Porque ahí le tengo Un par de cositas Pero vamos de una vez A las tomas Para ver a que me refiero A este trabajo De Juan Gabriel Calderón Que definitivamente Sus asistentes También fueron Parte importante Nos vamos A las acciones El trabajo El equipo Es esencial Hubo tres acciones De gol Que perfectamente Pudo haber Habido polémica Pero sus compañeros Estuvieron muy acertados Muy atinados En situaciones Que ve aquí Ahí pedían Fue de fuego Los jugadores Hay una Insuficiente Marca A la hora De salir Y lo dejan Totalmente Ahí esta es otra Jugada Muy al hilo En donde Definitivo También hay que Resaltar la labor De los árbitros Resistentes Que son un factor Importantísimo Si no preguntes Lo va a Pedro Navarro Luego las acciones Ya vienen Estas Que aquí no hay Absolutamente nada Manejó también El juego Que hasta en estos momentos Se vio bien El árbitro Porque fueron jugadas Bastante complicadas No mostró Ninguna tarjeta Porque no había Que mostrarla Simple y sencillamente Llegó en una muy buena mañana Y se demuestra Que los árbitros Pueden hacer Las cosas bien Esta acción También Muy bien sancionada Los reclamos No los permitió Se le fue probablemente Para mí Una acción Ahí de expulsión A Junior Díaz Esta es una acción Que no la vio Considero que la Se le pasó Pero lo demás Estuvo siempre cerca De la jugada Llegó atento A lo que estaba Corrió Se desplazó Y no Repito Los reclamos No No los dejó Ahí Joan Venegas Reclama una acción De una falta El jugador Está caliente Pero eso no le dicen Esta es la acción De Junior Díaz Que estando amonestado Debió haber sido Expulsado Por doble tarjeta Y que El árbitro No haya sacado Una tarjeta amarilla Que un jugador Consideraba quizás No le da derecho Al jugador Reclamar Para nada Para nada Ese reglamento Lo tiene Y lo hizo dos veces ¿Verdad? Si claro No se dejó Medientar No se dejó Impresionar Como en este caso Donde le golpean El piso Le cometieron una falta Pero también Aquí No hay absolutamente nada No sé por qué No molestó No sé por qué No molestó Porque la acción Es totalmente Y viene esta Viene esta acción Ojo el movimiento De David Ramírez En donde Ahí Esta es la de Mariano Esta es la de Mariano Perdón Esta es la expulsión De Mariano Que definitivamente Dijo expulsado Una acción Totalmente injustificada En donde literalmente Barre Con su piema izquierda Luego viene ya Las situaciones De David Ramírez De David Ramírez En donde David Ramírez Ojo el gesto Él hace el gesto Y aquí Lanza el estúpido Que hay que aclarar Que lo pegue o no La acción Tiene que ser sancionada Es como golpear O intentar golpear Con tarjeta roja Con tarjeta roja directa Ese es el segundo error Que cometió La de Junior Díaz Y esta Que esto no es De tarjeta amarilla Esto es de roja directa Gabletica presentó El análisis arbitral Ahora con 70 canales En HD gratis Al contratar Tus packs de 50 y 100 megas Llama a 1177 Y envíe el modo HD Con Gabletica Buenas jugadas En la tecnología Que queremos analizar Por ejemplo esta El cambio de juego De Miller Vean ustedes Esto en la primera parte Ese recorrido Que genera Blanco 71 metros Entra Y Venegas Estaba En un mano a mano Pero vean que bien Que en defensa A pesar del espacio Que le marca Venegas A su rival Ahí Lo incomodan a Venegas Y logra evitarse La posibilidad del gol El gol de Moña Vemos ustedes Aquí hay una recuperación De pelota La pelota abierta Venece es muy bien Porque ya vio el espacio Disponible para su compañero Alex López Y sin pensarlo dos veces Entrega el balón Vean a Moña Todo el mundo viviendo La pelota Y nadie está referenciando A Moña Que aparece muy bien Para marcar El gol El pase de López Es extraordinario El gol de Ramírez Como se desmarca Ramírez En un palmo De cancha Casi pega en la cabeza Los dos Y Ramírez le gana El duelo a Ordain Para esa anotación El gol de Cuero A pesar de que Zapriza logra Acerrar muy bien Vean ustedes Cuantos hombres Tienen Zapriza Ubicados En defensa Bastante bien Localizada La circunstancia Pero el remate Sorpresivo 95 km por hora Y la mala intervención De Aaron Cruz Para este gol De Cuero Que se avivó Y sin pensar Dos veces Que saca La oportunidad Vean lo de Leal En el mano a mano Que se va Hacia adelante Después se frena Leal Lo que provoca Es la atracción De tres jugadores De la liga Y Ramírez Y Ramírez simplemente Se queda esperando Para rematar Le ofrece una alternativa El gol De la liga En contragolpe Esta es la jugada Del tercer tanto Vean cuantos hombres Tocan la pelota Vean la secuencia La liga Que demuestra Que aparte del vértigo Y la explosión Que ofrece En sus llegadas También tiene Esta susceptibilidad Con la pelota Que tal vez No es lo más regular Que la liga ofrece Pero hoy La saca a reducir Evidentemente Hay toques también De balón En zonas Donde quizás No hay un mayor Nivel de influencia Pero lo que hace La liga Con esta secuencia De pases Que fueron en total 21 Es invitar A Zapriza a salir Ahí está la liga Con paciencia Sin apuro Invita A Zapriza a salir Aquí ya viene Ordain Que va a hacer Este giro Tratando de encontrar La liga El espacio justo Para meter la pelota De manera correcta Y aquí Encontró Este espacio Ahí Junior Lassiter Vean a Lassiter En su movimiento Porque Lassiter Será el protagonista Como Se trajo un defensa Lo dejó en media cancha Y él si continuó Y después El gran pase de Meneses Para que Lassiter Consiguiera el gol Hay gran virtud Después la salida rápida De la liga Aquí si lanzan Con mucha agresividad El movimiento de Moya Que sin ver demasiado Ya sabía que López Esos movimientos También se Se generan Con mucha repetición Ya sabía que López Venía por el centro López le da un gran pase A Lassiter Que de seguido Logra afirmar Y el contragolpe También De la liga 70 metros Vean a Ureña Donde va Este es López El que va 70 metros Corre López Ureña Ataque el espacio Vean La conformación Defensiva de la liga Parecía lo lógico Entregarse a Lassiter Pero no López tenía otra Visión Y se la dio Ureña Para afirmar La verdad Un manual De jugar fútbol En transición Con velocidad Con agresividad Ha mostrado hoy La liga En Tibás Entonces Los marcadores Son los siguientes Por ahora Ganó ayer Pérez Celedón 2 a 1 El equipo del Santos La liga Sentencia al liderato Y manda un golpe De autoridad tremendo Hoy Ganando a la El Zapriza 2-5 Universitario Se abandona No sabemos Si transitoriamente O no El último lugar Ganando a la Grecia Y de paso Se le acercó a Grecia Y Mon juega Contra Guadalupe A las 3 y 5 A las 5 será Este gran partido Entre diario Cartagena Lo tendremos aquí En Teletica A las 4 ya estaremos Con el resumen Y también a las 5 juegan San Carlos Y el equipo De Jica Vemos lo que pasó Entre los universitarios Y el equipo De Grecia Que terminó siendo Duelo directo Por esos últimos Sitios del campeonato Aquí están algunas De las alternativas Del partido Y que Encontraría goles En el primer tiempo Y que Básicamente Sentencería En el compromiso El primer gol Será para Grecia Y el equipo Visitante Va a golpear Primero Y será Harry Rojas El que consiga El gol Hay una falta El penalti Rojas Lograba conseguir El gol Al minuto 14 Así Sobrevió Grecia El primer tiempo Y ya para El segundo El cuadro local Bueno En el minuto 47 En realidad Tiempo de reposición Va a llegar El gol De Levantar Ahí está Se jugaban Dos minutos Sobre la hora Y Pedro Báez Marca Si la pelota Va al poste Nadie Tenía Marca Sobre Pedro Y Pedro Dice gracias Y marca Y en el segundo tiempo Y al minuto 58 Veremos como Anthony Contreras Marcará su quinto gol Del torneo Para dar la victoria A los vegetales Aquí Harry Rojas Muy cerca Estuvo de marcar Esta pelota sale Por poquito Y Anthony Contreras Se encarga De este Anticipa La saga de Grecia Y al 58 Marca El 2 a 1 Final Del partido Aquí está La buena habilitación Y el gol Que ya observamos Entonces La tabla de posiciones Está así El líder indiscutible Y que hoy Evidentemente Ratifica su condición Es La liga 12 puntos De diferencia Con respecto Al Zapriza Zapriza todavía Tiene 21 puntos Por jugar La matemática Le asiste al Zapriza Pero Está muy complicado Que la liga suelte Ese primer sitio Parece que ya La liga hoy Firmó el primer lugar Y aparte Con la victoria También Hay otras cosas Que sumó Zapriza entonces Tiene 27 Se queda ahí Santos se queda en 23 Y entonces Vienen otros escenarios Herediano o Cartaginés Podría llegar a 25 Y acercarse Al Zapriza Y pasar al Santos Dependiendo de Cómo quede el resultado Porque recuerden Que vengan entre sí Lo mismo le pasa A San Carlos A Jicaral Pueden llegar A 25 puntos O llegar a 23 O algunos pinchar Porque Jicaral También tiene 22 puntos Guadalupe También se puede acercar Tiene Partido pendiente 18 puntos Igual que Los Guerreros del Sur Solo que Los Guerreros Si tienen ya El partido jugado Se quedan en 18 Y ahora ven Lo que pasa aquí Grecia Tiene 14 puntos Universitario Se acerca A un punto Es un décimo Con 13 Y Limón Tiene partido pendiente Habrá que sumar Para el equipo limonense Si quiere abandonar Ese último lugar No podrá hacerlo Con el empate Por el gol Diferencia En el goleo Hay nuevos protagonistas Franza Mora Jugará más tarde Tiene 10 Llega un is no Hugo Se queda en 10 Ariel Lassiter Tiene 9 Lassiter va a la selección A partir de mañana 9 goles 9 goles Para el joven Delantero Alajuelense Venega No marcó Rodríguez Podría jugar Más tarde Y también Podría jugar Más tarde Álvaro Saur Nos retiramos Gracias a ustedes Por acompañarnos Esperamos que el servicio Que les hemos dado Del clásico Haya sido de su gusto A las 4 Volvemos Con Cristian Tandavalli Y también con Ramón Para ver un poquito La fecha Y perfilar Lo que será Un gran partido A las 5 de la tarde Entre El Lleano Y El Carcelino Nos retiramos Provecho para quienes van a almorzar Y nos vemos A las 4 Somos El canal De Costa Rica Teletica Siempre con usted